1996. Chico. No podíamos parar de reír. 1996. Corazones en la Atlántida 1. Cuando ingresé en la Universidad de Maine en 1966, la ranchera que heredé de mi hermano, conservaba aún un adhesivo de la campaña electoral de Barry Goldwater, ajado y desbairó, pero claramente legible a UH y con acento 2 o 4 USA. Cuando dejé el apellido del candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 1964, Goldwater, se traduciría literalmente como agua de oro, u oro agua. De ahí el uso de una fórmula química, a oro, Gold Universidad en 1970, no tenía coche. Si tenía, en cambio, barba, una melena hasta los hombros y una mochila con una pegatina que rezaba Richard Nixon es un criminal de guerra. En la insignia que llevaba prendida en el cuello de la cazadora vaquera, se leía «No soy un hijo afortunado». El paso por la facultad es siempre un período de cambio, supongo, la última gran convulsión de la pubertad, pero duro que en otras épocas haya habido cambios de igual magnitud que aquellos que experimentaron los estudiantes llegados a los campus a finales de los años 60. Ahora, la mayoría de nosotros, no habla mucho de aquellos años, y no porque los hayamos olvidado, sino porque se ha perdido el lenguaje mediante el cual nos comunicábamos por aquel entonces. Cuando trato de hablar sobre la década de los 60, incluso cuando trato de pensar en ella, siempre sucumbo al horror y la hilaridad. Veo pantalones de pata de LH y con acento 2 o agua, 4, como parte del lema de la campaña. En el deltefante y zapatos con la suela más estrecha en el tacón que en la puntera. Huelo a María y Pachulí, a incienso y caramelos de menta. Y oigo a Donovan Leitch cantar su dulce y estúpida canción sobre la Atlántida. El continente desapareció, cuya letra todavía encuentro, profunda a altas horas de la noche, cuando no logró conciliar el sueño. A medida que cumplo años, más me cuesta pasar por alto la estupidez de esa canción, y centrarme en su dulzura. Debo recordarme que por aquel entonces éramos más chicos, lo bastante chicos, para vivir nuestras alegres vidas debajo de setas, creyendo que eran árboles, la protección contra el cielo protector. Me consta que estas palabras, carecen de verdadero sentido, pero no puedo hacerlo mejor salve, Atlántida. Dos en el último año de carrera, abandoné la residencia de estudiantes, y me instalé en el S.D. Acres, un grupo de ruinosos bungalows situado a la orilla del río Stichwater. Pero en 1966, recién llegado a la universidad, viví en el Chamberlain High, que formaba parte de un complejo de tres residencias Chamberlain Hombres, Quinombres, y Franklin Mujeres. Había asimismo un comedor, el Old Jockey Commons, que se hallaba a cierta distancia de las residencias, no muy lejos, quizás sólo a unos doscientos metros, pero el camino, se hacía interminable en las noches de invierno, cuando arreciaba el viento y las temperaturas, bajaban de cero grados. Tan lejos parecía el Old Jockey que, se lo conocía como el Palacio de las Grandes Llanuras. Durante mi etapa universitaria aprendí mucho, en las aulas donde menos. Aprendí a besar a una chica, y ponerme un condón al mismo tiempo, una práctica necesaria, pero a veces pasada por alto, a beberme medio litro de cerveza de un trago sin vomitar, a ganar un dinero extra en mi tiempo libre, escribiendo los trabajos semestrales a compañeros en mejor situación económica que yo, como era el caso de la mayoría de ellos. A no apoyar al Partido Republicano pese a descender de una familia en la que esa era la tradición desde hacía muchas generaciones. A salir a las calles con una pancarta en alto, gritando consignas como uno, dos y tres. En vuestra guerra, no lucharé, tú, presidente. ¿A cuántos has enviado hoy a la muerte? Aprendí que uno, debía intentar colocarse en la dirección del viento cuando lanzaban gases lacrimógenos, y si no era posible, respirar despacio a través de un bañuelo o una bufanda. Aprendí que cuando aparecían las porras, convenía tenderse de costado con las piernas encogidas contra el pecho, y cubrirse con las manos la parte posterior de la cabeza. En Chicago, en 1968, aprendí que la policía, podía molerte a palos por bien que te cubrieras. Pero antes del aprender cualquiera de esas cosas, conocí los placeres y los riegos de los corazones. En otoño de 1966, la tercera planta del Chamberlain Edge alojaba a 32 estudiantes repartidos en 16 habitaciones. En enero de 1967, 19 de esos chicos se habían trasladado, o habían colgado los libros por culpa del juego de los corazones. Se propagó entre nosotros como un virulento brote de gripe. Solo tres de los jóvenes de la tercera planta, creo, fueron por completo inmunes. Uno era mi compañero de habitación, Nathan Openstand. Otro era David de Arborn, alias de Aries, el encargado de planta. El tercero era Stoke Lijones y I, que pronto sería conocido como Rizras entre sus vecinos del Chamberlain Edge. A veces pienso que es de Rizras de quien quiero hablar. A veces pienso que es de Skip Kirk más tarde abordado. Inevitablemente, Capitán Kirk, mi mejor amigo durante esos años. A veces pienso que es de Carroll. A veces creo que en realidad, quiero hablar de los años 60 en sí mismos. Por imposible que siempre me haya parecido. Pero antes de empezar a hablar de cualquier otra cosa, será mejor que explique en qué, consiste el juego de los corazones. En una ocasión Skip dijo que Luis es el bridge de los tontos, y los corazones es el bridge de los tontos de remate. Personalmente no tengo nada que objetar al respecto, pero aquí no es esa la cuestión. Los corazones es un juego divertido, esa es la cuestión, y cuando se juega por dinero, en la tercera planta del Chamberlain, el valor de las apuestas, se establecía normalmente en 5 centavos. El tanto, no tarda en convertirse en una práctica compulsiva. 4 es el número ideal de jugadores. Se reparten todas las cartas, y se juega por basas. Después de repartir, y antes de jugarse la primera basa, cada jugador pasa a su vecino de la izquierda, o la derecha, variándose el orden en cada mano. 3 cartas boca abajo, que debe elegir, antes de mirar las 3 cartas que le han pasado a él. Cada mano asciende a un total de 26 tantos, un tanto por cada carta de corazones y 13 por la dama de picas, que llamábamos la bruja. La partida se da por terminada, cuando uno de los 4 jugadores, supera los 100 tantos. Gana el jugador con menor puntuación. En nuestros maratones, la pasta que debían aflojar los 3 perdedores, venía determinada por la diferencia entre sus puntuaciones, y la del ganador. Sí, por ejemplo, la diferencia entre mi puntuación, y la de Skip, era de 20 tantos al final de la partida. Yo tenía que pagarle un dólar, con arreglo al habitual valor de 5 centavos por tanto. Calderilla, diríamos ahora, pero aquí nos referimos al año 1966. Y un dólar no era precisamente calderilla, para los estudiantes de escasos medios que vivían en la tercera planta del Chamberlain. 3 recuerdo con toda claridad el momento en que se desató la epidemia de corazones, el primer fin de semana de octubre. Me acuerdo porque acababa de concluir la primera tanda de exámenes preliminares, y yo había sobrevivido. Describirlo como supervivencia, no era una exageración en el caso de la mayoría de los muchachos de la tercera planta del Chamberlain. Estábamos en la universidad, gracias a diversas becas. Pestamos en su mayor parte, incluido el mío. Gentileza de la Ley de Defensa de la Educación Nacional y Empleos para Estudiantes. Era como participar en una carrera de bolidos de cartón a bordo de un coche cuyas piezas, se habían unido cola en lugar de clavos. Y si bien nuestras respectivas situaciones variaban ligeramente, dependiendo sobre todo de la habilidad de cada cual a la hora de rellenar formularios, y la diligencia en sus gestiones de nuestros correspondientes orientadores vocacionales del Instituto, para todos existía una ineludible realidad. Dicha realidad se hallaba sintetizada en el pañito que colgaba en la sala común de la tercera planta, donde se desarrollaban nuestros torneos maratonianos de corazones. Había bordado el pañito la madre de Tony de Luca, y se lo entregó a su hijo cuando partió hacia la universidad, diciéndole que lo colocara en algún sitio donde lo viera a diario. Cuando el otoño de 1966 dio paso al invierno, el pañito de la señora de Luca parecía más grande y resplandeciente a cada mano de corazones, a cada aparición de la dama de picas, la bruja, y a cada nueva noche que me acostaba con los libros, sin abrir, los apuntes sin repasar, los trabajos sin hacer. Una, o dos veces, incluso soñé con el 2,5 eso, se leía en el pañito, con enormes guarismos rojos en labor de ganchillo. La señora de Luca conocía bien su significado, y también nosotros. Si uno se alojaba en una residencia corriente, Haclinodunopea A.C. O. Charbournay, podía conservar su plaza en la promoción de 1970 con una media de 1,6. Siempre, y cuando, claro está, papá y mamá pagarán los recibos. Aquella era una universidad estatal, subvencionada con dinero público. Detalle que no debe olvidarse. No hablamos aquí de Harvard o Wagesley. Para los estudiantes que caminaban en la cuerda floja del sistema de financiación mixta de Capréstamo, el 2,5 era la línea trazada en la Tierra. Unas calificaciones inferiores a 2,5, dicho en otras palabras, bajar de una C a una C menos en una escala de la A a la E freguión, y el pequeño bólido de cartón estaba condenado a desarmarse casi con toda seguridad. Estaremos en contacto, nena. ¿Hasta la vista? Como acostumbraba decir Skip Kirk. Yo obtuve buenos resultados en la primera tanda de exámenes preliminares. En especial para un chico casi enfermo de nostalgia en toda mi vida. Solo había estado lejos de casa durante una semana en unas colonias deportivas. De las que regresé, con un esguince de muñeca, y unos extraños hongos entre los dedos de los pies, y bajo los testículos. Tenía cinco asignaturas, y saqué una A en todas, salvo en introducción a la literatura inglesa. En esta conseguí una mi profesor, que más tarde, se divorciaría y acabaría como músico callejero en Stoul Plaza, en el campus de Berkeley, escribió junto a una de mis respuestas. Tu ejemplo de onomatopeya es francamente bueno. Envíe el examen por correo a mis padres. Mi madre me respondió con una postal que al dorso, llevaba escrita fervorosamente una única palabra, «Bravo». Ese recuerdo me causa una entrevista punzada de dolor, una sensación rayana en el sufrimiento físico. Fue, supongo, la última vez que enseñé en casa un examen con una estrella dorada pegada en una esquina. Tras aquella primera tanda de preliminares calculé con satisfacción mi media global hasta el momento, un 3,3. Nunca volví siquiera a acercarme a esa puntuación, y a finales de diciembre comprendí que mis opciones eran en realidad muy sencillas abandonar el juego, y quizás sobrevivir hasta el siguiente semestre con mi precaria ayuda económica intacta, o continuar a la casa de la bruja bajo el pañito de la señora de Lucain, la sala común de la tercera planta hasta Navidad, y luego regresar a Getzfajs para siempre. Conseguiría un empleo en la fábrica textil de Getzfajs. Mi padre había trabajado allí veinte años, justo hasta el accidente que le costó la vista, y me diaría para que me admitieran. A mi madre no le gustaría en absoluto, pero no se opondría si le decía que ese era mi deseo. A la hora de la verdad, siempre era ella la realista de la familia. Por un tiempo le dolería mi fracaso en la universidad, y por un tiempo yo me recomería de culpabilidad, pero los dos lo superaríamos. Al fin y al cabo, quería ser escritor, no un condenado profesor de literatura, y en el fondo, pensaba que sólo los escritores pedantes necesitaban la universidad. Con todo, no deseaba colgar los libros. Se me antojaba un mal comienzo de mi vida adulta. Olía a fracaso, y todas mis reflexiones suitmanianas sobre la conveniencia de que un autor escribiera su obra en contacto con el pueblo, olían a racionalización de ese fracaso. Y aún así, sentía la llamada de, la sala común de la tercera planta, el chasquido de los naipes contra la mesa. Un jugador que preguntaba, si en esa mano, se pasaba hacia la derecha, o hacia la izquierda. Otro que quería saber quién, tenía la jeringa en una mano de corazones se sale siempre con el dos de tréboles. Una carta conocida entre los adictes de la tercera planta como la jeringa. Tenía sueños en los que Ronnie Emma Lenfant, el primer auténtico gilipollas congénito que conocí después de escapar de los fanfarrones del instituto, empezaba a echar picas una detrás de otra, y exclamaba con su aguda voz aflautada, «Ya es hora de ir a la casa de la bruja. Persigamos a la hija de puta. Casi siempre sabemos que nos conviene más, pienso, pero a veces lo que sabemos importa poco en comparación con lo que sentimos. Difícil de creer, pero cierto». 4. Mi compañero de habitación, no jugaba a los corazones. Mi compañero de habitación, no veía sentido a la guerra no declarada de Vietnam. Mi compañero de habitación, escribía a diario a su novia, una estudiante de último curso en el Instituto Wisdom. Si uno ponía un vaso de agua al lado de Nate Openstand, era el agua lo que parecía rebosante de vida. Él y yo ocupábamos la habitación 302, junto a la escalera, frente al apartamento del encargado de planta guarida del siniestro de Arie, y en el extremo del pasillo opuesto a la sala común con sus mesas de juego, sus ceniceros de pie, y su vista del Palacio de las Grandes Llanuras. Nuestro emparejamiento inducía a pensar, a mí, por lo menos, que las más macabras hipótesis del alumnado, acerca de la oficina de alojamiento universitario eran probablemente acertadas. En el cuestionario que había remitido a la oficina de alojamiento en abril de 1966, cuando mi mayor preocupación era, si debía o no invitar a María Socia a comer después del baile de fin de curso del Instituto, había declarado que era afumador. B. Miembro de las Juventudes Republicanas. C. Aspirante a guitarrista folk. B. De Noctámbulo. En su discutible sabiduría, la oficina de alojamiento, me emparejó con Nathé, un dentista en ciernes no fumador, hijo de unos demócratas del condado de Aarostock. El hecho de que Lyndon Johnson perteneciera al Partido Demócrata, no servía a Nathé de consuelo respecto a la presencia de tropas estadounidenses en Vietnam del Sur. B. Yo tenía un póster de un Freibogart sobre la cabecera de la cama. Sobre la suya, Nathé había colgado fotos de su perro y su novia. La chica era una criatura cetrina que vestía el uniforme de majorete del Instituto Wisdom, y empuñaba el bastón como si de una porra se tratase. Se llamaba Cindy. El perro se llamaba Rindy. Tanto la chica como el perro exhibían idénticas sonrisas. Era jodidamente surrealista. El peor defecto de Nathé, por lo que nos atañía a Skip y a mí, era su colección de discos, cuidadosamente colocados por orden alfabético en un estante debajo de Cindy y Rindy, y justo encima de su magnífico toca-disco Solka. Constaba de tres discos de Mitch Miller, Sinalo Newtwick, More Sinalo Newtwick, Mitch Antegan Sinoan and Rian Doter American Folk Favorites, Metrini López, un LP de Dan Martin Dean o Swings Vegas, coma un LP de Jerry y los Passemakers, el primer álbum de los Dave Clark Feeve, posiblemente el peor, y más ruidoso disco de rock jamás grabado, y otros muchos de la misma índole. No los recuerdo todos, y quizá sea mejor así. —Nathé, no, dijo Skip, una noche, poco antes de desencadenarse el furor de los corazones. —¡No, por favor! —¡No, por favor! —¿Qué? —preguntó Naté, sin alzar la vista del escritorio. Daba la impresión de que pasaba todas sus horas de vigilia en clase, o ante el escritorio. A veces lo sorprendía hurgándose la nariz, y limpiándose subrepticiamente la cosecha, tras una minuciosa y completa inspección, bajo el cajón central del escritorio. Era su único vicio, exceptuando, claro está, su pésimo gusto musical. Skip había revisado los discos de Naté, cosa que hacía, sin el menor, recato en todas las habitaciones que visitaba. Tenía la expresión de un médico, examinando una radiografía poco halagüeña, una que revela la existencia de un jugoso, y casi con toda seguridad maligno tumor. Se hallaba de pie entre la cama de Naté, y la mía, luciendo una gorra de béisbol, y una cazadora con las iniciales del instituto, donde había estudiado. Tanto en mis años de universidad como después, rara vez he conocido a un hombre que, me pareciera tan atractivo al estilo puramente americano como el capitán. Skip no parecía consciente de su buena planta, pero tenía que serlo, al menos en parte, o no habría mojado tanto como mojaba. Aquella era una época en la que casi cualquiera mojaba, desde luego, pero incluso para la norma de esos tiempos Skip llevaba mucho ajetreo. No obstante, nada de eso había empezado aún en el otoño de 1966. Aquel otoño, el corazón de Skip, como el mío, pertenecía a los corazones. —Esto es malo, amiguito, dijo Skip con un ligero tono de censura. —Lo siento, pero da pena. Yo estaba sentado a mi escritorio, fumando un pajmay, y buscando el abono del comedor. Siempre andaba perdiendo el jodido abono. —¡Qué da pena! —¿Por qué estás mirando mis discos? —repuso Nate. Tenía abierto ante sí el manual de botánica, y estaba dibujando una hoja de árbol en una lámina de papel milimetrado. En la cabeza, caída hacia atrás, llevaba el casquete azul de alumno de primero. Nate Openstand fue, si no recuerdo mal, el único estudiante novato que se puso aquel ridículo trapo azul, hasta que el desafortunado equipo de fútbol de Maine logró por fin anotar un ensayo. Es decir, una semana antes de acción de Gracias Poco más o menos. Skip siguió examinando el álbum. —Esto es una puta mierda, te lo digo en serio. —No me gusta oírte hablar así. —exclamó Nate, resistiéndose obstinadamente a alzar la vista. Skip sabía que a él no le gustaba que hablara así, y por eso lo hacía. —¿De qué me hablas? —En todo caso. Lamento que mi vocabulario te resulte ofensivo, pero no retiro el comentario. —No puedo. —¿Por qué esto es malo? —Hiere mi sensibilidad. —Joder, si la hiere. —¿Qué? —Nate levantó por fin la vista, apartándola indignado de su hoja de árbol, representada con la misma meticulosidad que un mapa de carreteras de randemese en allí. —¿Qué? —Punto esto. —En la funda del álbum que Skip sostenía, una muchacha de rostro desenfadado y pechos pequeños, y desenfadados marcándose bajo una blusa de cuello marinero, abailaba en la cubierta de un torpedero. Tenía una mano en alto, con la palma abierta, formando una pequeña y desenfadada ola. Adornaba su cabeza una pequeña y desenfadada gorra de marinero. —Me juego algo a que eres el único estudiante universitario del país que se ha traído a la facultad de Anne R.N. —¡No es Inglisna y Blué! —dijo Skip. —Mal hecho, Nate. —Esto debería estar en el desván de tu casa, junto con los pantalones vieneses que seguramente te ponías para acudir a las concentraciones de confraternidad del instituto y las reuniones sociales de la parroquia. Si con aquello de pantalones vieneses se refería a los Zanzabel de Poliéster con una estrafalaria inútil hebilla detrás, mucho me temía que Nate se había traído consigo la mayor parte de su colección. Y que, de hecho, llevaba unos en ese preciso momento. No obstante, guarde silencio. Levanté la fotografía enmarcada de mi propia novia, y descubrí detrás el abono del comedor. —Lo cogí y me lo metí en el bolsillo de los Levy.es. —Ese es un buen disco, repuso Nate con dignidad. —Es un excelente disco. —Tiene. —Suen. —Suen, eh. —repitió Skip, echando el álbum a la cama de Nate. Nunca volvía a dejar en el estante los discos de Nate, porque sabía que los acaba de quicio. —Punto míste a divo y saizipa o y enjoinete naia y vee. —Si esa es tu idea de buena música, recuérdame que no te permita hacerme un jodido chequeo médico en la vida. —¿Estudio para dentista? —No para médico. —Aclaronate entre dientes. Empezaban a sobresalir los tendones de su cuello. —Que yo sepa, Skip Kirk era la única persona del Chamberlain Eye, y quizá de toda la universidad, capaz de encender la aguada sangre de mi compañero de habitación. —Estoy en primera de odontología. —¿Sabes lo que significa la raiz odonto? —Significa diente, Skip. —Significa. —Recuérdame, pues, que no te permita hacerme un jodido empaste en la vida. —¿Por qué has de decir esa palabra una y otra vez? —¿Qué palabra? —preguntó Skip, sabiendo cuál era la palabra en cuestión, pero deseando que Nate la pronunciara. Nate siempre acababa haciéndolo, y cuando por fin se día, invariablemente le subían los colores. —Esa reacción fascinaba a Skip. —De hecho, todo en Nate fascinaba a Skip. En una ocasión el capitán afirmó estar casi convencido de que Nate era un alienígena, teletransportado a la Tierra desde el planeta buen chico. —Jodido, dijo Nate Openstand, y de inmediato el rubor tiñó sus mejillas. —Por un momento, pareció un personaje de Dickens, uno de esos jóvenes serios y formales retratados en los cuentos de voz-guión. —Esa palabra. —Tuve malos modelos de conducta, contestó Skip. —Me horroriza pensar en tu futuro, Nate. —Joder, ¿y si vuelve Polanka? —Nunca has escuchado este disco. —Aseveronate, recuperando el día en R.N. Singsnav y Lue, e insertándolo de nuevo entre Mick Miller y Steyas te vencí sin lobe. —Punto ni putas, ganas que he tenido, dijo Skip. —Venga, vete. Vamos a cenar. —Estoy muerto de hambre. Cogí mi manual de geología. Había un examen el martes siguiente. Skip me lo arrancó de las manos, y lo tiró otra vez sobre el escritorio, tumbando la fotografía de mi novia, que se negaba a follar. Pero, cuando estaba de humor, hacía unas pajas lentas como para morirse de gusto. En cuestión de pajas, nadie supera a las chicas católicas. En el curso de mi vida, he cambiado de opinión sobre muchas cosas, pero a ese respecto me mantengo firme. —¿Por qué has hecho eso? —Pregunte. —No está bien leer en la mesa, respondió Skip. —Ni siquiera cuando se come la porquería del comedor estudiantes. —¿En qué clase de establo te criaste? —A decir verdad, Skip, me crié en el seno de una familia donde se leía en la mesa. —Ya sé que te cuesta admitir que exista otra manera de hacer las cosas aparte de como tú las haces, pero existe. —Mirándome con inesperada gravedad, Skip me agarró de los antebrazos, y dijo al menos no estudies mientras comes. —Vale. —Está bien, contesté, reservándome mentalmente el derecho a estudiar cuando me viniera en gana, o lo considerara necesario. —Si caes en la mala costumbre de comer de cualquier manera, te saldrán úlceras. —Las úlceras mataron a mi viejo. —Siempre comía de cualquier manera. —No podía evitarlo. —Lo siento —dije. —No te preocupes. —Hace ya mucho tiempo. —Y ahora vamos, antes de que nos dejen, sin nuestra jodida ración de atún sorpresa. —¿Vienes, Naté? —Tengo que acabar de dibujar la hoja. —Manda la hoja a la mierda. Si cualquier otra persona le hubiera dicho eso, Naté la habría observado como algo descubierto bajo un tronco podrido, y habría reanudado su trabajo en silencio. En esa ocasión, Naté pensó por un momento, y finalmente se puso en pie, y descolgó la chaqueta con cuidado de la percha de detrás de la puerta, donde siempre la dejaba. Se la puso. Se reacomodó el casquete en la cabeza. Ni siquiera Skip osaba aludir a la obstinada negativa de Naté a abandonar el casquete de novato. Cuando pregunté a Skip dónde había desaparecido el suyo, era nuestro tercer día en la Universidad de Maine, y el día después de conocernos, dijo me limpie el culo con él, y lo lancé a la copa de un árbol. Probablemente no era verdad, pero tampoco llegué a descartarlo por completo. Bajamos ruidosamente por los tres tramos de escalera, y salimos al templado anochecer de octubre. Estudiantes de las tres residencias, iban camino del Old Yorker Commons, donde me ganaba con mi trabajo nueve comidas semanales. Pertenecía al grupo encargado de fregar y secar los platos, al que había ascendido tras una primera etapa en el grupo que, se ocupaba de los cubiertos. Si me comportaba debidamente, pasaría a formar parte del grupo que guardaba la vajilla antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Chamberlain, Kim y Franklin, se alzaban en lo alto de un promontorio. El Palacio de las Grandes Llanuras, se hallaba también en alto, en otro promontorio, y para llegar a él los estudiantes, descendían por calles de cemento hasta el fondo de una hondonara semejante a un largo valle. Confluían en una amplia avenida de ladrillo, y volvían a subir. El Old Yorker era el mayor de los cuatro edificios, y resplandecía en la oscuridad como un transatlántico en el mar. La intersección de las calles de cemento, se conocía como la Carrera de Bennett, si alguna vez, supe el porqué de ese nombre, lo olvidé hace mucho tiempo. Los chicos del Kim y el Chamberlain, utilizaban dos de las calles. Las chicas del Franklin, iban por la tercera. En la confluencia, chicos y chicas confluían también, charlando y riendo y cruzando miradas, con timidez o descaro según los casos. A partir de ahí, ascendían juntos hasta el comedor por la amplia avenida de ladrillo conocida como Paseo Bennett. En sentido contrario, abriéndose paso entre la muchedumbre con la cabeza gacha, y la hermética expresión de costumbre en su cara pálida y adusta, venía esto que le dijo Nesí. Era alto, pero uno difícilmente reparaba en su estatura, porque iba siempre encobrado sobre las muletas. El cabello, de un negro lustroso, sin un solo pelo a la vista mínimamente más claro, le caía en pico sobre la frente, y le ocultaba las orejas. Con algún mechón, suelto cruzando en diagonal ante sus blancas mejillas. Por aquel entonces estaba en pleno apogeo el corte de pelo a lo veable, que para la mayor parte de los chicos, consistía simplemente en peinarse hacia adelante, en lugar de hacia atrás, cubriéndose hacia la frente, y una buena cosecha de granos las más de las veces. Toquejones no estaba para esa clase de pamplinas. Su media melena campaba siempre a su antojo. La encorvadura de su espalda pronto sería permanente, si no lo era ya. Por lo general, mantenía baja la mirada, como si siguiera los arcos de sus muletas. Si por alguna casualidad alzaba la vista, y uno cruzaba con él la mirada, quedaba asombrado por la desbordante inteligencia reflejada en aquellos ojos. Era un Eadcliffe de Nueva Inglaterra, solo que reducido a un mero esqueleto de cintura para abajo. Cuando asistía a clase, normalmente llevaba las piernas enfundadas en aparatos o sarmazones metálicos, ya que si bien, no las tenía por completo paralizadas, solo podía moverlas débilmente, como los tentáculos de un calamar morribundo. En comparación, la mitad superior de su cuerpo, se veía en extremo fornida. La combinación producía un extraño efecto. Soquejones parecía el anuncio de un gimnasio de culturismo en el que el antes, y el después, se hubieran mezclado en un solo cuerpo. Siempre iba a comer en cuanto el hoyo que habría, e incluso cuando habían transcurrido solo tres semanas de curso. Todos sabíamos ya que no lo hacía por su invalidez, sino porque, como Greta Garbo, quería estar solo. «¡Que le ven por el culo!» dijo un día Ronnie Emma Lenfant. Cuando íbamos a desayunar, acababa de saludar a Jones, y Jones se había limitado a seguir su camino, sin dirigirle siquiera un gesto. Sin embargo, todos lo oemos musitar algo entre dientes. Y añadió tuyido de mierda. Así era Ronnie, siempre tan compasivo. Se había criado en el ambiente tabernario de Lisbon Street, en Lewiston, y probablemente a eso se debía su gentileza y su encanto y su joye de vibre, «¿Qué tal, Stoke?» Preguntó Skip aquella noche cuando Jones se acercaba hacia nosotros, impulsándose con las muletas. Stoke iba a todas partes con el mismo ritmo regular y vigoroso, inclinando siempre su torso de Bluto Blutarsky de tal modo que semejaba a un mascarón de Poa, maldiciendo continuamente lo que fuera que le había dejado inservibles las piernas, haciendo continuamente a todo un corte de mangas, clavándote su inteligente mirada, y mandándote a la mierda, diciéndote que te metieras el dedo en el culo, y va a bailaras. No respondió pero levantó la cabeza por un instante, y miró fijamente a Skip. De inmediato dejó caer el mentón, y pasó apresuradamente junto a nosotros. El sudor caía de su cabello enmarañado, y resbalaba por su cara. Entre dientes musitaba risras, 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 como si marcara el paso. O articular así, el deseo de rompernos en pedazos a los demás, a los que caminábamos sin muletas. O quizá lo uno, y lo otro. Cerca de él, uno percibía su olor, el olor acre del sudor, que siempre emanaba, porque se negaba a ir despacio. Ir despacio parecía ofenderle. Pero se notaba algo más. El olor a sudor era penetrante, pero no molestaba. Había, en cambio, cierto tufo de fondo mucho menos agradable. En el instituto, yo practicaba el atletismo en el primer año de universidad, obligado a elegir entre los Pajma y las carreras de relevos. Me quedé con el tabaco, y ya antes, había olido esa peculiar combinación, generalmente cuando un chico con catarro o gripe o faringitis, se obstinaba en correr de todos modos. El único olor parecido a ese es el que desprende el transformador de un tren eléctrico que ha estado en funcionamiento a plena potencia durante demasiado tiempo. Al cabo de un instante, nos dejó atrás toquejones. Poco después apodado Riz Rasporron y E. Malenfant, libre ya a esas horas de los aparatos o armazones de las piernas, y de regreso a la residencia. «¿Eh, qué es eso?» Dijo Naté. Se había detenido y miraba hacia atrás. «Squipillo, nos paramos también a mirar». Me disponía a preguntar a Naté a qué se refería cuando de pronto también yo lo vi. Jones vestía una cazadora vaquera. En la espalda, dibujada aparentemente con rotulador negro y apenas visible en la decreciente claridad de aquel anochecer de principios del otoño, llevaba una forma encerrada en un círculo. «No lo sé», respondió Skip. «Parece una huella de gorrión». El muchacho de las muletas se perdió entre la multitud de estudiantes que se dirigían al comedor universitario para una cena más la noche de un jueves más en un octubre más. La mayoría de los chicos iban recién afeitados. La mayoría de las chicas lucían blusas de cuello redondo. Una luna casi llena proyectaba sobre ellos una lusa naranjada. Faltaban aún dos años para el pleno apogeo de la EAGIPI, y ninguno de nosotros tres tuvo conciencia de que acabábamos de ver por primera vez el símbolo de la paz. 5. El desayuno del sábado era una de las comidas en que me correspondía trabajar en el all-yoke. Era un buen turno, porque el comedor nunca estaba muy currido los sábados por la mañana. Karol Ferber, del grupo encargado de los cubiertos, ocupaba el primer lugar, junto a la cinta transportadora. Yo era el siguiente, y mi tarea consistía en coger los platos cuando las bandejas se desplazaban por la cinta, enjuagarlos, y dejarlos en un carrito. Si el tráfico de bandejas en la cinta era intenso, como solía ocurrir a la hora de la cena entre semana, me limitaba a amontonar los platos en el carrito, tan sucios como llegaran, y los enjuagaba más tarde cuando aflojaba el trabajo. El siguiente en la fila era el chico o la chica responsable de los vasos, que retiraba los vasos y las tazas, y los colocaba en unas rejillas de lavaplatos especiales. El all-yoke no era un mal sitio para trabajar. De vez en cuando algún lumbreras con la sensibilidad de Ronnie E. Malenfant devolvía una salchicha, entra con algún adorno obsceno en una punta, o los copos de avena regresaban con un trozo de servilleta de papel cuidadosamente cortado donde se leía voy a joderte en una ocasión, adherido a la superficie de un tazón de consomé lleno de espeso jugo de carne. Llegó el mensaje socorro, estoy prisionero en una universidad para paletos, y nadie se imaginó las marranadas que son capaces de hacer algunos, platos rebosantes de ketchup, vasos de leche llenos de puré de patatas, verduras masticadas y escupidas. Pero de hecho, no era un mal trabajo, en especial los sábados por la mañana. En determinado momento, miré por encima de Carol que estaba extraordinariamente guapa, para aquella temprana hora de la mañana, y vías toquejones. Se hallaba de espaldas a la ventana y ya que comunicaba el comedor y la cocina, pero a uno, no podían pasarle inadvertidas ni las muletas apoyadas, junto a él contra la mesa ni el extraño, dibujo de su cazadora. Skip tenía razón, aquella forma recorraba la huella de un gorrión casi un año después, oía alguien en televisión describirla como la huella de la gran gallina americana. —¿Sabes qué es eso? —pregunté a Carol, señalando el símbolo. Carol contempló el dibujo por un rato, y finalmente negó con la cabeza. —No. Debería ser alguna broma entre él y sus amigos. —Vaya idea, esto que nunca bromea. —Mira, un pareado —dijo Carol. —Eres poeta, y no te había dado cuenta. —Vamos, Carol, no me tomes el pelo. Cuando terminó nuestro turno, la acompañé a su residencia intentando convencerme de que lo hacía por simple cortesía, de que acompañar a Carol Ferber hasta el Franklin Edge no era en modo alguno una infidelidad para con Ammarie Socie, mi novia de Getzfax, y luego regresé tranquilamente al Chamberlain, preguntándome quién podía saber qué significaba aquella huella de gorrión. Solo ahora caigo en la cuenta de que nunca se me ocurrió interrogar al propio Jones al respecto. —Y cuando llegué a mi planta de la residencia, algo cambió por completo el rumbo de mis pensamientos. Había salido de allí a las seis y media de la mañana, con un ojo abierto y otro cerrado, para ocupar mi puesto detrás de Carol, junto a la cinta transportadora, y durante mi ausencia alguien había embadurnado de espuma de afeitar la puerta de David de Arborn en todo el contorno, el picaporte, y una franja de mayor espesor ante el umbral. En esta capa inferior vi la huella de un pie descalzo, y no pude evitar sonreír. De Arí abre la puerta para ir a las duchas, sin más ropa que un toallacen y da la cintura, y ¡paf! como a pisa de pleno. Todavía sonriente, entré en la habitación 302. Nate escribía sentado ante su escritorio. Observando el modo en que protegía el cuaderno con el brazo, dedujé que aquello era la carta diaria a Cindy. «Alguien ha rociado de espuma de afeitar la puerta de Diarie», dije, encaminándome así a mis estantes para coger el manual de geología. Me proponía ir a la sala común de la tercera planta y estudiar un rato para el examen del martes. Nate trató de poner cara de seriedad y desaprobación, pero tampoco él pudo reprimir una sonrisa. Por aquel entonces, siempre intentaba adoptar una actitud de superioridad moral y nunca lo conseguía plenamente. Supongo que con los años, ha perfeccionado la pose, por desgracia. «¡Tendrías que haberlo oído gritar!» comentó Nate. Lanzó una carcajada, y de inmediato, se llevó el puño a la boca para ahogar cualquier otra inconveniencia. «¡Y a soltar tacos! Por un momento, ha estado a la altura de Skip!» «En cuestión de tacos, creo que nadie está a la altura de Skip!» Nate me miró con el entrecejo fruncido en un gesto de preocupación. «No habrás sido tú, ¿verdad?» «Porque sé que has madrugado. Si hubiera decidido decorar la puerta de Diarie, habría optado por el papel del váter», contesté. «La espuma de afeitar, la uso exclusivamente en mi cara. Soy un estudiante con presupuesto limitado, igual que tú, ¿recuerdas?» Nate abandonó su seño de preocupación, y recuperó su habitual semblante de niño cantor de iglesia. Advertía entonces que sólo llevaba puestos los calzoncillos y el ridículo casquete azul. «Más vale», continuó Nate, «porque David ha dicho que averiguará a quién ha sido, y se encargará de que le impongan un período de prueba disciplinario. Un ppd por embadurnarle de espuma la puerta». «Lo dudó, Nate. Ya sé que suena excesivo, pero tengo la impresión de que hablaba en serio», dijo Nate. «A veces David de Arborn, me trae a la memoria, aquella película sobre un capitán de barco chiflado. Actuaba un Freibogart». «¿Sabes a cuál me refiero?» «Sí, el motín del Caine». «Esa, sí». «¿Y David?» «En fin, hay que reconocerlo. A eso se reduce su misión de encargado de planta, a decidir quién debe someterse a un ppd, y quién no». «En el Reglamento y Código de Conducta de la Universidad, la expulsión era la principal arma, reservada a faltas como el robo, la agresión y la tenencia o consumo de drogas. El período de prueba disciplinario era el segundo castigo en importancia, usado para penalizar faltas tales como tener a una chica en la habitación después del toque de queda. Podía ser incluso motivo de expulsión, aunque hoy en día cueste creerlo, tener bebidas alcohólicas en la habitación, copiar en los exámenes, y plagiar trabajos. Teóricamente cualquiera de estas últimas faltas, podía redundar en expulsión, y a menudo así, era cuando lo sorprendían a uno, copiando en un examen, sobre todo en los exámenes parciales y finales. Pero generalmente se castigaban con un período de prueba disciplinario, que se prolongaba durante un semestre. No me gustaba la idea de que un encargado de planta, tratara de obtener de Garretzen, el prefecto de asuntos disciplinarios, una sanción de esa magnitud por un poco de inocua espuma de aceitar. Pero así era de Arié, un santurrón que hasta la fecha, había insistido en las inspecciones de habitación semanales, y llevaba consigo un pequeño taburete para mirar en los estantes superiores de los treinta y dos armarios que, al parecer, consideraba parte de sus responsabilidades. Probablemente había contraído ese hábito en el Sior Campamento de Instrucción de Oficiales en la Reserva, un curso de formación militar que de Arié adoraba con el mismo fervor con que Nathé, adoraba a Cindy y Rindy. Además, apercibía a los estudiantes. El apercibimiento seguía vigente en la normativa académica, pero su uso había quedado prácticamente restringido al Sior, que no mantenía limpias y ordenadas sus habitaciones. Tras cierto número de apercibimientos, se aplicaba un PPD. En teoría, uno podía ser expulsado de la universidad, perder la prórroga de estudios, ser reclutado, y acabar pegando tiros en Vietnam por haber olvidado repetidamente vaciar la papelera o barrer debajo de la cama. David de Arborn dependía también de una beca, y su trabajo como encargado de planta, también en teoría, no se diferenciaba en nada de mi trabajo en la cocina. Sin embargo, no era esa la teoría de de Arié. De Arié se consideraba superior a los demás, uno de los pocos elegidos, los orgullosos, los magníficos. Procería de la costa, y eso lo explicaba todo, concretamente de Falmouth, donde en 1966 seguían en vigor más de 50 severas leyes referentes a la sueto dominical heredadas de los colonos puritanos. Su familia se había visto envuelta en algún problema. Había caído en desgracia como las familias de los antiguos melodramas. Aún así, de Arié seguía vistiendo como un alumno de un colegio privado de Falmouth, poniéndose chaqueta para asistir a clase, y traje los domingos. Era el polo opuesto de Ronnie M. Alenfant, que juraba como un carretero. Estaba cargado de prejuicios, y poseía una natural aptitud para los números. Cuando ambos se cruzaban en el pasillo, uno veía casi encogerse a de Arié para poner distancia entre él y Ronie, cuyos revueltos rizos rojos caían sobre un rostro que parecía huir de sí mismo, desde la saleriza frente hasta la barbilla casi invisible de tan hundida. Entre la frente y la barbilla se hallaban sus ojos perpetuamente legañosos, y su nariz perpetuamente mocosa. Por no hablar de los labios, tan rojos que parecía llevarlos pintados, con un carmín barato y chillón. De Arié no apreciaba a Ronnie, pero Ronnie no afrontaba sólo su desaprobación. Por lo visto, de Arié no apreciaba a ninguno de los chicos que se encontraban bajo su responsabilidad. Tampoco nosotros sentíamos la menor simpatía por él, y Ronnie lo aborrecía manifiestamente. La antipatía de Skip Kirkaciel incluía cierto grado de desprecio. Skip había estado con De Arié en el Cior al menos hasta noviembre, fecha en que Skip abandonó el curso, y decía que De Arié lo hacía todo mal menos la Mérculos. Skip, que en su último año de secundaria había estado a punto de ser seleccionado para el equipo estatal de béisbol, tenía una explícita queja contra nuestro encargado de planta De Arié. Sostenía a Skip, era incapaz de atrapar una pelota al vuelo. Para Skip, ese era el peor de los pecados. Uno tenía que ser capaz de atrapar una pelota al vuelo, aunque luego no supiera qué hacer con ella. A mí, De Arié me desagradaba tanto como a cualquier otro. Tolero muchos defectos humanos, pero no resisto a los santurrones. Así, y todo, también me inspiraba lástima. Para empezar, De Arié carecía de sentido del humor, y en mi opinión esa es una clase de atrofia tan lamentable como la que padecías toquejones. Por otro lado, dudo que De Arié se apreciara mucho a sí mismo. El pepe de, no llegara siquiera a plantearse, si De Arié no descubre al culpable, dije a Naté. Y en caso de que lo descubra, me cuesta creer que el prefecto Garretzenac se da a imponer semejantes castigo a alguien por rociar de espuma la puerta del encargado de planta. No obstante, De Arié era muy persuasivo cuando se lo proponía. Por más que su familia hubiera caído en desgracia, él conservaba cierto aire de clase alta, y ese era, naturalmente, otro de los motivos de nuestra antipatía hacia él. Trotador, lo llamaba Skip, porque en las sesiones de preparación física del señor, mientras los demás corrían por la periferia del campo de fútbol, él se limitaba a seguirlos a un trote rápido. Con tal de que no hayas sido tú, dijo Naté, y casi me eché a reír. Naté Openstand sentado allí, sin más indumentaria que los calzoncillos y el casquete, con su pecho estrecho de niño, sin vello, y salpicado de pecas. Naté mirándome seriamente por encima de las delicadas costillas de su prominente caja torácica. Naté en el papel de padre. Naté, bajando la voz, añadió, ¿qué es que ha sido Skip? No. Puestos a pensar en alguien de esta planta que pueda encontrar gracioso llenar de espuma la puerta del encargado, diría. Ronnie Malenfant. Exacto, confirmé, apuntando a Naté con un dedo a modo de pistola, y guiñándole el ojo. Te he visto ir hasta el Franklin con esa chica rubia, Carol, comentó Naté. Es guapa. Solo la acompañaba, dije. Naté sonrió como dando a entender que a él no lo engañaba. Quizá tenía razón. Carol me gustaba, desde luego, pero apenas sabía nada de ella, salvo que era de Connecticut. Entre los universitarios que estudiaban y trabajaban, pocos procedían de otros estados. Me encaminé por el pasillo hacia la sala común con el manual de geología bajo el brazo. Ronnie estaba allí, luciendo el casquete con la parte delantera alzada, de modo que semejaba el sombrero de fieltro de un periodista. Sentados a la misma mesa, había otros dos chicos de nuestra planta, Urbrenan y Asler y C. No daba la impresión de que aquel fuera el sábado más apasionante de sus vidas, pero cuando Ronnie me vio, se le iluminó la mirada. —¡Peterrile! —exclamó, precisamente la persona que andaba buscando. —¿Sabes jugar a los corazones? —Sí. —Por suerte, también sé estudiar. —Contesté, y levanté el manual de geología, pensando Jack que probablemente tendría que bajar a la sala de la segunda planta, si de verdad quería aprovechar el tiempo. Porque Ronnie nunca callaba. En apariencia, era incapaz de callar. Ronnie Malenfant era una auténtica cotorra. —Vamos, solo una partida a cien tantos, insistió, tratando de engatusarme. —Jugamos a cinco centavos por tanto, y a estos dos, se les da tan bien el juego como la jodienda a un par de viejos. —Ugh, y Asley esbozaron una estúpida sonrisa, como si acabaran de oír un cumplido. Los insultos de Ronnie eran tan burdes y directos. Resumaban tal causticidad, que la mayoría de la gente, los tomaba a broma, quizá incluso como velados halagos. No eran ni lo uno ni lo otro. Ronnie hacía sus hirientes comentarios con toda intención. —Ronie, tengo un examen el martes, y no me aclaro con ese lío del geosinclinal. —Manda a la mierda el geosinclinal, repuso Ronnie, y Asley se rió disimuladamente. —Te queda todo el día por delante, y todo mañana, y todo el lunes, para dedicarle al geojodido sinclinal. —El lunes tengo clase, y mañana Esquipillo, pensamos ir a Old Poon. —Hay un recital de entrada libre en la iglesia metodista, y queremos. —Déjalo, no sigas, no me hables de esa mierda Folk, y ahorrame un dolor de escroto. —Yo eso me lo paso por el culo, vale. —Oye, vete. —Ronie, ¿en serio? —Vosotros dos no mováis el puto culo de ahí, par de papanatas, advirtió Ronnie Asley y Ugl, lanzándoles una mirada asesina. —Ninguno de los dos rechistó. —Probablemente ambos tenían dieciocho años, como todos los demás, pero cualquiera que haya pasado por la universidad, sabe que cada septiembre, se matriculan muchachos de dieciocho años recién cumplidos, y muy inmaduros, sobre todo en las zonas rurales. —Precisamente eran esos los estudiantes entre los que Ronnie, gozaba de mayor predicamento. —Les imponía respeto. —Les pedía prestados el abono del comedor, los azotaba con la toalla en las duchas, los acusaba de respaldar las ideas de Martin Luther King Ken, según Ronnie, iba a las manifestaciones en su jaguar, los hableaba, y si alguien le pedía fuego, contestaba machacatela hasta que salten chispas, pelele. —A pesar de todo eso, o debido a todo eso, ellos adoraban a Ronnie. —Lo adoraban porque lo encontraba muy... universitario. Ronnie me cogió por el cuello, y trató de llevarme a rastras al pasillo para hablar conmigo en privado. —Yo, que no sentía el menor respeto por él, y si, en cambio, cierta repugnancia por el olor a tigre procedente de sus sobacos, le agarré los dedos, se los doblé hacia atrás, y le aparté la mano. —¡No! ¡No hagas eso, Ronnie! ¡Ay, eh, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Sólo quiero que me acompañes afuera un momento! —¡Y suéltame! ¡Me haces daño! —¡Además, esa es la mano que usó para cascármela, joder! —Le solté la mano preguntándome si se la habría lavado desde la última paja, pero salí con él al pasillo. Allí me cogió de los brazos, y, con sus legañosos ojos muy abiertos, me habló con seriedad. —Esos dos no saben jugar, —susurró con tono confidencial. —Acaban de salir de nuevo, pete, pero les encanta ese juego. —Se pirran por ese juego, ¿sabes? —A mí, a diferencia de ellos, no me gusta, pero sé jugar. —Por otra parte, estoy a dos velas, y esta noche, pasan dos películas de Bogart en el Auditorio Auk. —Si puedo sacarles a estos un par de pavos. —Películas de Bogart. —No será una de ellas el motín del Caine. —Acertaste. —El motín del Caine y el halcón maltés. —Bogí en su máxima expresión, ahí, mirándote, encantó. —Si les saco a esos dos pardillos un par de pavos, podré ir. —Si les saco cuatro, podré invitar a alguna nena del Franklin, y quizá conseguir luego una mamada. —Ese era Ronnie, siempre tan romántico. —Me lo represente por un momento como Sam Spade en el halcón maltés, diciendo a María Storr que se bajara al pilón. —Solo de pensarlo, se me cortó el aliento. —Pero tengo un grave problema. —Vete. —Jugar a los corazones con sólo tres jugadores es arriesgado. —¿Quién se atreve a ir a por todas, sobrando una jodida carta que no conoces? —¿Cómo vais a jugar? —Partida a cien tantos y todos los perdedores pagan al ganador. —Sí. —¿Y si te apuntas? —Te daré la mitad de lo que gane, y te devolveré lo que pierdas. —respondió con una angélica al sonrisa. —¿Y si te gano yo? Ronnie me miró por un momento con expresión de sorpresa y luego, desplegó los labios en una sonrisa aún más amplia. —No en esta vida. —Encanto. —Soy un científico de la baraja. —Consulté la hora en mi reloj y luego, eché un vistazo a Asley y U. —Realmente no parecían grandes rivales, los desdicharos. —Te propongo otra cosa, dije. —Una partida a cien tantos. —Cinco centavos, el tanto. —Nadie devuelve nada. —Jugamos. —Luego me pongo a estudiar. —Y buen fin de semana para todos. —Trato hecho. —Cuando entramos de nuevo en la sala, añadió. —Me caes bien, vete. —Pero los negocios son los negocios. —¿Y esta mañana? —Voy a joderte como... —No te jodió ninguno de esos novios maricas que tenías en el instituto. —En el instituto, no tenía ningún novio marica, respondí. —Casi todos los fines de semana, me iba en autostop a Lewiston para darle por el culo a tu hermana. —Ronnie sonrió, se sentó, cogió el mazo de cartas, y empezó a barajar. —En cuanto al culo de mi hermana, te abribí en el camino, ¿verdad? —Era imposible caer más bajo que el hijo de la señora Malenfant. —Eso era un hecho. —Muchos lo intentaron, pero, por lo que yo sé, nadie lo consiguió. —Seis Ronnie era un fanático de lengua viperina. Tenía una personalidad abyecta, y despedía siempre un asqueroso hedor a hongos. Pero sabía jugar a cartas. Eso he de reconocerlo. —No era el genio que creía ser, al menos en el juego de los corazones, donde la suerte desempeña un papel importante, pero se le daba bien. Cuando se concentraba plenamente, era capaz de recordar todos los naipes jugados hasta el momento, y por eso, supongo, no le gustaban las partidas a tres, con una carta excluida. Sin el inconveniente de la carta sobrante, Ronnie era implacable. —Aún así, las cosas no me fueron mal aquella primera mañana. Cuando Ubre Enán rebasó la barrera de los cien tantos en la partida inicial, yo tenía una puntuación de treinta y tres, contra los veintiocho de Ronnie. Hacía dos o tres años que no jugaba a los corazones. Esa era la primera vez que jugaba por dinero, y veinticinco centavos, se me antojaron un precio barato por tan imprevisto pasatiempo. Esa partida le costó a Slay dos dólares, y cincuenta centavos. El desventurado Hugo tuvo que aboquinar tres con sesenta. Por lo visto, Ronnie había ganado después de todo dinero suficiente, para las entradas al cine de él, y un acompañante. No obstante, la chica en cuestión debería ser una incondicional admiradora de Bogart para hacerle a Ronnie una mamada. O incluso para darle un beso de despedida. Ronnie se hinchó como un cuervo, custodiando los restos de un animal recién atropellado en una carretera. —¿Lo conseguí? —dijo. —Os comparezco a vosotros los perdedores. —¿Pero lo conseguí? —Rilé. —Es como dice esa canción de los Doors. Los hombres no lo saben, pero las niñas lo entienden. —Eres un enfermo, Ronnie —contesté. —Quiero jugar otra —declaró Hugo. —Creo que Peté Barnum tenía razón cada minuto. —Nace uno como Hug. —Quiero recuperar mi dinero. —Bueno —respondió Ronnie, revelando sus dientes sucios en una amplia sonrisa. —Estoy dispuesto a darte por lo menos una oportunidad. Se volvió hacia mí. —¿Y tú qué dices, colega? El manual de geología permanecía olvidado en el sofá, detrás de mí. Deseaba recobrar mis veinticinco centavos, y ganar de paso unos cuantos más, para que tintinearan con los otros en mi bolsillo. Pero, sobre todo, deseaba darle una buena lección a Ronnie E. Malenfant. —Reparte —dije, y luego pronuncié la frase que repetiría un millar de veces en las turbulentas semanas venideras. —En esta mano, se pasa a la izquierda, o a la derecha. —A principio de partida. —Siempre a la derecha. —¡Qué tarado! Ronnie E. soltó una carcajada, se desperezó, y contempló alegremente, como salían los naipes del mazo, y se deslizaban por la mesa. —¡Dios! ¡Me encanta este juego! —Siete. —Aquella segunda partida fue en realidad el inicio de mi adicción. Esta vez no fue Hug, sino Ashley quien aumentó meteóricamente su cuenta hacia el centenar de tantos. Con la entusiasta ayuda de Ronnie E., que no perdía ocasión de endosarle la bruja. A lo largo de la partida, la dama de Vicas me cayó solo dos veces. La primera vez, la aguanté durante cuatro vasas consecutivas pese a que podría habersela colocado a Ashley. Al final, cuando empezaba a pensar que acabaría comiéndomela, Hug ganó una basa, y en la siguiente salió él, en lugar de Ashley, echando diamantes. Debería haber sabido que Jonah tenía cartas de ese palo, que no lo había seguido ni una sola vez desde el comienzo de la mano, pero los Hugs de este mundo no se enteran de casi nada. Por eso, supongo, los Ronnies de este mundo muestran tanto interés en jugar a cartas con ellos. Cerré la basa con la bruja, me tape la nariz con los dedos, y emití un bocinazo dedicado a Hug. —¡Hug! Esa era nuestra peculiar manera de mofarnos allá por los extraños, y ya lejanos años sesenta. —¿Por qué has hecho eso? —me preguntó Ronnies con desdén. —¿Podrías haber dejado fuera de la partida a ese soplapollas? —señaló con el mentón Ashley, que nos miraba con expresión ausente. —Sí, pero no soy tan idiota. Apoyé un dedo en la hoja de puntuaciones. A esas alturas de la partida Ronnies llevaba treinta tantos. Yo, treinta y cuatro. Los otros dos, sumaban cantidades mucho mayores. La cuestión no era quién de las dos víctimas de Ronnies perdía, sino quién de los dos que sabíamos jugar ganaba. Tampoco a mí me importaría ir a ver esas películas de Bougie, sabes, encantó. Ronnies exhibió en una mueca sus objetables dientes. —En ese momento, actuaba para la galería, ya que habíamos atraído una media docena de espectadores, entre ellos Gipnate. —Así es como quieres jugar, ¿eh? —dijo Ronnies. —De acuerdo. —Ábrete de nalgas, tarado. Estás a punto de tomar por el culo. Dos manos después, fui yo quien le dio por el culo a él. —Así, que comenzó la última mano con noventa y ocho tantos, sobrepasó el tope sin tardanza. Los espectadores guardaban un silencio sepulcral, esperando a ver si yo conseguía realmente colocarle seis corazones a Ronnies, el número de tantos en que él debía aumentar su cuenta para que lo venciese por uno de diferencia. —Ronnies empezó bien, echando en todas las basas una carta inferior a la de salida, y evitando así tener que salir él a la siguiente basa. En el juego de los corazones, cuando uno recibía cartas bajas, era prácticamente imbatible. —Riley está listo. Informó al público. —Joder, está a punto de caramelo. —Eso mismo creía yo, pero al menos tenía la dama de picas. —Si lograba endosársela, aún podía ganar. —No sacaría demasiado dinero de Ronnies, pero a los otros, iba a costarles cara la broma más de cinco dólares entre los dos. —Y vería de mudarse el rostro de Ronnies. —Ese era mi mayor deseo ver cómo el regodeo daba. —Pasó a la rabia. —Quería taparle la boca de una vez. —La mano llegó a las tres últimas basas. —Asley echó el seis de corazones. —Uctiró el cinco. —Yo seguí con el tres, y pide desvanecerse la sonrisa de Ronnies cuando echaba el nueve, y asentaba la basa. —Con eso, su ventaja se reducía a sólo tres tantos, y mejor aún, salía él en la siguiente basa. —A mí, me quedaban el ballet de tréboles, y la dama de picas. —Si Ronnies tenía un trébol más bajo, y lo echaba, yo iba a comerme la bruja, y haberme obligado a soportar su autogombo, que sería mordas. —Pero sí. —Salió con el cinco de diamantes. —Ul se mantuvo por debajo, echando el dos de diamantes. —Asley, con una sonrisa de perplejidad que inducía a pensar que no entendía nada, tiró una carta de otro palo. —En la sala reinaba un silencio absoluto. —Sonriente, complete la basa, la basa de Ronnies, echando la dama de picas sobre las otras tres cartas. Se oyó un suspiro general en torno a la mesa, y cuando al se la mirara, vi que la media docena de espectadores se había convertido en casi una docena. David de Arborn, reclinado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, nos observaba con expresión «Señura». —Detrás de, en el pasillo, había alguien más. —Alguien apoyado en un par de muletas. —Supongo que de Arie ya había consultado su sobado manual de normas, reglamento para las residencias de la Universidad de Maine, edición 1966-67. —Y descubierto con honda decepción que ninguna prohibía los juegos de naipes, ni siquiera con apuestas. —Pero su decepción no era nada en comparación con la de Ronnies. —En este mundo hay buenos perdedores. Hay perdedores picajosos, perdedores malhumorados, perdedores desafiantes, perdedores llorones. Y hay también perdedores absolutamente enloquecidos. Ronnies pertenecía a esta última clase. Las mejillas se le tiñeron de rojo en el centro, y casi morado alrededor. —Contrajo la boca de tal modo que quedó reducida a apenas una sombra, y vi tensarse sus mandíbulas cuando se mordió los labios. —¡Vaya! —exclamó Skip. —Mirad quién la ha cagado. —¿Por qué has hecho eso? —prorumpió Ronnies, sin prestar atención ni a Skip, ni a ningún otro de los presentes salvo a mí. —¿Por qué has hecho eso, imbécil de mierda? —La pregunta me desconcertó, y, admitámoslo, su ira me causó un profundo placer. —Verás, dije, según vince Lombardi, ganar no lo es todo, es lo único. —Y ahora, a pagar, Ronnies. —Eres un maricón, repuso. —Eres un jodido marica. —¿Quién ha repartido? —Asley, contesté. —¿Y si tienes intención de llamarme tramposo, dilo a las claras? —Entonces yo daré la vuelta a la mesa, te agarraré antes de que te escapes, y te partiré la cara. —En mi planta nadie, le parte la cara a nadie. Advirtió de Aries con tono enérgico desde la puerta, pero nadie pareció oírlo. Todos estaban pendientes de Ronnies, y de mí. —No te he llamado tramposo. —Sólo he preguntado quién ha repartido, dijo Ronnies. Casi percibía su esfuerzo por controlarse, por tragarse la humillación y sonreír, pero tenía lágrimas de rabia en los ojos grandes y verdes. Aquellos ojos eran el único rasgo de su cara que se salvaba, y bajo los lóbulos de las orejas, las articulaciones de la mandíbula seguían contrayéndose y distendiéndose. —Semejaban dos corazones, gemelos latiendo a ambos lados de su rostro. —Me importa un carajo. —Sólo me has ganado de diez tantos. —Esos son cincuenta centavos. —Ya ves tú qué fortuna. En el instituto, yo no fui un gran deportista como Skip Kirk. Debate y atletismo eran mis únicas actividades extraacadémicas. Y en mi vida, había amenazado a nadie compartirle la cara. Sin embargo, Ronnie parecía un buen comienzo, y sabe Dios que hablaba en serio. Creo que todos se dieron cuenta. Una erupción de adrenalina adolescente, se había producido en la sala. Se olía, casi se paladeaba. Una parte de mí, una gran parte, deseaba que Ronnie me provocara. Una parte de mí, deseaba sacudirle el polvo. Sacudirle de lo lindo. En la mesa, comenzó a aparecer dinero. De Aries se acercó, el ceño aún más marcado, pero no dijo nada. Por lo menos a ese respecto. Preguntó, en cambio, si alguno de los presentes, le había embadurnado la puerta de espuma de afeitar, o sabía quién lo había hecho. Todos nos volvimos a mirarlo, advirtiendo que Stokejones, se había situado en el umbral en cuanto de Aries, entró en la sala. Stokejones permanecía suspendido de las muletas, observándonos con su mirada inteligente. Tras unos instantes de silencio, Stokej dijo, «Seguro que no eres sonámbulo, y lo has hecho tú mismo mientras dormías, David». El chiste fue recibido con carcajadas, y en esta ocasión, le tocó a De Aries sonrojarse. El rubor empezó a asomarle por el cuello, y le subió por las mejillas, y la frente hasta las raíces del cabello cortado a cepillo, el peinado a lo veable, y esas mariconadas, no iban con él. «Vale, más que no vuelva a pasar, ya podéis hacer correr la voz», dijo de Aries, imitando también el abogíe, sin proponérselo. «No pienso permitir a nadie que se burle de mi autoridad». «Va, corta el rollo». Masculló Ronye, que había reunido los naipes, y los barajaba desconsoladamente. En tres aucadas, De Aries se plantó ante Ronye, lo agarró por los hombros de su camisa con el emblema de la Ibiliaque, y tiró de él. Ronye se puso en pie por propia iniciativa para evitar que se le rompiera la camisa. «No tenía muchas camisas de buena calidad. Ni él ni ninguno de nosotros». «¿Qué has dicho, Malenfant?» Ronye miró alrededor, y vio lo que probablemente había visto durante la mayor parte de su vida. «Ni ayuda ni solidaridad. Como de costumbre, estaba solo. Y no sabía por qué. No he dicho nada. «Joder, de Arborn, no seas tan paranoico. Exijo una disculpa», repuso de Aries. «¿Qué?» Ronye forcejeó entre sus manos. «No he dicho nada. ¿Por qué he de pedirte disculpas? Discúlpate de todos modos, y quiero oír verdadero arrepentimiento. Vamos, dejadlo ya, tercios toquejones. Todos. Tendríais que veros. Estupidez elevada la enésima potencia. De Aries lo miro sorprendido. Todos nos sorprendimos, creo, quizá incluso el propio estoque. «David, estás cabreado porque alguien te ha llenado la puerta de espuma», dijo Skip. «En eso te doy la razón. Estoy cabreado. Y te exijo una disculpa, Malenfant. Déjalo estar», insistió Skip. «Ronye solo se ha dejado llevar por el mal genio, porque acaba de perder una partida muy reñida. Él no ha embadurnado la jodida puerta. Observé a Ronye para ver cómo reaccionaba ante la insólita experiencia de que alguien saliera en su defensa, y advertí un revelador, cambio en sus ojos verdes. Casi un estremecimiento. En ese momento, tuve prácticamente la certeza de que había sido Ronye quien había rociado de espuma de afeitar la puerta de De Aries. ¿Quién, si no, era el más firme candidato entre todos mis conocidos? Si De Aries hubiera notado ese ligero palpadeo de culpabilidad, seguramente habría llegado a la misma conclusión que yo. Pero De Aries tenía la mirada fija en Skip, quien a su vez lo miraba a él con serenidad. Transcurridos unos segundos para convencerse de que obraba por propia voluntad, De Aries soltó a Ronye. Ronye se sacudió. Se alizó las arrugas de los hombros, y empezó a rebuscarse en los bolsillos para sacar unas monedas con que pagarme. Lo siento, se disculpó Ronye finalmente. No sé qué, te ha jodido tanto, pero lo siento. ¿No te imaginas cuánto lo siento? Estoy hecho mierda de tanto como lo siento, hasta me duele el culo de lo mucho que lo siento. Contento. De Aries retrocedió un paso. Yo había percibido momentos antes la adrenalina en el ambiente, y sospeché que De Aries percibía con igual claridad la generalizada animalversión que confluía en su persona. Incluso a Slerry C., que parecía el osito gordinflón de una historieta de dibujos animados, miraba a De Aries con manifiesta hostilidad. Se daba allí una situación que el poeta Gary Schneider habría descrito como béisbol bajo un mal karma. De Aries era el encargado de plantas Trique 1. Intentaba dirigir nuestra planta, como si fuera un apéndice de su adorado Sior Strique 2. Y era un vulgar estudiante de segundo en una época en que los estudiantes de segundo, creían que acosar a los de primero, formaba parte de sus obligaciones morales Strique 3. Y de Aries al banquillo. —¡Hace correr la voz de que no voy a tolerar mamarrachadas de instituto en mi planta! —dijo De Aries era su planta, por si alguien lo dudaba aún. Permancía más tieso que una vara con su camiseta de la Universidad de Maine, y su pantalón caqui, su pantalón caqui planchado pese a ser sábado. —¡Esto no es el instituto! ¡Esto es el Chamberlainal de la Universidad de Maine! —¡Vuestros días de bromas pesadas han quedado atrás! —¡Ya es hora de que os comportéis como estudiantes universitarios! —Supongo que mi elección como payaso de la clase en el anuario de 1966 del Instituto de Getzfax estaba justificada. Golpeando los tacones, y llevándome la mano a la sien en un saludo militar al estilo británico, con la palma casi totalmente hacia adelante, contesté a pleno pulmón, a la orden, mi sargento. —Se oyeron risas nerviosas entre los espectadores. Ronnie soltó una ponzoñosa carcajada, y Skip sonrió. Skip miró a De Aries con los hombros encogidos, las cejas enalcadas, y una mano en alto apuntando al cielo. —¡Ves lo que has conseguido! —¡Comará va a entender! —¡Actúa como un gilipollas, y te tratarán como tal! —¡La elocuencia perfecta, creo, es casi siempre muda! De Aries clavó la mirada en Skip, también en silencio. Luego me miró a mí con semblante inexpresivo, casi sin vida, y desee haber reprimido por una vez el impulso a hacerme el gracioso. Pero cuando uno tiene la tendencia innata a hacerse el gracioso, el problema es que el impulso se materializa aun antes de que el cerebro haya puesto la primera marcha. Me figuró que en los tiempos lejanos de los valerosos caballeros andantes más de un bufón de corte, terminaba colgando de los huevos cabeza abajo. En la muerte de Arturo, no se narran esas cosas, pero probablemente así era. A ver, si te ríes ahora, hijo de puta disfrazado de Arlequin. En cualquier caso, comprendí de inmediato que acababa de crearme un enemigo. De Aries dio una marcial, media vuelta casi imbezcable, y salió de, la sala común marcando el paso. Ronnie torció la boca en una mueca que afeo, más aún su cara de por sí fea, la sonrisa del villano en un melodrama. Hizo un gesto obsceno en dirección a la erguida espalda de De Aries. Urenan ahogó una estúpida risita, pero nadie rió realmente. Toquejones había desaparecido, asqueado por lo visto de todos nosotros. Ronnie echó una vivaz mirada alrededor. —¿Y bien? —preguntó. —Yo sigo a vuestra disposición. —Cinco centavos, el tanto, ¿quién quiere jugar? —Yo, respondió Skip. —Y yo también, dije sin lanzar siquiera un vistazo al manual de geología. —A corazones. —preguntó Kirby M. Secklendon. —Con sus dos metros de estatura, era el estudiante más alto de la planta, quizá el más alto del campus, y tenía un rostro alargado y melancólico desabueso. —Claro que quiero jugar. —Una buena elección. —¿Y nosotros? —¿Protestó Ashley? —Eso digo yo. —añadió Hug. —A eso se llamaba masoquismo. —No dais la talla para jugar en esta mesa, contestó Ronnie con un tono que, tratándose de él, podía interpretarse casi como amabilidad. —¿Por qué no organizáis una partida por vuestra cuenta? Ashley y Hug siguieron su consejo. A las cuatro de la tarde todas las mesas de la sala común estaban ocupadas por cuartetos de estudiantes de la tercera planta, modestos becarios que tenían que comprar sus manuales en la sección de viejo de la librería, enfrascados en el juego de los corazones a cinco centavos, el tanto. En nuestra residencia había empezado la temporada de locura. —Ocho. —El sábado por la noche, volvía a tocarme lavar platos en el Old Jockey. Pese a mi naciente interés por Carol Ferber, intenté cambiarle el turno a Brad Witherspoon, Brad tenía que trabajar en la cocina el domingo por la mañana, y madrugar le gustaba tan poco como a Skip, pero se negó. A esas alturas, también él jugaba, y había perdido dos pavos. Estaba desesperado por recuperarlos. Se limitó a mover la cabeza en un gesto de negación, y a echar la carta de picas que tenía en la mano. —¡Vamos a la casa de la bruja! —exclamó, y su voz, sonó extrañamente parecida a la de Ronnie Malenfant. Lo más insidioso de Ronnie, era que la gente con poca personalidad, lo consideraba digno de emulación. Dejé mi asiento en la mesa inicial, donde había pasado la mayor parte del día, y de inmediato ocupó mi lugar un muchacho llamado Kenny Auster. Me había embolsado casi nueve dólares básicamente porque Ronnie se había ido a otra mesa para no ver reducidas sus ganancias por mi causa y debería haber estado contento, pero no lo estaba. Lo importante no era el dinero. Era el juego. Deseaba continuar jugando. —Me alejé desconsoladamente por el pasillo, entré un momento en la habitación, y pregunté a Naté si le apetecía cenar temprano con los ayudantes de cocina. Se limitó a negar con la cabeza, sin apartar la vista de su libro de historia. Cuando la gente, habla del activismo estudiantil en los sesenta, debo recordarme que la mayoría de los universitarios, vivieron aquella temporada de locura del mismo modo que Naté con la cabeza gacha, y la mirada fija en el libro de historia. Mientras la historia, se desarrollaba a un paso de ellos. No quiero decir que Naté, permaneciera por completo ajeno, o por completo entregado a los estudios y al margen de todo. —No, ni mucho menos. —Pero de eso, ya hablaremos más adelante. Me encaminé hacia el palacio de las grandes llanuras, subiéndome la cremallera de la cazadora para protegerme del aire cada vez más frío. Eran las cuatro y cuarto de la tarde. El comedor no se abría al público hasta las cinco, de modo que a aquella hora apenas transitaba nadie por las calles que confluían en la carrera de Bennett. No obstante, si estaba allí estoquejones, encolgados sobre sus muletas, y contemplando pensativamente algo que había en el suelo. No me sorprendió encontrarlo. Los estudiantes con alguna clase de discapacidad física, podían comer una hora antes que el resto. Si no recuerdo mal, ese era el único trato especial que recibían los inválidos. Si uno tenía una tara física, estaba autorizado a comer con los ayudantes de cocina. La negra huella de gorrión que llevaba dibujada en la espalda se veía nitidamente bajo la luz del atardecer. Cuando me acerqué a él, descubrí que miraba la introducción a la sociología. Se le había caído en los gastados ladrillos rojos del paseo Bennett, y buscaba una manera de recuperarlo sin acabar de bruces en el suelo. Empujaba una, y otra vez, el libro con la punta de una muleta. Socket tenía dos, o quizá tres pares distintos de muletas. Aquellas en particular, iban provistas de una serie de abrasadras ascendentes que se ajustaban a los antebrazos. Lo emusitar entre dientes risras, risras mientras desplazaba el libro en vano de un lado a otro. Cuando caminaba impulsándose con las muletas, emitía ese risras con tono resuelto. En las actuales circunstancias, en cambio, reflejaba frustración. Más tarde, cuando conocí mejor a Stoke, no lo llamaré risras. Aunque muchos de los imitadores de Ronnie, lo apodaban así al final del semestre. Quedé fascinado por la gran diversidad de matices que podía entrañar aquel risras. Eso fue antes de averiguar que los navajos, tenían cuarenta maneras diferentes de decir la palabra nube. Eso fue antes de averiguar muchas cosas. En realidad, al oír mis pisadas, volvió la cabeza con tal impetu que casi se desplomó de todos modos. Alargué un brazo para sujetarlo. Stoke se apartó bruscamente, pareciendo flotar en la vieja trenca que llevaba puesta. —¿No te acerques a mí? —exclamó como si pensara que pretendía empujarlo. —Alcé las manos para demostrar mis pacíficas intenciones, y me agaché, y no toques mi libro. A esta última exigencia hice oídos sordos, limitándome a coger el manual del suelo, y encajárselo bajo el brazo como un periódico. —No necesito tu ayuda. —Estuve a punto de contestarle con aspereza, pero reparé de nuevo en la libidez de sus mejillas en torno a sendas, manchas rojas en el centro, y en su cabello empapado de sudor. Otra vez percibí su olor, ese aroma a transformador recalentado, y advertí que, también lo oía su respiración, iba acompañada de un sonido ronco y flemoso. —Si esto quejones, no había averiguado aún dónde estaba la enfermería, sospeché que no tardaría en enterarse. —Por Dios, tampoco es que me haya ofrecido a llevarte a caballo, dije. Intenté alegrar mi abinagrado semblante con una sonrisa, y lo conseguí hasta cierto punto. —¿Por qué no iba a sonreír? —¿Acaso no llevaba nueve pavos en el bolsillo que, no tenía al comienzo del día? —Para lo que corría en la tercera planta del Chamberlain, era rico. —Jones me miró con sus ojos oscuros. Apretó los labios por un momento, pero finalmente movió la cabeza en un gesto de asentimiento. —Muy bien. —Mensaje comprendido. —Gracias. —Dicho esto reanudó su apresurado ascenso por el paseo. —Al principio, me sacó una considerable ventaja, pero más adelante la empinada cuesta, hizo mella en sus fuerzas, y lo obligó a aminorar la marcha. Se le aceleró la respiración y el ronco estertor, se hizo más audible. —Lo oí con toda claridad cuando lo alcancé de nuevo. —¿Por qué no te lo tomas con calma? —Pregunté. —Me lanzó una mirada de impaciencia, como molestó de verme aún allí, y repuso, —¿Por qué no te vas a la mierda? —Señale su libro de sociología. —Se te está resbalando otra vez. —Tocke se detuvo. —Se reacomodó el libro bajo el brazo, y volvió a afianzarse en las muletas, encorvado como una garza furiosa, y mirándome torvamente a través de sus greñas negras. —Sigue adelante. —Dijo. —No necesito tus cuidados. —Me encogí de hombros. —No pretendía cuidar de ti. Solo buscaba compañía. —Prefiero estar solo. —Proseguí mi camino, irritado pese a los nueve pavos. —Nosotros los payasos de la clase, no tenemos una desesperada necesidad de amigos. —Con dos o tres, nos basta para toda la vida. —Pero no reaccionamos demasiado bien cuando, nos despiden con cajas destempladas. —Nuestro objetivo es contar con un gran número de conocidos a quienes hacer reír. —Rile, me llamo Stocke desde atrás. —Me volví. —Había decidido atemperarse un poco. —Después de todo, pensé que equivocado estaba. —Hay gestos y gestos. —Dijo Stocke. —Poner espuma de afeitar en la puerta del encargado de planta, no se diferencia mucho de limpiarse los mocos en el asiento del pupitre de la pequeña Susie, porque no se nos ocurre otra manera de expresarle nuestro amor. —Yo no he puesto espuma en la puerta de de Arie, repliqué, aún más irritado. —No, pero juegas a cartas con el gilipollas que lo ha hecho, dándole así credibilidad, de claros Stocke. —Creo que aquella era la primera vez que oía esa palabra, una palabra que tendría una trayectoria excepcionalmente sordida en los 70 y los desbravados 80, sobre todo en el mundo de la política. —Creo que la credibilidad murió de vergüenza alrededor de 1986, cuando todos aquellos manifestantes antivelicistas e intrépidos defensores de la igualdad racial de los 60, empezaron a descubrir los bonos basura. —Las revistas de decoración y jardinería, y los andadores motorizados de uso doméstico, ¿por qué pierdes el tiempo? Esa acusación fue lo bastante directa para crisparme, y di una respuesta que hoy en día, volviendo la vista atrás, me parece increíblemente estúpida. —Tengo tiempo de sobra que perder. —Jonesa sintió con la cabeza, como si no esperase nada mejor de mí. Se puso de nuevo en marcha, y pasó ante mí con su acostumbrado empetú, la cabeza gacha, la espalda encogada, el cabello empapado en sudor, y el libro bajo el brazo. —Aguardé a que volviera a resbalársele. Esta vez, cuando eso ocurriera, le dejaría empujarlo con la punta de la muleta. Pero no se le cayó, y cuando lo vi llegar al holyoque, lidiar con la puerta, y finalmente entrar, reemprendí mi camino. Después de llenar de comida mi bandeja, me senté con Karol Ferber, y los demás ayudantes de cocina. Estábamos todo lo lejos que se podía estar de estoquejones, y por mí tanto mejor. También se sentaba parte de los otros chicos inválidos, recuerdo. Estoquejones se sentaba parte de todo el mundo. Un clinte astuor con muletas. 9. Los demás comensales, empezaban a llegar a las 5. Un cuarto de hora después, los ayudantes de cocina estaban en plena actividad y seguían así durante una hora. Muchos estudiantes volvían a sus casas el fin de semana. Pero todos los que se quedaban en las residencias acudían al comedor, para la cena del sábado, que se componía de alubias, salchichos de Frankfurt, y pan de maíz. De postre había gelatina con sabor a frutas. En el palacio de las grandes llanuras casi, siempre había gelatina de postre. Si el cocinero estaba animado, cabía la posibilidad de que la gelatina se sirviera con trozos de fruta. Karol se ocupaba de los cubiertos, y justo cuando comenzaba a disminuir el trabajo, se apartó de la ventana y ya esternillándose de risa. Un intenso color carmesiteñi a sus mejillas. Lo que apareció arrastrado por la cinta transportadora, era obra de Skip. Él mismo lo admitiría esa noche, unas horas después. Pero yo lo adiviné al instante. Aunque Skip estaba matriculado en la facultad de pedagogía, y destinado probablemente a dar clases de historia, y entrenar al equipo de béisbol en el Dexter, su antiguo instituto, hasta caerse muerto de un ataque al corazón por abusar del alcohol a la edad de 59 años más o menos. En realidad tenía sobradas aptitudes para estudiar bellas artes. Y quizá lo habría hecho de no ser, porque descendía de cinco generaciones de granjeros semi-analfabetos. Él era sólo el segundo o tercer miembro de su numerosa familia, hablando de la religión que practicaban. Skip dijo una vez que eran alcohólicos irlandeses que iba a la universidad. El clan Kirk podía imaginar, a duras penas, un profesor en la familia, pero no un pintor o un escultor. Y a los dieciocho años, Skip no veía mucho más allá que su parentela. Sólo sabía que, no acababa de encajar en el agujero en el que intentaba meterse. Y eso le causaba cierto desasosiego, que lo inducía a vagar por habitaciones que no eran la suya, inspeccionar los discos ajenos, y criticar el gusto musical de casi todo el mundo. En 1969, tenía una idea más clara de quién y qué era. Fue en ese año cuando creó un retablo en cartón-piedra que representaba a una familia vietnamita. Dicho retablo fue quemado al final de una concentración pacifista frente a la biblioteca Fogler mientras, se oía de fondo el jet-to-jetter de los Young Bloods a través de unos amplificadores prestados, y una multitud de hippies a tiempo parcial, se morían al ritmo de la música como guerreros tribales después de una cacería. ¿Se dan cuenta del revoltijo de recuerdos que hay en mi mente? Sólo una cosa se contó tal seguridad aquello era la Atlántida, hundida en el fondo del mar. La familia de cartón-piedra ardió. Los manifestantes hippies, mientras bailaban, entonaron la consigna, «Napalm. Napalm. Basura caída del cielo». Coma, y al cabo de un rato los deportistas, y los chicos de los clubes universitarios, empezaron a lanzar objetos. Al principio, huevos. Después piedras. No era una familia de cartón-piedra lo que había provocado las risas de Karol, y avanzaba por la cinta transportadora aquella noche del otoño de 1966. Era un obsceno hombrecillo modelado en salchicha que se erguía en lo alto de una veredad de alubias con tomate. Un cipote hecho con un trozo de limpia pipas, sobresalía erecto y gallardo en el lugar debido. En la mano, sostenía un pequeño banderín de la Universidad de Maine, y en la cabeza, llevaba un pedazo de pañuelo azul plegado, imitando el casquete de los alumnos de primero. En la parte frontal de la bandeja, cuidadosamente deletreado con migas de pan de maíz, se leía el mensaje con mamás alubias de Maine. Una gran cantidad de obras de arte comestibles, desfilaron ante mis ojos sobre la cinta transportadora durante mi época como ayudante de cocina en el Palacio de las Grandes Llanuras, pero creo que aquella superaba a todas las demás. Sin dudas toquejones, la habría considerado una pérdida de tiempo, pero esta vez, a mi juicio, se habría equivocado. Nada capaz de hacernos reír todavía treinta años después es una pérdida de tiempo. En mi opinión, algo así raya en la inmortalidad. Diez acabé de trabajar a las seis y media, descendí por la rampa que salía de la parte trasera de la cocina con una última bolsa de basura, y la eché en uno de los cuatro contenedores de acero alineados detrás del comedor como pequeños vagones de carga. Cuando me di la vuelta, vi a Carol Herbert, y un par de chicas más de pie en la esquina del edificio, fumando y contemplando la luna. Las otras dos se marcharon cuando me acercaba sacando el paquete de Pajmach del bolsillo de la cazadora. «¡Eh, vete! Come más alubias, de maine!» exclamó Carol, y se echó a reír. «¡Sí, buena idea!» Encendí un cigarrillo. Acto seguido, sin pensarlos demasiado, dije, «Esta noche pasan dos películas de Bogart en el Auditorio AUG. La sesión empieza a las siete. Aún nos da tiempo de llegar. ¿Quieres ir?» Aspiró el humo de su cigarrillo, guardando silencio por un momento, pero aún sonreía, y supe que accedería. Un rato antes sólo deseaba regresar a la sala común de la tercera planta del Chamberlain, y seguir jugando a los corazones. Sin embargo ahora, lejos de allí, el juego se me antojaba mucho menos importante. Había estado esa mañana tan crispado como para amenazar a Ronnie M. a Lenfant compartirle la cara. Por lo visto, «¡Sí!» Conservaba un recuerdo bastante claro del episodio. No obstante, allí fuera, en compañía de Carol, respirando el aire, frío de la noche, me costaba entender por qué. «¿Tengo un novio en Connecticut?» respondió ella por fin. «¿Es eso un no?» Carol, aún sonriente, negó con la cabeza. El humo del cigarrillo flotaba ante su rostro. Su cabello, libre de la redesilla que debían usar las chicas en la cocina, se agitaba con suavidad sobre su frente. «¡Es información!» dijo, «Recuérdase prisionero, la serie de televisión. Número 6. Queremos información. También yo tengo una novia en mi pueblo, repuse. Más información. Tengo otro trabajo, clases particulares de matemáticas. He prometido a una chica de la segunda planta que le dedicaría una hora esta noche. Cálculo. ¡Qué horror! La pobre es un caso perdido, y no para de gimotear, pero me sale a 6 dólares la hora. Carol rió. Esto se pone bien. Estamos intercambiando información como descocidos. Pero no pinta bien en cuanto a Bogie, comenté sin la menor preocupación. Sabía que iríamos a ver a Bogie. Sabía también, creo, que nos enamoraríamos en el futuro. Y la perspectiva, me producía una extraña sensación de ingravidez en el estómago. Una sensación como de estar, despegando en un avión. Podría telefonear a Esther desde el AUC, y pedirle que dé la clase por mí a las 10. Sugirió Carol. Esther es una desdichada. Nunca sale. Se pasa la mayor, parte del tiempo sentada con rulos en el pelo, escribiendo a su familia para contarles lo dura que es la vida en la universidad. Podríamos ver al menos la primera película. Eso ya está mejor. Combiné. Nos encaminamos hacia el auditorio. Aquellos eran tiempos felices, desde luego. Uno no tenía que contratar a una cánguro, ni sacar al perro, ni dar de comer al gato, ni conectar la alarma antirrobo. Solo había que ponerse en movimiento. ¿Es esto algo así como una cita? Preguntó Carol al cabo de un momento. Bueno, supongo que podría llamárselo así, contesté. Pasábamos ante el anexo este, y otros muchos estudiantes, transitaban por la calle, camino del auditorio. Menos mal, porque he dejado el bolso en la habitación. No podré pagar mi entrada. No te preocupes, soy rico. Hoy me he forrado jugando a las cartas. Al póker. A los corazones. ¿Sabes jugar? ¿Qué si sé jugar? Un verano, a los doce años, pasé tres semanas en el campamento Winnie Winaya, junto al lago Gorg. Era un campamento que organizaba la Asociación Cristiana de Jóvenes. Un campamento para pobres. Lo llamaba mi madre. Llovió casi todos los días, y no hacíamos otra cosa que jugar a los corazones, e ir a la casa de la bruja. De pronto, su mirada se tornó distante, como ocurre cuando uno tropieza con un recuerdo del mismo modo que un pie, tropezaría en la oscuridad. Buscad la dama de negro. Cherches, la femenóire. En eso consiste el juego. Sí, dije, consciente por un momento de que, para ella, yo no estaba allí. Por fin regresó. Me sonrió, y extrajo el paquete de tabaco del bolsillo de los váqueros. Por aquel entonces fumábamos mucho. Todos nosotros. En aquella época ni siquiera, estaba prohibido fumar en, las salas de espera de los hospitales. Una vez se lo conté a mi hija, y de entrada no me creyó. Saqué también yo mis cigarrillos, y encendí el suyo, y el mío. Fue un buen momento, los dos mirándonos a la luz de la llama del cipo. No tan placentero como un beso, pero agradable. Volví a experimentar aquella sensación de ingravidez, de estar despegando. A veces, nuestra visión se hace más amplia, y aumentan nuestras esperanzas. A veces nos creemos capaces de ver, detrás de las esquinas. Y quizá podamos. Esos son buenos momentos. Apagué el encendedor, y seguimos adelante. Fumando, su mano, y la mía cerca pero, sin llegar a rozarse. ¿De cuánto dinero hablamos? Preguntó. ¿Suficiente para escaparse a California, o quizá no tanto? Nueve dólares. Carol se echó a reír, y me cogió la mano. —Consideremoslo, pues, una cita. —Acepto, dijo, y de paso, puedes invitarme a Palomitas. —De acuerdo. ¿Te es indiferente cuál sea la primera película? Carol movió la cabeza en un gesto de asentimiento. —Bogié es bojié. —Cierto, combiné, pero esperaba que la sesión, comenzara con el halcón Maltes. Así fue. Hacia la mitad de la película, mientras Pete lo reinterpretaba su siniestro, y afeminado papel, y bojielo contemplaba cortés y sonriente incredulidad, miré a Carol. Ella me miraba a mí. Me incliné y le besé la boca manchada del aceite de las palomitas a la luz de la luna en blanco y negro de la inspirada primera película de John Huston. Sus labios eran tiernos y receptivos. Me aparté un poco. Seguía mirándome. Volvía a sonreír. Me tendió la bolsa de palomitas, y yo correspondí a su ofrecimiento con mi paquete de caramelos, y vimos el resto de la película. Once Cuando regresábamos al complejo de residencias Chamberlain-Kinfrankin, la cogí de la mano sin pensar. Carol permitió que nuestros dedos se entrelazaran con bastante naturalidad, pero esta vez, me pareció notar cierta reserva. Volverás al auditorio para ver el motín del Kaine. Preguntó. ¿Podrías, si conservas la entrada? ¿O puedo darte la mía? No, tengo que estudiar geología. Estoy segura de que acabas jugando a las cartas toda la noche. No puedo permitírmelo, respondí, y hablaba en serio. Tenía la firme intención de ponerme a estudiar. Esfuerzos solitarios, o la vida de un becario, bromeó Carol. Una conmovedora novela de Charles Dickens. Llorarán cuando el heroico Peter Rilley, se arroja al río después tras descubrir que la oficina de ayudas económicas, le ha retirado la beca. Solté una tarcajada. Carol era muy ocurrente. Yo voy en el mismo barco, ¿sabes? Prosiguió. Si la cagamos, podríamos cometer un suicidio doble. De cabeza al Penoxcott. Adiós, mundo cruel. A propósito, ¿qué hace una chica de Connecticut en la Universidad de Maine? Pregunté. Es un poco complicado. Y por, si planeas pedirme que salga contigo alguna otra vez, debes saber que estás haciendo proposiciones a una menor. No cumpliré los 18 hasta noviembre. En secundaria, pasé directamente de sexto a octavo. Fue el año que mis padres se divorciaron, y yo me sentía fatal. La alternativa era estudiar a todas horas, o convertirme en una de las chicas ligeras del Instituto de Haruit. Son las que se especializan en besar con lengua, y suelen quedar embarazadas a los 16. ¿Sabes a qué clase de chicas me refiero? Claro. Contesté. En Gitzelas veía riendo en corrillos, frente a la heladería o la lechería, esperando a que llegaran los chicos. Esus Ford de carrocería pegada al suelo, y sus Plimow trucados. Coches rápidos con protectores en los guardabarros y adhesivos en la luna trasera, donde se leía una marina renovada y estado cuáquero. En el otro extremo de Main Street, se veía a esas chicas transformadas ya en mujeres, con 10 años, y 20 kilos más, bebiendo cerveza y whisky en la taberna. Me convertí en una máquina de estudiar. Mi padre era marino de la Armada. Tuvo que retirarse por razones de salud, y se trasladó aquí a Maine. ¿Ada Mariscota? Un pueblo de la costa. ¿Te suena? Asentí con la cabeza, acordándome de Diane René, y su canción sobre el novio formal que se había alistado en la marina. Vivía en Connecticut con mi madre, y estudiaba en el Instituto de Haruit. Solicité plaza en 16 universidades, y me aceptaron todas menos 3. Pero... Pero esperaban que, te pagaras tú la carrera, y no podías. Carol movió la cabeza en un gesto de asentimiento. Creo que me faltaban unos 20 puntos en la prueba de aptitud para acceder a las mejores becas. Un par de actividades extraacadémicas, probablemente me habrían ayudado, pero estaba muy ocupada empollando. Y por entonces andaba ya liada con Sujiwan. ¿Tu novio? No. Carol asintió, pero no como si el tal Sujiwan le interesara demasiado. Las dos únicas universidades con programas de ayuda económica razonables eran Maine y Yukon. Me decanté por Maine, porque no me llevaba bien con mi madre. Discutíamos mucho. Te llevas mejor con tu padre. Rara vez lo veo, dijo ella con un tono indiferente y realista. Vive con una mujer que... En fin, beben mucho, y se pelean mucho, dejémoslo ahí. Pero él consta como residente en este estado. Yo soy su hija, y esto es una universidad estatal. La ayuda no cubre todos mis gastos. Yukon ofrecía las mejores condiciones, francamente. Pero no me asusta trabajar. Aunque solo sea por estar lejos, vale la pena. Aspiró hondo el aire de la noche, y lo expulsó ligeramente condensado. Casi habíamos llegado al Franklin. Desde fuera, vi en el vestíbulo a unos cuantos muchachos sentados en las escuetas sillas de plástico, esperando a que bajasen sus chicas. Juntos, parecían los retratos de una colección de carteles de búsqueda y captura. Aunque solo sea por estar lejos, vale la pena, había dicho Carol. ¿A qué se refería? Lejos de la madre, el pueblo y el instituto, o incluía también al novio. Ya ante la ancha puerta de entrada de su residencia, rodeé a Carol con los brazos, y me incliné para besarla. Ella apoyó las manos en mi pecho, y me detuvo. No me apartó, simplemente me detuvo. Me miró a los ojos con su leve sonrisa. Podía llegar a adorar aquella sonrisa, pensé. Era la clase de sonrisa cuyo recuerdo, podía uno despertar en plena noche. También sus ojos azules, y su cabello rubio, pero sobre todo su sonrisa, con los labios apenas arqueados, y, sin embargo, dos profundos hoyuelos en las comisuras. El nombre completo de mi novio es Juan Sujivan, dijo, como el boxeador. Ahora dime cómo se llama tu novia. Anne-Marie, contesté, sin gustarme mucho cómo sonaba en cuanto lo pronuncié. Anne-Marie Socie, es estudiante de último curso en el instituto de Getzfajs. Solté a Carol, y ella retiró sus manos de mi pecho, y cogió las mías. Esto es información, repitió. Nada más que información. Todavía quieres besarme. Asenticó en la cabeza. Quería besarla más que nunca. Muy bien. Echó atrás la cabeza, cerró los ojos, y separó un poco los labios. Parecía una niña, aguardando al pie de la escalera a que su padre le diese un beso antes de marcharse a la cama. Resultaba una pose tan encantadora que casi me eché a reír. No obstante, me incliné y la besé. Me devolvió el beso con placer y entusiasmo. No hubo contacto entre las lenguas, pero fue de todos modos un profundo beso de exploración. Cuando apartó la cara, tenía las mejillas sonrojadas, y le brillaban los ojos. Buenas noches. Gracias por invitarme al cine. ¿Quieres hacerlo otra vez? Tendré que meditarlo, respondió. Sonreía, pero su mirada era seria. Probablemente pensaba en su novio, del mismo modo que yo pensaba en Anne-Marie. Quizá sea mejor que tú lo medites también. Nos veremos el lunes en la cocina. ¿Qué turnos tienes? Almuerzo y cena. A mí, me tocan el desayuno y el almuerzo. Nos veremos, pues, en el almuerzo. Come más alubias de Mayne, dije. El comentario la hizo reír. Entró en la residencia. La observé alejarse, quedándome inmovilante la puerta con el cuello de la cazadora levantado, las manos en los bolsillos y un cigarrillo entre los labios. Me sentía todo un bojie. La vi cruzar unas palabras con la chica de recepción, y correr luego escalera arriba, todavía riendo. Regresé al Chamberlain bajo la luz de la luna, resuelto a sumergirme de pleno en el geosinclinal. Dos entré en la sala común de la tercera planta solo para coger mi libro de geología. Lo juro. Cuando llegué allí, todas las mesas, más una o dos sustraídas seguramente de otras plantas, estaban ocupadas por cuartetos de necios, jugando a los corazones. Incluso había un grupo sentado en el suelo en un rincón, los cuatro con las piernas cruzadas y la mirada fija en las cartas. Parecían torpes yoguis. Vamos a la casa de la puta. Exclamó Ronnie emalenfant, dirigiéndose a todos en general, vamos a sacar a esa bruja a patadas de su escondrijo, chicos. Recogí el manual de geología del sofá donde había estado todo el día y parte de la noche alguien se había sentado encima, hundiéndolo entre dos cojines, pero era demasiado voluminoso para quedar totalmente oculto, y lo contemplé como quien mira un artefacto cuya utilidad desconoce. En el auditorio Auk, junto a Carol Herber, aquella descabellada timba, se me antojaba un sueño. Sin embargo, una vez allí era Carol, la que me parecía parte de un sueño Carol con sus olluelos y su novio con nombre de boxeador. Aún tenía seis pavos en el bolsillo, y era absurdo sentir frustración, solo porque no hubiera sitio, para mí en ninguna de las partidas en curso. Estudiar, eso, era lo que debía hacer. Congraciarme con el geosinclinal. Me acomodaría en la sala común del segundo piso, o quizá buscaría un rincón silencioso en la sala de juegos de la planta baja. En el preciso instante en que salía, con mi geología histórica bajo el brazo, Kirby Mese Clendón tiró sus cartas y dijo, joder, estoy en la ruina. Y todo, porque he de cargar una y otra vez con la jodida dama de picas. Os entregaré pagarés, chicos, pero os doy mi palabra de que estoy en la ruina. Pasó junto a mí, sin mirar atrás y agachó la cabeza para cruzar la puerta siempre he pensado que una estatura semejante es casi una maldición. Un mes más tarde Kirby estaría en la ruina en un sentido mucho más amplio, apartado de la universidad por asustados padres después de una crisis nerviosa y un ridículo intento de suicidio. No fue la primera víctima de la fiebre de corazones aquel otoño, ni la última, pero si la única que trató de quitarse la vida, ingiriendo dos frascos de aspirina infantil con sabor a naranja. Lenny a Dorian ni siquiera se molestó en seguirlo con la mirada cuando se marchaba. Me miro a mí, en lugar de a Kirby. por la salvación de mi alma. Necesitaba estudiar. Tenía planeado estudiar, y para un becario como yo ese era un buen plan, sin duda mucho más sensato que sentarme en aquella sala llena de humo y sumar los vertidos de mis propios palma y al viciado ambiente. Así que dije sí, ¿por qué no? Y me senté y jugué a los corazones casi hasta la una de la madrugada. Cuando por fin, me arrastré a mi habitación, Natellas y en su cama leyendo la Biblia. Eso era lo último que hacía todas las noches antes de dormirse. Según me había dicho, había leído ya dos veces de principio a fin, lo que él siempre llamaba la palabra del Señor, y aquella era la tercera. Iba por el libro de Neemías. Alzó la vista, y me miró con una ahora que lo pienso, nada en él, ha cambiado apenas a lo largo de los años. Estaba en primera de odontología, y siguió con ello hasta acabar la carrera. En su última felicitación navideña, adjunto una fotografía de su nueva consulta en Oulton. La fotografía mostraba un pesebre en el jardín nevado de la consulta, con tres reyes mados en torno a una cuna llena de huertan a Daniel Openstand, odontólogo. ¿Se casó con Cindy? Continúan casados, y sus tres hijos son ya casi adultos. Imagino que Rindy murió, y fue sustituido. ¿Has ganado? Preguntó Nate. Empleó prácticamente el mismo tono que utilizaría años más tarde. Mi esposa, cuando llegaba a casa, me dio borracho después de la partida de póker de los jueves por la noche. Pues sí, contesté. Me había dejado llevar hasta la mesa donde jugaba Ronnie, y había perdido tres de los seis dólares que me quedaban. Luego había ido a parar a otra mesa donde los recuperegan y además otro par de pavos. Pero no me había acercado siquiera al geosinclinal o los misterios de las placas tectónicas. Nate llevaba un pijama de rayas rojas y blancas. Era, creo, la única persona con quien compartí habitación en mi época universitaria que usaba pijama. Aunque, claro está, también era el único que tenía el disco Diana René Sing Snab y Blue E. Cuando empecé a desvestirme, Nate se deslizó entre las sábanas de su cama y alargó el brazo para apagar la lámpara de su escritorio. Ya has estudiado todo lo que entra en tu examen de geología. Preguntó cuando la oscuridad engulló su mitad de la habitación. Lo llevo bien, años más tarde, cuando volvía de las partidas de póker y mi esposa me preguntaba si había bebido mucho, respondía con ese mismo tono animado sólo un par de copas. Me metía en la cama, apagué la luz y me quedé dormido casi de inmediato. Soñé que jugaba a los corazones. Repartí a Ronnie en el Toquejones se hallaba en el umbral de la puerta, encobado sobre sus muletas, observándome, observándonos a todos con la severa desaprobación de un colono puritano. En el sueño, había una gran cantidad de dinero sobre la mesa, cientos de dólares en arrugados billetes de cinco y uno, pagares al portador, e incluso un par de cheques nominativos. Contemplé el dinero y luego, volví a mirar hacia la puerta. Carol Gerber se hallaba ahora, a un lado de Stokely. Nate, con su pijama a rayas, estaba al otro lado. «Queremos información», dijo Carol. «No la tendréis», contesté. En la serie de televisión, Patrick M. Segoan siempre respondía eso al número dos. «Has dejado la ventana abierta, vete, reprochonate. La habitación se ha enfriado, y se te han volado todos los papeles. No supe qué responder a eso, así que cogí las cartas que me habían dado, y las desplegué en abanico ante mis ojos. Trece cartas, y todas eran la dama de espadas. Todas eran la femenoyre. Todas eran la bruja. Trece en Vietnam, la guerra iba bien, según declaró Lyndon Johnson durante una breve gira por el Pacífico Sur. Había, no obstante, unos cuantos contratiempos menores. Las fuerzas del Vietcon abatieron tres ways estadounidenses a un paso de Saigón. Casi en la periferia del área metropolitana de Saigón, un millar de miembros del Vietcon, según un cálculo aproximado, aniquiló a una unidad del ejército regular sur vietnamita con el doble de efectivos por lo menos. En el delta del Mekon, los helicópteros de Vietcon, donde casualmente viajaba John, oh, sorpresa cerrar admiración un gran número de niños refugiados. Estados Unidos perdió su cuadringente simo avión de la guerra aquel octubre, un F-105 Tundership. El piloto saltó en paracaídas, y fue rescatado sano y salvo. En Manila, el primer ministro de Vietnam del Sur Nguyen Kauquí, insistió en que no era un político corrupto. Tampoco lo eran los miembros de su gabinete, declaró, y el hecho de que una docena de miembros del gabinete presentara la dimisión, aprovechando el viaje de Kialas Filipinas era pura coincidencia. En San Diego, Bob Ope actuó para los soldados destinados a Vietnam. Quería telefonear a Bin para mandarlo con vosotros, dijo Bob, pero ese fumador de pipa hijo de su madre ha pedido que su número no figure en la guía. Los soldados prorumpieron en carcajadas. El grupo Ante Misterians sonaba a todas horas en la radio. Su canción 96 Tears 96 Lágrimas tuvo un éxito arrollador. Aquel fue su primer y último éxito. En Honolulu, el presidente Johnson fue recibido por bailarinas de Ula Ula. En las Naciones Unidas, el secretario general U Tant intercedía con Arthur Goldberg, el representante estadounidense, por el cese al menos temporal de los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Arthur Goldberg se puso en contacto con el gran padre blanco en Hawái para transmitirle la súplica de Tant. El gran padre blanco, quizá un cónsul y la tradicional guirnalda polinesia alrededor del cuello, contestó que ni a hablar, que pararíamos cuando parase el Vietcon, pero entre tanto esos comunistas iban a derramar 96 lágrimas. 96 como mínimo. Johnson dio unos torpes pasos de danza con las bailarinas de Ula Ula. Recuerdo que al ver las imágenes por televisión pensé que bailaba tan mal como todos los hombres blancos que yo conocía, que, dicho sea de paso, eran todos los hombres que conocía. En Greenwood Village, la policía disolvió una manifestación por la paz. Los manifestantes carecían de permiso, afirmaron fuentes policiales. En San Francisco, las fuerzas antidisturbios dispersaron mediante el uso de gases lacrimógenos a los participantes en una concentración contra la guerra que exhibían cráneos de plástico ensartados en palos, llevaban la cara pintada de blanco como una compañía de mimos. En Denver, la policía arrancó miles de carteles en los que se anunciaba un mitin antivelicista en el Chautauca Park. La policía había descubierto una ley que prohibía esa clase de carteles. Dicha ley, explicó el jefe de policía de Denver, no prohibía la colocación de carteles donde se anunciaran películas, campañas de recogida de ropa usada, bailes de asociaciones de veteranos de guerra o recompensas por la recuperación de animales perdidos. Estos carteles, aclaró el jefe de policía, no eran de carácter político. En nuestro pequeño rincón del mundo, hubo una sentada en el anexo este, donde la empresa de productos químicos Coleman realizaba entrevistas de trabajo. Coleman, al igual que Dow, fabricaba Napalm. Coleman también fabricaba gente naranja, un herbicida en extremo tóxico usado para destruir las cosechas en Vietnam del Norte, Botulina y Antrax, aunque nadie se enteró de eso hasta que la empresa quebró en 1980. En el campus, el periódico de la Universidad de Maine, apareció una pequeña fotografía del momento en que los manifestantes eran desalojados de allí. Una fotografía de mayor tamaño mostraba a un guardia de seguridad del campus, sacando a rastras a un manifestante por la puerta del anexo este mientras otro guardia, a su lado, sostenía las muletas del manifestante. Dicho manifestante era, claro está, estoquejones, que llevaba su trenca con la huella de gorrión dibujada en la espalda. Los guardias lo trataron con relativa amabilidad, no me cabe duda, por entonces, los pacifistas se consideraban aún más una novedad que un estorbo, pero el contraste entre el corpulento guardia y el tambaleante muchacho producían de todos modos un efecto escalofriante. Recorde con frecuencia esa imagen entre 1968 y 1971, los años en que, en palabras de Bob Dylan, el juego se endureció. En aquel mismo número del periódico, la fotografía más grande, la única en la mitad superior de la plana, mostraba a los estudiantes del Sior vestidos de uniforme, desfilando por el campo de fútbol ante una gran multitud de espectadores. Las maniobras baten el récord de público, rezaba el titular. En un ámbito aún más reducido, un tal Peter Rilley sacó una de en el examen de geología, y una de más en el de sociología dos días más tarde. El viernes me devolvieron un ensayo de opinión de una hoja que había escrito a toda prisa justo antes de la clase de lengua composición, el lunes por la mañana. El tema era la corbata debería coma no debería exigirse su uso a los hombres en los restaurantes. Yo me decante por el no. Este breve ejercicio de redacción volvió a mis manos calificado con una enorme ser roja. La primera sé que me ponían en lengua desde que ingresé en la universidad de Maine con una de media en el de las pruebas de la actitud. Ese semicírculo rojo me afectó mucho más que las desde los otros dos exámenes, y también me enfureció. En lo alto de la hoja, el señor Babcock había escrito «Tu habitual claridad está presente, pero en este caso sólo sirve para poner de manifiesto la insustancialidad del contenido. Tu sentido del humor, aunque fluido, dista mucho del ingenio. En realidad, la sé es casi un regalo. Mal trabajo. Pensé en ir a hablar con él después de clase, pero finalmente deseché la idea. El señor Babcock, que llevaba pajarita y grandes gafas de concha, había dejado muy claro en sólo cuatro semanas de curso que, para él, los estudiantes que, se dedicaban a mendigar no traerán la forma de vida académica menos desarrollada. Además, eran las doce del mediodía. Si tomaba un bocado en el Palacio de las Grandes Llanuras, podía estar de regreso en el Chamberlain a la una. A las tres de la tarde, todas las mesas de la sala común y las cuatro esquinas estarían ocupadas, pero a la una aún encontraría algún sitio libre. A esas alturas, me había embolsado ya casi veinte dólares, y tenía planeado que aquel último fin de semana de octubre fuera especialmente lucrativo. También planeaba ir al baile del sábado por la noche en el gimnasio Lenguill. Carol había accedido a acompañarme. Actuaban los Cumberlands, un popular grupo universitario. En algún momento de la velada más probablemente en varios momentos tocarían su propia versión de 96 The Arts. La voz de la conciencia, hablando ya en el mismo tono que en sugerió que me convenía dedicar a los libros al menos una parte del fin de semana. Tenía que leer dos capítulos de geología, dos capítulos de sociología, y cuarenta páginas de historia toda la edad media de un tirón. Amén de contestar a una serie de preguntas sobre las rutas comerciales. ¿Lo haré? No te preocupes. ¿Lo haré? Dije a esa voz. El domingo es mi día de estudio. Dalo por hecho, confía en mí. Y de hecho, el domingo leí durante un rato sobre intragrupos, extragrupos y sanciones en el seno de un grupo. Entre mano y mano de naipes, leí sobre eso. Luego, las cosas se pusieron interesantes, y mi libro de sociología, acabo en el suelo bajo el sofá. Al acostarme el domingo por la noche, el domingo a altas horas de la noche, tomé conciencia de que, aparte de haber visto reducidas mis ganancias, en lugar de acrecentar a Sronier, parecía ahora decidido a resarcirse. No había avanzado mucho en el estudio. Además, no había hecho cierta llamada telefónica. Si realmente quieres poner ahí la mano, había dicho Carol con aquella peculiar sonrisa suya, la sonrisa que prácticamente era sólo hoyuelos, y una expresión en la mirada. Si realmente quieres poner ahí la mano. El sábado por la noche, hacia la mitad del baile, Carol y yo salimos a fumar. Era una noche templada, y a lo largo de la fachada norte del lenguillo, había unas veinte parejas, abrazándose y besándose a la luz de la luna. Carol y yo, nos sumamos a ellas. Al poco ratoyo, tenía una mano bajo su jersey. Froté con el pulgar el suave algodón de su sujetador, notando cómo se endurecía el pezón. Mi temperatura aumentaba por momentos. También la suya, advertí. Me miró a los ojos con los brazos alrededor de mi cuello, y dijo, si realmente quieres poner ahí la mano, creo que le debes a alguien una llamada de teléfono, ¿no te parece? Hay tiempo, pensé cuando empezaba a vencerme el sueño. Hay tiempo de sobra para estudiar, tiempo de sobra para telefonear, tiempo de sobra. 14 Skip Kirk suspendió un examen de antropología, acabó tratando de adivinar la mitad de las respuestas, y sacó un 58. Consiguió un hace menos en cálculo avanzado, y sólo porque parte del temario lo había dado ya en el último curso de matemáticas del instituto. Los dos íbamos a la misma clase de sociología, y Skip consiguió sólo 70 puntos, quedándose con una de menos. No éramos los únicos con problemas. Ronnie era un ganador en el juego de los corazones, una renta de más de 50 dólares así lo atestiguaba, si uno daba crédito a su palabra todos, pensábamos que el cálculo era un tanto exagerado, pero nos constaba que ganaba, sin cesar guión, pero un perdedor en sus estudios. Cateó un examen de francés, le dieron calabazas en el breve ensayo de lengua en la clase que teníamos en común, qué carajo me importan a mí las corbatas. Yo como en mcdonald.es, dijo, y, aprobó por los pelos un examen de historia, porque echó un vistazo a los apuntes de un admirador justo antes de la clase. Kirby M. Secklendon, había dejado de afeitarse, y empezó a morderse las uñas entre mano y mano de corazones. También comenzó a faltar a un número considerable de clases. Jack Freddy convenció a su tutor, para que le permitiera dejar la asignatura de estadística, pese a que oficialmente la práctica de dejar y añadir materias durante el curso ya no estaba permitida. Le lloré un poco, me dijo una noche con naturalidad en la sala común mientras, a la casa de la bruja, se nos echaba encima la madrugada. Es un truco que aprendí en el taller de teatro. Leny Doria llamó a mi puerta un par de noches después, mientras empollaba Naté, llevaba ya una hora o más en el sobre, durmiendo el sueño sueño de los justos y los estudiantes con todas sus asignaturas al día, y me preguntó si me interesaba hacerle un trabajo sobre Crispoático. Había oído decir que yo tenía facilidad para esas cosas. Me pagaría bien, aseguró Leny. En esos momentos, llevaba diez dólares ganados con el juego. Le dije que, sintiéndolo mucho, no podía ayudarlo. Yo mismo iba retrasado en un par de trabajos pendientes. Leny asintió con la cabeza, y se fue. Aslerry se apareció de la noche a la mañana con una espantosa erupción de acné supurante en toda la cara. Márquese T. Pierre tuvo un episodio de sonambulismo después de perder veinte pavos en una catastrófica velada, y Brad Witherspoon se ensarzó en una pelea con un estudiante de la primera planta. El otro chico, en broma, hizo un inocuo comentario. El propio Brad admitiría más tarde que había sido inocuo, pero Brad, que acababa de cargar con la bruja tres veces en cuatro manos, y sólo quería una Coca-Cola de la máquina del primer piso para aliviar la sequedad de garganta, no estaba de un humor precisamente inocuo. Se dio media vuelta, dejó la botella sin abrir en el lecho de arena de un amplio semisero, y la emprendió a puñetazos con el otro chico, rompiéndole las gafas, y aflojándole un diente. De modo que Brad Witterspoon, por lo general menos peligroso que el mimeógrafo de una biblioteca, fue el primero en verse sometido a un período de prueba disciplinario. Pensé en telefonear a Ann Marie, y contarle que salía con otra chica, pero se me antojó un trabajo excesivo, un esfuerzo físico excesivo, añadido a todos los demás. Me conformé con esperar a que me escribiera una carta explicándome que, en su opinión, había llegado la hora de que empezáramos a relacionarnos con otras personas. En lugar de eso, recibía una carta suya en la que me decía lo mucho que me echaba de menos, y me anunciaba estaba preparándome algo especial para Navidad. Se refería probablemente a un jersey de punto, un jersey adornado con un reno. Los jerseys con reno eran una de las especialidades de Ammar y sus lentas y acariciadoras pajas eran otra. Incluyó un retrato suyo en minifalda. Al contemplarla, no me puse cachondo, sino que me sentí cansado, culpable y desborrado. También Garol me desborraba. Yo había deseado experimentar algo nuevo, simplemente, no cambiar toda mi vida. Ni la suya, en realidad. Pero Karol me gustaba, eso sin duda. Y mucho. Aquella sonrisa suya, y su agudo ingenio. Esto se pone bien. Estamos intercambiando información como descócidos. Una semana después poco más o menos, al regresar del old jockey, donde había coincidido con Karol en el turno de cocina del almuerzo, vi acercarse lentamente por el pasillo de la tercera planta a Frank Stuart, cargado con su baúl. Frank era de la zona oeste de Maine, de uno de esos pueblos que en realidad son sólo cuatro casas dispersas en medio del bosque, y tenía un marcado asento norteño. Era un mediocre jugador de corazones, solía quedar a mitad de camino entre el ganador y el perdedor que rebasaba los cien tantos, pero una excelente persona. Siempre tenía una sonrisa en los labios, al menos hasta aquella tarde en que lo vi camino de la escalera con su baúl. ¿Cambias de habitación, Frank? Pregunté, pero ya en ese momento, creí adivinar que, ocurría lo reflejaba su rostro, serio, pálido, y abatido. Negó con la cabeza. Vuelvo a casa. Recibido una carta de mi madre. Dice que necesitan un conserje en uno de los grandes hoteles que hay cerca de allí a la orilla de un lago. No me lo he pensado dos veces. Aquí no hago más que perder el tiempo. No estás perdiendo el tiempo. Exclamé, un tanto conmocionado, por Dios, Frankie, estás estudiando una carrera universitaria. No, no estudio, ese es el problema. El pasillo estaba en penumbra, envuelto en lugubres sombras, y fuera llovía. Aún así, me pareció ver un asomo de rubor en las mejillas de Frankie. Creo que estaba avergonzado. Creo que por eso se iba a esa hora de un día entre semana, cuando la residencia se hallaba más vacía. No hago otra cosa que jugar a cartas, y ni siquiera demasiado bien. Además, llevo retraso en todas mis asignaturas. No puedes llevar mucho retraso. ¿Estamos solo a 25 de octubre? Frank asintió con la cabeza. Ya lo sé. Pero yo no soy tan listo como otros. Ya no lo era en el instituto. Yo tengo que apuntalarme bien en el hielo, y perforar, como con una barrena. No lo he hecho, y sin agujero en el hielo, no es posible atrapar percas. Me abandonó antes de que me echen en enero. Siguió adelante, y empezó a bajar por la escalera, sosteniendo el baúl por las asas frente a él. Su camiseta blanca flotaba en la oscuridad. Al pasar junto a una ventana salpicada de lluvia, el pelo cortado a cepillo, le relució como el oro. Cuando llegó al rellano de la segunda planta y sus pasos, se oyeron como un eco, corría a asomarme por el hueco de la escalera. Frankie e Frank. Los pasos se detuvieron. Entre las sombras, vi su cara redonda vuelta hacia arriba, y el oscuro contorno del baúl. Frank, y el servicio militar. Si dejas la universidad, te reclutarán. Un largo silencio, como si buscara una respuesta. Pero si la encontró, se abstuvo de expresarla de viva voz. Contestó con los pies. El eco de sus pisadas, resonó de nuevo en la escalera. Nunca volví a ver a Frank. Recuerdo que permanecí inmóvil, junto al hueco de la escalera, asustado, pensando eso podría ocurrirme a mí, quizá está ocurriéndome ya. De inmediato aparte la idea de mi mente. Ver a Frank con su baúl fue un aviso, decidí, y no lo pasaría por alto. Me enmendaría. Había estado moviéndome por inercia, y ya era hora de volver a encender los motores. Pero al otro extremo del pasillo, oía a Ronnie anunciar a voz en grito que iba a la casa de la bruja, que se proponía sacar a esa furcia de su escondrijo, y decidí que llevaría a cabo mis buenos propósitos, a partir de esa noche. Llegada la noche tendría un tiempo más que suficiente de encender esos fabulosos motores. Pero esa tarde, jugaría a los corazones. Jugaría una partida de despedida. O dos. O cuarenta. Quince pasaron años hasta que conseguí aislar la parte clave de mi última conversación con Frank Stuart. Le dije que no podía llevar mucho retraso, hallándose aún el curso en sus inicios, y él me contestó que eso se debía a sus dificultades para estudiar. Los dos estábamos equivocados. Sí era posible rezagarse catastróficamente en un corto periodo de tiempo, y eso ocurría por igual a los estudiantes rápidos, como yo, y Skip y Marquesetti, Pierre, y a los lentos. En el fondo, nos aferrábamos a la idea de que podíamos holgazanear y luego apretar, holgazanear y luego apretar, que era como la mayoría de nosotros, había ido saliendo del paso en nuestros adormecidos institutos de pueblo. Sin embargo, como de Ari de Arborna había señalado, aquello no era el instituto. Ya he contado que de los treinta y dos estudiantes que empezaron el semestre de otoño en nuestra planta del Chamberlain treinta y tres, si contamos a de Ari pero él era inmune al hechizo de los corazones. Solo trece permanecían allí al inicio del semestre de primavera. Ahora bien, eso no significa que los diecinueve que se marcharon fueran todos unos oquetes, ni mucho menos. De hecho, aquel otoño de 1966 los chicos más inteligentes de la tercera planta del Chamberlain fueron probablemente los que se trasladaron antes de que el fracaso se convirtiera en una posibilidad real. Se ve o guilla a fradi, que igual a nuestra, se mudaron al Charbour Neayu la primera semana de noviembre, alegando distracciones en su solicitud conjunta de traslado. Cuando la oficina de alojamiento universitario preguntó a qué clase de distracciones se referían, respondieron que eran las habituales tertulias hasta altas horas de la noche, cabezas empastadas con dentifrico, ásperas desavenencias con un par de compañeros. Como de pasada, demasiado tiempo, jugando a cartas en la sala común. Habían oído decir que el Charbour Neayu era una de las dos o tres residencias para empollones del campus, y se respiraba allí un ambiente más tranquilo. Preveían esa pregunta por parte de la oficina de alojamiento, y tenían tan ensayada la respuesta como una exposición oral en una clase de oratoria. Nisteven y Jack deseaban que se suspendiera la casi interminable partida de corazones. Eso les habría granjeado la animadversión de cierta gente que pensaba que cada cual debía ocuparse de sus asuntos. Solo querían perder de vista la tercera planta del Chamberlain mientras aún estaban a tiempo de salvar sus becas. Dieciséis Las malas notas en pruebas y trabajos menores no fueron más que desagradables reveses. Para Skip y para mí y para muchos de nuestros compañeros de juego la segunda ronda de exámenes preliminares resultó un desastre sin paliativos. Saqué una a menos en la prueba de redacción de lengua y una de en historia europea pero suspendí los exámenes de sociología y geología ambos hipotesis la sociología por poco la geología por mucho. Skip suspendió los preliminares de antropología historia colonial y sociología. Sacó una c en cálculo pero también ahí el hielo era cada vez más fino me dijo y una vez en la prueba de redacción coincidimos en que la vida sería mucho más sencilla si todo se redujera a pruebas de redacción en las aulas ejercicios de escritura que forzosamente tenían lugar lejos de la sala común de la tercera planta en otras palabras bueno basta ya dijo skip aquel viernes por la noche a partir de ahora voy a romperme los codos peter me importa un carajo ser un hombre con estudios universitarios o tener un título que colgar sobre la repisa de la chimenía de mi cuarto de juegos pero no estoy dispuesto a volver a de exter y pasar las horas muertas en la jodida bolera con los otros lado en la cama de nate que había ido al palacio de las grandes llanuras a engullir el pescado del viernes por la noche era un consuelo saber que alguien de la tercera planta del chamberlain conservaba el apetito en todo caso aquella era una conversación que no podíamos sostener con nate presente mi rústico compañero de habitación se daba por satisfecho con los resultados obtenidos en la última ronda de preliminares todos ese vez no habría hecho ningún comentario si nos hubiera oído pero habría dado a entender con la mirada que carecíamos de sentido común que aunque quizá la culpa no fuera nuestra éramos moralmente débiles lo mismo digo combiné y en ese instante se oyó un grito de desesperación o mierda al otro extremo del pasillo que reconocimos de inmediato alguien acababa de quedarse una basa con la bruja cruzamos una mirada no sabría decir que pensaba skip pese a ser mi mejor amigo en la universidad pero yo seguía convencido de que aún tenía tiempo de sobra y porque no iba a creerlo en mi caso siempre había sido así skip empezó a sonreír yo empecé a sonreír skip empezó a reír yo empecé a reír con él qué carajo exclamó sólo por esta noche dije mañana iremos juntos a la biblioteca estudiaremos en serio todo el día pero ahora skip se levantó ahora vamos a la casa de la bruja así lo hicimos y no fuimos los únicos eso no es explicación lo sé es sencillamente lo que ocurrió al día siguiente en el desayuno mientras trabajábamos hombro con hombro en la cocina carol comentó he oído contar que en tu residencia se ha organizado una timba por todo lo alto es verdad sí supongo contesté volvió la cabeza y me miró con su peculiar sonrisa la que siempre me venía a la mente cuando pensaba en carol la que aún no he recuerdo jugáis a corazones a la casa de la bruja a corazones sí a la casa de la bruja dicen que algunos chicos están con la soga al cuello que el juego ha afectado a sus notas es posible respondí no llegaba nada por la cinta transportadora ni una sola bandeja el trabajo nunca se amontona cuando uno más lo necesita he notado qué tal te van a ti las notas preguntó carol sé que no es asunto mío pero quiero información sí ya lo sé no me van mal además voy a dejar el juego volvió a dirigirme aquella sonrisa y sí sin duda la recuerdo a veces todavía los hoyuelos la ligera curva de aquel labio inferior que también sabía besar la chispeante mirada de sus ojos azules en aquellos tiempos ninguna chica veía más que el vestibulo de las residencias de los chicos y viceversa claro aún así tengo la impresión de que durante un breve periodo entre octubre y noviembre de 1966 carol vio muchas cosas más que yo pero naturalmente no estaba loca al menos por entonces la guerra de vietnam se convirtió en su locura también en la mía y en la de skip y en la de naté el juego de los corazones no fue nada en realidad sólo un ligero temblor de tierra de esos que provocan el vaivén de la mosquitera en la puerta y vibraciones en los vasos de los estantes el terremoto brutal el apocalíptico seismo capaz de engullir un continente estaba aún por venir 17 tanto Barry Margeax como Brad Widerspoon recibían el Neus de Derry en sus habitaciones y generalmente al final del día los dos ejemplares habían rondado ya por toda la planta los encontrábamos en la sala común cuando ocupábamos nuestros asientos para la sesión nocturna de corazones las hojas rotas y desordenadas el crucigrama resuelto por cuatro manos distintas en las fotografías los rostros de Lyndon Johnson cerrar admiración uno Ramsey Clark y Martin Luther quien lucían bigotes pintados con tinta y alguien nunca averigüé quién exactamente añadía siempre unos grandes e inconfundibles cuernos al vicepresidente Humphrey y escribía debajo en diminutas letras mayúsculas el diablo Hubert en cuanto a la guerra el Neus propugnaba la línea dura ofreciendo siempre la versión más positiva de los acontecimientos militares del día y relegando cualquier protesta a las profundidades del periódico normalmente bajo el programa de actividades de la comunidad con todo mientras se repartían las cartas cada vez hablábamos menos de películas novias o clases y más de la guerra de Vietnam por buenas que fueran las noticias o por alto que fuera el número de bajas entre los Vietcon siempre aparecía como mínimo una fotografía de soldados estadounidenses angustiados después de un emboscara o niños vietnamitas llorando ante su aldea en llamas siempre había algún detalle inquietante arrinconado al pie de lo que Skip llamaba la sección diaria de autogombo como el episodio de los niños muertos en el ataque a las patrulleras del Vietcon en el Delta Naté no jugaba las cartas por supuesto ni se prestaba a discutir los pros y los contras de la guerra dudo que supiera como tampoco yo lo sabía que Vietnam había sido en otro tiempo colonia francesa o que había ocurrido a los desafortunados monseurs que se hallaban en la ciudad fortaleza de Dien Bien fue en 1954 o menos aún quien había decidido que era ya hora de que el presidente Diem ascendiera a ese gran arroz al de los cielos para que Nguyen-Cauquí y los generales asumieran el poder Naté solo sabía que no tenía nada en contra de aquellos Vietcon y que no era previsible que aparecieran por Marcillo Presqueisle en el futuro inmediato es que no has oído hablar de la teoría del dominó capullo preguntó una tarde a Naté un guasón y menudo estudiante de primero llamado Nicholás Pouty mi compañero de habitación rara vez se dejaba ver por la sala común de la tercera planta optando casi siempre por la de la segunda mucho más tranquila pero aquel día decidió pasarse por allí un momento Naté miró a Nick Pouty hijo de un pescador de langostas y ferviente discípulo de Ronnie y Malenfant y exhaló un suspiro cuando el domino aparece yo me marcho respondió por fin a T me parece un juego aburrido esa es mi teoría del dominó me lanzó una mirada yo desvía la vista tan deprisa como pude pero no a tiempo de eludir el mensaje ¿qué demonios te pasa? a continuación salió de la sala y se alejó por el pasillo hacia la habitación 302 arrastrando sus zapatillas de lana cubiertas de pelusa para estudiar un rato más o dicho de otro modo para reanudar el bien planificado camino que lo llevaría de estudiante de odontología a odontólogo Riley tu jodido compañero de habitación es un caso clínico ¿sabías? dijo Ronnie un cigarrillo le pendía de la comisura de los labios de pronto encendió una cerilla con una sola mano una de sus especialidades los estudiantes demasiado feos y desagradables para conseguir chicas tenían toda clase de especialidades y acercó la llama al extremo del cigarrillo te equivocas pensé Naté no tiene ningún problema somos nosotros los casos clínicos por un segundo sentí verdadera desesperación en ese segundo tuve clara conciencia de que me había metido en un terrible aprieto y no sabía cómo salir de él advertí que Skip me miraba y tuve la impresión de que si tiraba las cartas si se las lanzaba Ronnie a la cara y me marchaba de allí Skip me seguiría probablemente con alivio pero la sensación desapareció se desvaneció con la misma rapidez con que había llegado a Naté no le pasa nada dije tiene alguna que otra idea rara solo eso alguna que otra idea rara de comunista eso es lo que tiene afirmó Brennan su hermano mayor se había alistado en la marina y según últimas noticias navegaba por el mar de China meridional y no simpatizaba con los pacifistas como republicano partidario de Goldwater yo debería haber compartido esos sentimientos pero Naté había empezado a hacerme ya en mí tenía en la cabeza muchas ideas preconcebidas pero ningún argumento sólido a favor de la guerra ni tiempo para ilvanar alguno estaba demasiado ocupado para preparar mis exámenes de sociología así que ya no digamos para ponerme al día en política exterior estadounidense creo recordar que esa fue la noche en que casi telefoné a María Socie la cabina situada junto a la sala común estaba libre yo tenía el bolsillo lleno de monedas gracias a mi última victoria en la guerra de los corazones y de pronto decidí que había llegado la hora marqué el número de memoria aunque tuve que detenerme a pensar un momento antes de los cuatro últimos dígitos eran 8146 o 8164 e introduje tres monedas de 25 centavos cuando la operadora me lo indicó deje sonar el timbre una sola vez luego colgué el auricular con un brusco golpe y recupere las monedas cuando las oí caeré en la casilla de devolución 181 o dos días más tarde poco antes de todos los santos Nate compró un disco de un cantante que yo apenas conocía Philox era un cantante folk pero no de esos que aparecían se encerreando con un banjo en el programa musical Otenani la funda del álbum que mostraba a un desaliñado trovador sentado en el bordillo de una acera de Nueva York desentonaba entre las fundas de los otros discos de Nate de Ann Martin en Smoking y con aspecto un tanto achispado Mitch Miller con aquella sonrisa que invitaba a cantar Diane René con su blusa y su desenfadada gorra de marinero el disco de Ox se titulaba Iain.Temarchin animore y Nate comenzó a ponerlo con frecuencia a medida que se acordaban los días y bajaban las temperaturas yo mismo lo ponía de vez en cuando y a Nate no parecía molestarle en la voz de Ox se advertía una mezcla de ira y frustración supongo que me gustaba porque la mayor parte del tiempo también yo sentía frustración tenía cosas en común con Dylan pero era menos complejo en su expresión y más claro en su rabia el mejor tema también el más perturbador era el que daba título al álbum en esa canción Ox no sólo insinuaba sino que declaraba abiertamente que la guerra no merecía la pena nunca merecía la pena aun si existía una causa digna no merecía la pena esta idea unida a la imagen de millares y decenas de millares de jóvenes marchándose al frente por Lindon y su obsesión con Vietnam estimulaba mi imaginación de un modo que nada tenía que ver con la historia la política o el pensamiento racional debo de haber matado a un millón de hombres y ahora quieren que vuelva pero no voy a marchar más cantaba Filox por el altavoz del magnífico tocadiscos cadénate en otras palabras niégate niégate a hacer lo que ellos te piden niégate a hacer lo que ellos quieren niégate a seguirles el juego es un viejo juego y en este es la bruja quien te caza a ti y quizá para demostrar que hablas en serio empiezas a exhibir un símbolo de tu resistencia algo que despiertes primero la curiosidad de los demás y más adelante quizá sus simpatías fue un par de días después de todos los santos cuando Nate Openstand nos mostró cuál sería ese símbolo el hallazgo comenzó con uno de aquellos periódicos arrugados que se abandonaban en la sala común de la tercera planta 19 hijo de puta fíjate en esto exclamó Vigy Marchand Arbeit Clendon sin afeitar alto y nervioso camino ya de su cita con los dos frascos de aspirina infantil se inclinó a echar un vistazo Vigy se apartó de sacudiendo una mano frente a la cara por Dios Kirby cuánto hace que no te duchas desde el día de la hispanidad desde el 4 de julio déjame ver dijo Kirby sin prestarle atención y le arrancó el periódico de las manos anda la hostia pero si es risras Ronnie Malenfant se levantó tan deprisa que tumbó la silla fascinado por la idea de que esto que saliera en el diario cuando un estudiante aparecía en el news de Derry salvo en la sección de deportes claro está era siempre porque se había metido en algún lío otros se arracimaron en torno a Kirby Skip y yo entre ellos era esto que dijo Nessi sin duda y no estaba solo en segundo plano sus rostros se veían desdibujados a causa del grueso grano de la fotografía pero eran reconocibles Dios santo creo que ese es Nate dijo Skip con un tono entre atónito y festivo y la que está delante de él es Karol Ferber añadí cómica estupefacción conocí a la cazadora con el rótulo instituto Harwich a la espalda conocía aquel cabello rubio recogido en una coleta que colgaba sobre el cuello de la cazadora conocía aquellos vaqueros destenidos y conocía aquella cara pese a estar parcialmente vuelta y oscurecida por la sombra de una pancarta donde se leía fuera de Vietnam ya coma conocía aquella cara es mi novia era la primera vez que pronunciaba la palabra novia en relación con Karol aunque pensaba en ella como tal desde hacía al menos un par de semanas la policía disuelve una manifestación contra el servicio militar obligatorio rezaba al pie de foto no se daban nombres según el artículo correspondiente una docena de manifestantes de la universidad de Maine se habían congregado frente al edificio del gobierno federal en el centro de Derry marcharon en círculo ante la entrada de la oficina de reclutamiento durante una hora aproximadamente portando pancartas cantando canciones y gritando consignas algunas obscenas se avisó a la policía que inicialmente permaneció en actitud pasiva permitiendo que la manifestación siguiera su curso sin embargo al cabo de un rato apareció un grupo de manifestantes de signo opuesto en su mayoría obreros de la construcción que salían a almorzar estos lanzaron sus propias consignas y si bien el news no mencionaba si eran obscenas o no supuse que incluían invitaciones a volver a Rusia sugerencias sobre donde podían guardarse los manifestantes sus pancartas cuando dejaran de usarlas e indicaciones de cómo llegar a la barbería más cercana cuando los manifestantes respondieron a los obreros de la construcción y los obreros de la construcción comenzaron a arrojar trozos de fruta de sus fiambreras a los manifestantes la policía decidió intervenir aduciendo que los manifestantes carecían de permiso por lo visto la policía de Derry desconocía el derecho de los ciudadanos estadounidenses a reunirse pacíficamente los agentes detuvieron a los chicos y los trasladaron a la subcomisaría de William Street donde los pusieron en libertad sólo pretendíamos apartarlos de un ambiente hostil declaró uno de los policías si vuelven allí es que son aún más tontos de lo que parecen la fotografía no se diferenciaba mucho de la que se había tomado en el anexo este durante la protesta contra la empresa de productos químicos Coleman mostraba a los agentes de policía en el momento en que se llevaban a los manifestantes mientras los obreros de la construcción un año después poco más o menos todos ellos lucirían pequeñas banderas de Estados Unidos en los cascos los abucheaban reían y blandían los puños recogía a sí mismo el preciso instante en que un policía tendía la mano hacia el brazo de Carol Naté de pie detrás de ella no había atraído aparentemente su atención otros dos agentes acompañaban a Stokejones de espaldas a la cámara pero inconfundible con sus muletas por si se requerían más elementos para su identificación en su chaqueta se veía una huella de gorrión dibujada a mano fijaos en ese tonto del culo exclamó Ronnie con fanfarronería Ronnie que había suspendido dos de las cuatro asignaturas en la última ronda de preliminares tenía el valor de llamar a alguien tonto del culo guión como si no tuviera otra cosa mejor que hacer Ski pasó por alto el comentario también yo a nosotros los baladronadas de Ronnie nos resultaban ya indiferentes fuera cual fuera el tema estábamos fascinados viendo a Carol y detrás de ella a Nate Openstand que observaba mientras la policía se llevaba a los manifestantes Nate tan pulcro como siempre con una camisa de la Ibilia y unos vaqueros con raya y vueltas Nate a un vaso de los abuchiantes y amenazadores obreros quienes sin embargo no le prestaban la menor atención tampoco los policías le prestaban atención ninguno de los dos grupos sabía que mi compañero de habitación era desde hacía un tiempo admirador del subversivo Philox corrí a la cabina telefónica y llamé al Franklin a segunda planta alguien contestó desde el teléfono de la sala común y cuando pregunté por Carol la chica me dijo que Carol no estaba había ido a estudiar a la biblioteca con Ibi Sexton ¿eres Petey? sí contesté aquí hay una nota para ti Carol la ha dejado pegar al cristal esa era una práctica habitual en las residencias por aquel entonces dice que te telefoneará allá más tarde bien gracias Skip esperaba fuera de la cabina indicándome con impacientes gestos que saliera nos dirigimos hacia mi habitación para ver a Nate aun sabiendo que perderíamos nuestros sitios en las mesas donde estábamos jugando por una vez la curiosidad se impuso a la obsesión el semblante de Nate no se demudó apenas cuando le enseñamos el periódico y le preguntamos por la manifestación del día anterior pero su semblante nunca registraba grandes cambios aun así percibí en el cierto descontento abatimiento incluso no entendía por qué al fin y al cabo todo había acabado bien nadie había ido a la cárcel y el periódico ni siquiera daba nombres casi había llegado a la conclusión de que estaba excediéndome en mi interpretación de su silencio de hecho una actitud habitual en él cuando Skip dijo que te tiene tan alterado en su voz se advertía una especie de brusca preocupación cuando Nate lo oyó le tembló el labio inferior por un instante se inclinó sobre su ordenado escritorio el mío estaba ya cubierto por unas diecinueve capas de papeles y objetos diversos y cogió un kleenex de la caja que tenía junto al tocadiscos se sonó con fuerza repetidas veces cuando terminó había recobrado de nuevo la serenidad pero no de frustración en su mirada una parte de mí una parte perversa se alegró se alegró de saber que no era necesario convertirse en un adicto a los corazones para tener problemas la naturaleza humana es a veces una auténtica mierda fui allí en coche con Stokkei a Rizwidrovski y unos cuantos más explicó Nate iba Carol con vosotros pregunté Nate movió la cabeza en un gesto de negación creo que ella iba con el grupo de Gorgilman nos repartimos en cinco coches dijo Nate yo no conocía de nada a ese Gorgilman a pesar de lo cual no pude evitar lanzarle un dardo de virulentos celos a Rizwid que son del comité de resistencia Gilman también el caso es que el comité de resistencia repitió Skip ¿qué es eso? una asociación de estudiantes respondió Nate y dejó escapar un suspiro ellos creen que es algo más sobre todo a Rigorg que son unos auténticos agitadores pero es una asociación como tantas como las que organizan bailes de disfraces o las peñas deportivas Nate admitió que se había unido al grupo porque era martes y los martes por la tarde no tenía clases nadie daba órdenes nadie exigía juramentos de lealtad ni siquiera había recogida de firmas no existía presión de ninguna clase ni el fervor paramilitar que sea dueño más tarde del movimiento antivelicista Carol y los chicos que la acompañaban se reían y se pegaban en broma con las pancartas al salir del aparcamiento del gimnasio según Nate riendo riendo con Gorg Gilman lancé otro de aquellos emponzoñados dardos de celos cuando llegaron al edificio del gobierno federal unos se manifestaron marchando en círculo frente a la oficina de reclutamiento y otros no Nate fue uno de los que prefirieron no hacerlo al decirnoslo su rostro normalmente relajado se contrajo de nuevo en un gesto que podría haber sido de profundo abatimiento en una persona menos ecuánime quería manifestarme con ellos declaró durante todo el camino esperé con ilusión el momento de manifestarme con ellos era emocionante los seis allí apretujados en el zar de Swidrovski un auténtico viaje un terremese fail lo conocéis Skip y yo negamos con la cabeza creo que a los dos nos había causado una ola impresión descubrir que el autor de Metrin y López y Diane René Sings Naviblué tenía lo que en definitiva era una vida secreta inclusive conexiones con la clase de gente que atraía la atención tanto de la policía como de la prensa él y Gorg Hillman fundaron el comité como decía Hunter llevaba las muletas de estoque asomando por la ventanilla del zar porque no cabían dentro e íbamos cantando y a impunto temar chin animore y hablando de la posibilidad de detener la guerra si mucha gente como nosotros se ponía de acuerdo o mejor dicho todos hablábamos de eso menos estoque él es bastante callado ahí lo tienes pensé ni siquiera con ellos habla excepto cabe suponer cuando decide que conviene dar un sermón sobre la credibilidad pero Nate no pensaba en estoque Nate pensaba en Nate que hablaba con amargura sobre la inexplicable negativa de sus piernas a llevarlo a donde su corazón claramente deseaba ir durante todo el viaje pensé me manifestaré con ellos me manifestaré con ellos porque es lo correcto al menos creo que es lo correcto y si alguien me golpea responderé con la no violencia igual que aquella gente en las sentadas para acabar con la segregación racial en los restaurantes aquella gente ganó quizá nosotros también ganemos nos miró en serio no tenía la menor duda ¿entendéis? sí dijo Skip te entiendo pero al llegar allí he sido incapaz he ayudado a distribuir las pancartas con las consignas basta de guerra e.u fuera de Vietnam ya traer a los chicos a casa Carol y yo hemos ayudado a estoque a sujetar la suya para que pudiera manifestarse a pesar de las muletas pero no he sido capaz de levantar una yo mismo me he quedado en la acera con Bilsadwick y Kerry Morin y una chica que se llama Lorlie M. Seginis es compañera mía en el laboratorio de botánica cogió la hoja de periódico de la mano de Skip y la escrutó como para verificar que aquello había ocurrido realmente que el dueño de Rindy y el novio de Cindy en efecto había acudido a una manifestación antivelicista respiró y dejó caer la hoja al suelo una acción así era tan impropia de él que casi me dolió pensaba manifestarme con ellos de verdad para qué ir si no no lo he dudado una sola vez en todo el camino me miró con una expresión de súplica o algo así acenticó con la cabeza como si lo comprendiera pero no lo hice y no sé por qué Skip se sentó en la cama junto a él yo busqué el álbum de Philox y lo puse en el tocadiscos Natte miró a Skip por un momento y luego desvió la vista Natte tenía las manos pequeñas y cuidadas como toda su persona salvo las uñas las uñas las tenía rotas y en carne viva de moverselas ¿de acuerdo? dijo como si Skip hubiera formulado una pregunta si sé por qué temía que los detuvieran y me detuvieran a mí con ellos que mi fotografía en el momento de la detención apareciera en el periódico y mis padres la vieran se produjo un prolongado silencio el pobre Natte hacía acopio de valor para decir el resto sostuve en alto la aguja del fonocaptor sobre el primer surco del disco esperando a que Natte hablara por fin lo consiguió que mi madre la viera es comprensible Natte dijo Skip a mí me parece inaceptable repuso Natte con voz trémula inaceptable eludía la mirada de Skip contemplándose las ruidas cutículas llevaba solo el pantalón del pijama y el casquete de novato dejando a la vista la piel blanca de su pecho y las prominentes y frágiles costillas no me gusta hablar de la guerra a Harry sí y a Laurie y a Gorg Hillman no digamos Dios santo no para de hablar del tema igual que casi todos los demás del comité pero en eso me parezco más a esto que no existe nadie parecido a esto que aseveré recordando el día que nos encontramos en el paseo Benet ¿por qué no te lo tomas con calma? Coma le pregunté y el señor credibilidad contestó ¿por qué no te vas a la mierda? Natte seguía examinándose las cutículas lo que yo pienso continuo es que Johnson envía a morir allí a los jóvenes americanos sin razón alguna no se trata de imperialismo ni de colonialismo como cree Harry Swidrovski no se trata de ningúnismo para Johnson la guerra está en el mismo sacó que David Croquette Daniel Boone y los yankees de Nueva York así de simple y si esa es mi opinión debo expresarla debo tratar de impedir que las cosas sigan así eso me enseñaron en la iglesia en el colegio e incluso en los condenados campamentos de Boy Scouts uno debe oponerse si uno ve algo que está mal como cuando un chico mayor pega a otro más pequeño debe oponerse e intentar al menos impedirlo pero yo temía que mi madre viera la fotografía de mi detención y llorara Nate alzó la cabeza y vimos que él mismo lloraba solo un poco apenas cierta humedad en los parpados y las pestañas nada más sin embargo tratándose de él ya era mucho he averiguado una cosa dijo ya sé que es ese dibujo que llevas toquejones en la espalda ¿qué es? preguntó Skip una combinación de dos letras del código de señales de la marina británica fijaos Nate se levantó y juntó los talones descalzos apuntó el brazo izquierdo hacia el techo y mantuvo el derecho pegado al cuerpo formando una línea recta esto significa N a continuación extendió los brazos ambos en un ángulo de 45 grados respecto al cuerpo vi de inmediato que esas dos formas superpuestas configuraban el signo que esto que llevaba dibujado con tinta en la espalda esto significa N D dijo Skip y bien juntas esas dos letras son las siglas de desarme nuclear Bertrand Rousset creó el símbolo en los años cincuenta Nate lo dibujó en la contratapa de su cuaderno guión lo llamó símbolo de la paz genial afirmó Skip Nate sonrió y se limpió las lágrimas de los ojos con los dedos eso mismo pensé yo combinó es fantástico dejé caer la aguja en el disco y escuchamos a Philox lo pasamos escuchándolo como decíamos por entonces los atlantes 20 la sala común de la tercera planta del Chamberlain se había convertido en mi Júpiter un inquietante planeta con una colosal atracción gravitatoria aún así aquella noche logré resistirme y no entré en ella sino en la cabina telefónica contigua para volver a ponerme en contacto con el Franklin en esta ocasión sí encontré a Carol estoy bien dijo entre risas estoy perfectamente uno de los polis incluso me llamó señorita caray vete qué preocupado estás por mí cuánto se preocupa por ti el tal Gilman sentí deseos de preguntar pero ya a los 18 años sabía que no era ese el camino adecuado deberías haberme avisado reproche quizá os hubiera acompañado podríamos haber cogido mi coche Carol se echó a reír era un sonido grato pero desconcertante qué pasa pregunté estaba imaginándome la impresión que causaría ir a una manifestación contra la guerra en una ranchera con un adhesivo de Goldwater en el parachoques supuse supuse que en efecto la imagen tenía cierta gracia además añadió Carol me figuró que estabas ocupado qué quieres decir pregunté como si no supiera de sobra a qué se refería a través del cristal de la cabina y el de la puerta de la sala común veía jugar a las cartas a la mayoría de mis compañeros de planta en medio de una nube de humo e incluso allí dentro con la puerta de la cabina cerrada oía la risa socarrona y estridente de Ronnie y Malenfant estamos dando casa a la bruja chicos estamos cheches ando a la puta noire y vamos a obligarla a salir entre los matorrales que supuse que tenías pensado estudiar o jugar a los corazones contestó Carol estudiar espero una chica de mi planta sale con lenidoria o salía cuando a él aún le quedaba tiempo para esas cosas ella llama a los corazones el juego del infierno tienes la impresión de que te estoy sermoneando no respondí sin saber en realidad si era esa la intención de Carol tal vez necesitaba que me sermonearan Carol ¿estás bien? siguió un largo silencio sí dijo ella por fin claro que estoy bien los obreros de la construcción que salían se les iba la fuerza por la boca aseguró Carol no te preocupes de verdad pero yo notaba algo anormal en ella algo no del todo normal y en todo caso Gord Gilman era ya motivo suficiente para preocuparme de hecho Gilman me inquietaba mucho más que su y el novio que ella había dejado en su pueblo ¿perteneces a ese comité del que me ha hablado Nathé? pregunté ¿el comité de resistencia o algo así? no contestó Carol todavía no Gord me ha pedido que me una a ellos es un estudiante de ciencias políticas Gord Gilman lo conoces solo de oídas dije tenía el auricular aferrado con demasiada fuerza y a la vez me sentía incapaz de relajar la mano por el su pelo de esa manifestación fui con él y unos cuantos más yo de pronto se interrumpió y al cabo de un instante preguntó con sincera curiosidad ¿no estarás celoso de él ¿verdad? bueno respondí con cautela pasó una tarde contigo estoy celoso de eso supongo no hay motivos es inteligente y mucho pero tiene calvas en el pelo y nunca mira a los ojos se afeita pero parece que siempre se le olvida pasarse la cuchilla por media cara él no es la principal atracción en todo esto ¿créeme? ¿cuál es entonces? podemos vernos quiero enseñarte una cosa solo será un momento pero me serviría de desahogo si pudiera explicar la voz le tembló al pronunciar esa última palabra y noté que estaba al borde del llanto ¿qué te pasa? aparte de que probablemente mi padre no me permitirá volver a entrar en su casa en cuanto me vea en el news ¿quieres decir? hará cambiar la cerradura antes del fin de semana si es que no la ha cambiado ya recordé el temor de Naté a que su madre viera la fotografía de su detención el ojito derecho de su madre el modoso estudiante de odontología pescado en derri manifestándose sin permiso ante el edificio del gobierno federal Dios qué vergüenza qué vergüenza y el padre de Carol no era el mismo caso pero se parecía al fin y al cabo el padre de Carol había sido un novio formal que se había alistado en la marina como en la canción de Diana René quizá tu padre no lea la noticia sugerí aun si la lee el periódico no daba nombres y la fotografía recordó Carol con paciencia como si hablara a alguien que no puede evitar su simpleza no has visto la fotografía empecé a decir que en la instantánea tenía la cara prácticamente vuelta y oscurecida por una sombra pero recordé de pronto su cazadora con el rótulo Instituto Arwich claramente visible en la espalda además hablábamos de su padre incluso con la cara vuelta la reconocería puede que tampoco vea la fotografía aduje sin convicción la mariscota queda casi en la periferia de la zona de distribución del Neus es así como quieres vivir tu vida vete seguía empleando un tono paciente pero ahora comenzaba a adivinarse el límite de su paciencia haciendo lo que se te antoje y esperando que la gente no se entere no contesté y acaso tenía derecho a enfadarme con ella por ese reproche considerando que a María Socia aún no conocía ni remotamente la existencia de Carol Gerber a mi entender no lo tenía Carol y yo no estábamos casados ni nada por el estilo pero no era esa la cuestión no no es eso lo que quiero pero Carol tampoco hace falta que le plantes a tu padre el puñetero periódico ante las narices no Carol se echó a reír esta vez el sonido carecía de la viveza que había percibido Andes en su risa pero más valía una risa compungida que en nada no será necesario se enterará por su cuenta mi padre es así pero tenía que ir a esa manifestación vete y probablemente me uniré al comité de resistencia pese a que Gorgilman siempre parece un niño que acaban de sorprender haciendo albondigillas y a Harry Swidrovsky le apesta el aliento porque es lo importante es como te diría lanzó un suspiro de frustración incapaz de explicarse oye sabes el sitio donde salimos a fumar en los descansos en el holyoque sí claro al lado de los contenedores te espero allí dijo Carol dentro de 15 minutos es posible sí tengo que estudiar así que no podré quedarme mucho rato pero necesito solo allí estaré colgué y salí de la cabina a Larry C en la puerta de la sala fumaba y se paseaba con visible nerviosismo deduje que estaba entre partida y partida tenía la cara muy pálida y por contraste los pelos negros de su barba de dos días se destacaban como marcas de lápiz en un papel llevaba la camisa tan arrugada y sucia como si durmiera con ella puesta en sus ojos desorbitados había una mirada en la que parecía leerse peligro alto voltaje una mirada que años más tarde acabé asociando a los copainómanos empedernidos y eso era en realidad el juego una especie de droga y no precisamente de las que lo apaciguaban a uno ¿qué dices? vete pregunto ¿te apetece jugar unas cuantas manos? más tarde quizá respondí y me alejé por el pasillo Soquejones regresaba del cuarto de baño envuelto en una bata vieja y raída sus muletas dejaban nuevas huellas redondas en el linoleo rojo del suelo llevaba mojada su larga y rebelde melena sentí curiosidad por saber cómo se las arreglaba en la ducha de más está decir que por entonces los lavabos públicos no estaban provistos de las barandillas y acideros que más tarde serían la norma no obstante tuve la impresión de que no le entusiasmaría hablar del tema ni de ese ni de ningún otro ¿cómo va? toque pregunte paso de largo sin contestar la cabeza gacha el cabello chorreante pegado a las mejillas el jabón y la toalla bajo el brazo musitando entre dientes risras risras nunca me miraba siquiera dijeran lo que dijeran de estoquejones una cosa era segura siempre lo mandaba a uno a la mierda 21 carol estaba ya en el hoyo que cuando llegué había cogido un par de cajones de leche vacíos de los que solía haber apilados junto a los contenedores y estaba sentada en uno de ellos con las piernas cruzadas fumando me senté en el otro la rodé con un brazo y la besé sin hablar apoyó la cabeza en mi hombro por un momento esa actitud no era muy propia de ella pero resultaba agradable manteniendo la abrazada mire las estrellas pese a estar ya cerca el final del otoño aún no hacía frío y mucha gente parejas sobre todo salían a pasear aprovechando el buen tiempo oía el murmullo de sus conversaciones en el comedor encima de nosotros sonaba Anon Sloppy debía de ser la radio de algún portero supuse Carol levantó la cabeza y se apartó un poco de mí sólo lo suficiente para darme a entender que ella podía retirar el brazo eso sí era más propio de ella gracias dijo necesitaba un abrazo ha sido un placer me asusta un poco enfrentarme con mi padre no mucho pero un poco sí todo saldrá bien comenté no porque lo pensara realmente yo no podía adivinar el desenlace de aquello sino porque era lo que se decía en esos casos sólo una manera de hablar mi padre no es la razón que me impulsó a ir con a Rigor y los demás no se trata de una gran rebelión freudiana ni nada por el estilo lanzó su colilla por el aire y contemplamos el surtidor de chispas que despedía al chocar contra los ladrillos del paseo Benet a continuación cogió el pequeño bolso sin asas que tenía en el regazo lo abrió sacó la cartera la abrió y empezó a pasar una por una las fotografías insertadas en los varios compartimentos de celuloide transparente se detuvo extrajo una y me la entregó me incliné para verla a la luz de las ventanas del comedor donde probablemente los porteros estaban fregando el suelo en la fotografía aparecían dos niños y una niña de 11 o 12 años los tres vestían camisetas azules con el rótulo sterlinos en mayúsculas rojas estaban de pie en un apartamiento rodeándose entre sí con los brazos en una natural pose de amigos para siempre que poseía un peculiar encanto la niña se hallaba en medio la niña era carol por supuesto ¿quién es su jiwan? pregunte carol me miró algo sorprendida pero con su característica sonrisa en cualquier caso creía saberlo ya su jiwan debía de ser el niño de espaldas anchas amplia sonrisa y alborotado cabello negro me recorró al cabello de esto que solo que el del niño aún revuelto parecía menos despeinado lo señalé con un dedo es este verdad ese es su ji confirmó y luego tocó la cara del otro niño con la uña más que bronceado parecía quemado por el sol tenía la cara más estrecha los ojos algo más juntos y un pelo de color zanahoria y cortado a cepillo que le confería el aspecto de uno de los niños de las ilustraciones de Norman Rockwell para la portada del Saturray Benin Post fruncía un poco la frente su ji tenía unos brazos ya muy musculosos para su edad los del otro niño en cambio eran delgades y huesudos probablemente de mayor seguía teniéndolos igual de delgades y huesudos en la mano que no colgaba del hombro de Carol llevaba puesto un guante de béisbol marrón este es Bobby dijo Carol su voz había cambiado contenía un matiz que nunca antes había percibido en ella pena quizá pero Carol aún sonreía si era pena lo que sentía porque estaba sonriendo guión Bobby Garfield fue mi primer novio mi primer amor podría decirse él suyillo éramos amigos íntimos en aquella época no muy lejana en 1960 pero parece que ha pasado una eternidad ¿qué fue de él? pregunté convencido por alguna razón de que me diría que había muerto aquel niño de cara estrecha y pelo rojo cortado a cepillo él y su madre se marcharon del pueblo nos escribimos durante una época pero al final perdimos el contacto ya sabes cómo son los niños un buen guante de béisbol Carol conservaba la sonrisa vi lágrimas en sus ojos mientras contemplábamos la fotografía pero conservaba la sonrisa bajo la luz blanca de los fluorescentes del comedor sus lágrimas parecían de plata las lágrimas de una princesa en un cuento de haras ese guante era la posesión más preciada de Bobby prosiguió Carol hay un jugador de béisbol que se llama Alvin Dark no lo hubo el guante de Bobby era de esa clase modelo Alvin Dark el mío era un Ted Williams creo que mi madre lo vendió a una tienda de artículos de segunda mano hace un par de años a Bobby se lo robaron dijo Carol no estoy muy seguro de que supiera que yo continuaba allí seguía tocando con la yema del dedo la cara estrecha y algo señora del niño parecía que estuviera experimentando una regresión a su pasado he oído contar que los hipnotizadores logran provocar ese estado en sujetos especialmente predispuestos lo cogió Willy 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 se arman lo vi jugar al béisbol con ese guante un año después en Sterling no sé me puse furiosa por esas fechas mis padres discutían continuamente preparando el terreno para el divorcio supongo y yo estará siempre furiosa furiosa con ellos furiosa con mi profesor de matemáticas furiosa con el mundo entero aún le tenía miedo a Willy pero sobre todo estaba furiosa con él y además no iba sola aquel día no fui derecha hacia Willy y le dije que sabía que aquel guante era de Bobby y que debía dármelo dije que conocía la dirección de Bobby en Massachusetts y se lo enviaría Willy me contestó que estaba loca que el guante era suyo y para demostrarlo me enseñó su nombre escrito en el costado había borrado el de Bobby lo mejor que pudo y escrito el suyo encima pero aún se veía la vida de Bobby una extraña indignación se había adueñado de su voz en ese momento parecía la voz de una persona de menor edad y también su expresión parecía la de una persona de menor edad quizá me engaña la memoria a ese respecto pero estoy casi seguro de que así era sentada allí en la periferia de la luz blanca procedente del comedor aparentaba creo unos doce años trece a lo sumo sin embargo prosillo no pudo borrar la firma de Alvin Dark de la Palma ni escribir encima y se sonrojo se puso rojo como un tomate y sabes qué dijo entonces me pidió disculpas por lo que me habían hecho él y sus dos amigos pero mintió sobre el guante dudo que tuviera mucho interés en quedárselo estaba viejo y tenía los refuerzos de bien descosidos y le venía pequeño aún así mintió para poder quedárselo no entiendo por qué nunca lo he entendido he perdido el hilo dije como no ibas a perderlo para mí misma es todo muy confuso y eso que yo lo viví mi madre me dijo una vez que esa confusión es normal en las personas que han sufrido un accidente o se han visto envueltas en una pelia recuerdo algunas cosas con bastante claridad sobre todo las partes que guardan relación con Bobby pero casi todos los demás lo sé por lo que otra gente me ha contado después yo estaba en el parque que había al final de mi calle y se me acercaron esos tres chicos a Ridolin y ese Arman y otro no recuerdo el nombre del tercero tampoco tiene la menor importancia me pegaron yo tenía solo 11 años pero eso no los detuvo a Ridolin me golpeó con un bate de béisbol y je y el otro me sujetaron para que no me escapase con un bate de béisbol me tomas el pelo Carol movió la cabeza en un gesto de negación empezaron en broma creo y luego la broma se les fue de las manos en uno de los golpes se me dislocó el brazo grité y supongo que huyeron me quedé allí sentada agarrándome el brazo me dolía tanto y estaba tan tan conmocionada imagino que no sabía qué hacer o quizá intenté levantarme para pedir ayuda y no pude entonces Bobby pasó por allí me ayudó a salir del parque y ya en la calle me cogió en brazos y me llevó hasta su apartamento broadstreet arriba un buen trecho y uno de los días más calurosos de aquel verano me llevo en brazos sostuve la fotografía a la luz y me incliné sobre ella observando al niño del pelo cortado a cepillo observé sus brazos descarnados y luego observé a la niña era varios centímetros más alta que él y tenía las espaldas más anchas observé al otro niño sugi el del cabello negro revuelto y la sonrisa típicamente americana el cabello de estoquejones la sonrisa de Skip Kirk no me costó imaginar a sugi llevando a la niña en brazos pero el otro niño lo sé dijo Carol con ese tamaño parece incapaz no pero cargó conmigo perdí el conocimiento y cargó conmigo volvió a coger la fotografía y mientras él te ayudaba ese taluille el que te sujetaba mientras el otro te pegaba regresó y robó el guante Carol la sintió con la cabeza Bobby me llevó a su apartamento allí había un viejo que vivía arriba en la misma casa Ted se llamaba y por lo visto sabía un poco de todo él volvió a colocarme el brazo en la articulación recuerdo que me dio su cinturón para que lo mordiera mientras él devolvía el hueso a su sitio o quizá era el cinturón de Bobby me dijo que así podía atrapar el dolor y eso hice después después ocurrió algo horrible peor que será paleada con un bate de béisbol pregunté en cierto modo sí prefiero no hablar de eso se limpió las lágrimas con el dorso de la mano primero un lado de la cara y luego el otro sin apartar la mirada de la fotografía un tiempo después antes de que y su madre se marcharan de Aruik Bobby dio una paliza al chico que me había pegado con el bate a Ridolin guardó la fotografía en su compartimiento transparente lo que mejor recuerdo de aquel día lo único que merece la pena recordar es que Bobby me ayudó suji era más fuerte y suji podría haberme ayudado si hubiera estado allí pero no estaba Bobby sí estaba y me llevo en brazos cuesta arriba hizo lo que debía es lo mejor lo más importante que alguien ha hecho por mí en la vida me comprendes vete sí comprendía también otra cosa Carol decía casi exactamente lo mismo que Natte había dicho apenas una hora antes salvo que ella si se había manifestado había empuñado una pancarta y se había manifestado aunque claro está Natte Openstand nunca había recibido una paliza de tres chicos que empezaron en broma y decidieron acabar en serio y quizá ahí recibía la diferencia me llevo en brazos cuesta arriba repitió Carol siempre deseé decirle lo mucho que lo quería por eso y lo mucho que lo quería por enseñarle a Riro que cuando uno hace daño a alguien especialmente a una persona que es más débil y no representa ninguna amenaza debe pagar por ello así que te manifestaste me manifesté necesitaba explicar a alguien la razón necesitaba explicárselo a alguien capaz de entenderlo mi padre no querría y mi madre no podría su amiga Rionda me telefonió para decirme no completó la frase simplemente se quedó en silencio allí sentada sobre el cajón de leche manoseando el bolso para decirte que nada se la veía exhausta alicaída deseé besarla o al menos abrazarla pero sospeché que eso estropearía lo que acababa de ocurrir porque había ocurrido algo existía magia en su relato no en el centro mismo del relato sino flotando alrededor la percibía me manifesté prosiguió Carol y probablemente me uniré al comité de resistencia mi compañera de habitación dice que me he vuelto loca que nunca encontraré un trabajo si en mi expediente académico consta que he pertenecido a un grupo estudiante y comunista pero creo que voy a hacerlo de todos modos y tu padre qué pasará con él mi padre que se joda se produjo un silencio de relativa consternación mientras asimilábamos la magnitud de sus palabras pero de pronto Carol dejó escapar una risita esos y es freudiano se puso en pie debo irme a estudiar gracias por venir Pepe nunca le había enseñado esa foto a nadie yo misma no la miraba desde así a Dios sabe cuánto tiempo ahora me encuentro mejor mucho mejor me alegro me levanté también antes de volver a la residencia te importaría ayudarme a hacer una cosa en absoluto que ya lo verás no tardaremos mucho la guía hasta el extremo del hoyo que y empezamos a subir por el promontorio que se alzaba detrás a unos 200 metros de allí se hallaba el aparcamiento contiguo a la central térmica donde tenían que dejar el coche los estudiantes sin derecho a ocupar las plazas de los otros aparcamientos más céntricos es decir los estudiantes de primero y segundo y casi todos los de tercero cuando llegaban los fríos del invierno aquella era la principal zona de madre o del campus pero esa noche la idea de darnos el lote en mi ranchera ni siquiera se me había pasado por la cabeza llegaste a contarle a bobby quién se había quedado su guante de béisbol pregunte has dicho que le escribías no vi razón para contárselo caminamos en silencio durante un rato finalmente dije voy a cortar con a mi marie durante el puente de acción de gracias el otro día estuve a punto de telefonearla incluso marqué el número pero colgué antes de que contestara si he de hacerlo prefiero reunir valor para anunciárselo cara a cara yo no sabía que hubiera tomado tal decisión al menos conscientemente pero por lo visto si la había tomado desde luego no lo dije por complacer a carol ella sintió con la cabeza abriendo surcos entre las hojas caídas con las zapatillas al andar sosteniendo el pequeño bolso en una mano erudiendo mi mirada yo tuve que recurrir al teléfono llamé a SJ y le dije que salía con un chico me detuve ¿cuándo? la semana pasada respondió y de pronto se volvió para mirarme hoyuelos el labio inferior ligeramente arqueado la sonrisa la semana pasada ¿y no me habías dicho nada? era asunto mío replicó carol mío y de su allí quiero decir que él no va a venir a buscarte con un se interrumpió permaneciendo callada el tiempo suficiente para que los dos pensáramos con un bate de béisbol luego continuó no va a venir a buscarte ni nada semejante sigamos vete si tenemos que hacer algo hagámoslo pero no voy a irme de paseo contigo tengo que estudiar de verdad nada de paseos reanudamos la marcha por aquel entonces el apartamiento de la central térmica me parecía enorme centenares de coches aparcados en docenas de filas a la luz de la luna apenas recorraba donde había dejado la vieja ranchera fort de mi hermano la última vez que visite la universidad de maine el aparcamiento era tres o cuatro veces mayor con espacio para mil coches o más el tiempo pasa y todo crece menos nosotros oye vete dijo carol mirándose de nuevo las zapatillas pese a que volvíamos a pisar asfalto y no había hojas entre las que abrir surcos si no quiero que rompas con amaría por mí porque sospechó que nuestras relaciones pasajera de acuerdo si sus palabras me entristecieron sentí lo que los habitantes de la atlántida llamábamos un frustre pero en realidad no me sorprendieron supongo que si me gustas y me gusta estar contigo pero solo me gustas no hay nada más y prefiero ser sincera así que si quieres mantener la boca cerrada cuando vayas a casa a pasar el puente vienes a sugerirme más o menos que la mantenga entretenida en el pueblo algo así como una rueda de recambio por si pinchamos aquí en la universidad por un momento carol pareció desconcertada y luego se echó a reír put dijo put respecto a que ni siquiera lo sé pete pero me gustas se detuvo se volvió hacia mí y me rodeó el cuello con los brazos nos besamos entre dos filas de coches nos besamos hasta que estuve bien empalmado tanto que sin duda ella ya tuvo que notarlo me rozó una última vez con los labios y seguimos caminando ¿cómo reaccionó suyí cuando se lo dijiste? no sé si debo preguntarlo pero ¿pero quieres información? completó carol adoptando el tono del número dos luego rió era de nuevo la risa compungida esperaba que se enfadara o incluso que se echara a llorar suyí es enorme y cuando juega al fútbol da miedo a los jugadores del equipo contrario pero siempre tiene los sentimientos a flor de piel no esperaba en cambio que sintiera alivio ¿alivio? alivio sale con una chica de Bridgetport desde hace un mes o poco más solo que rionda la amiga de mi madre me contó que en realidad no es una chica sino una mujer hecha y derecha de 24 o 25 años eso parece la fórmula perfecta para un desastre comenté esperando que mis palabras reflejaran comedimiento y consideración lo cierto era que la noticia me alegraba y si el bueno de Wang Sujivan convertía su vida en una triste balada pues en fin habría 400 millones de personas en la china roja a los que les importaría un carajo y a mí me importaría aún menos casi habíamos llegado a mi coche era solo un viejo montón de chatarra entre otros muchos pero aquel por gentileza de mi hermano me pertenecía tiene en mente otras cosas aparte de su nuevo amor prosiguió Carol va a alistarse en el ejército en cuanto acabe el curso en el instituto el próximo junio ha ido ya a la oficina de reclutamiento y presentado la solicitud está impaciente por marcharse a Vietnam y librar al mundo de la amenaza contra la democracia discutiste con el por la guerra no de qué habría servido para ser sinceros qué podía decirle que para mí todo tiene que ver con Bobby Garfield que la palabrería de Harry Swidrovsky y Gorkilman y Hunter M. Sefail me parece intrascendente en comparación con el esfuerzo de Bobby cuando me llevó a cuestas Broad Street arriba suji pensaría que estoy loca o diría que mi problema es que soy demasiado lista suji siente lastima por la gente demasiado lista sostiene que ser demasiado listo es una enfermedad y quizá no le falte razón en cierto modo le quiero sabes es tierno también es la clase de hombre que necesita alguien que cuide de él y espero que encuentre alguien pensé siempre y cuando no seas tú Carol contempló mi coche con mirada crítica muy bien dijo es feo pide a gritos un lavado pero es un medio de transporte la pregunta es ¿qué hacemos aquí cuando yo debería estar leyendo un relato de flanerío con or saqué mi navaja del bolsillo y la desplegué ¿llevas por casualidad una lima de uñas en el bolso? pues sí vamos a pelear el número dos y el número seis la emprenden acuchilladas en el aparcamiento de la central térmica déjate de bromas tú saca la lima y sígueme una vez situados detrás de la ranchera Carol empezó a reír no con la risa compungida sino con las sonoras carcajadas que yo había oído cuando el obsceno hombrecillo modelado por Skip a partir de una salchicha apareció en la cinta transportadora de la cocina Carol había comprendido por fin ¿para qué estábamos allí? comenzamos cada uno por un extremo del adhesivo pegado a lo largo del parachoques y nos encontramos en el medio luego observamos alejarse los jirones arrastrados por el viento au revoir au h y con acento dos menos cuatro usa adiós Barry y nos echamos a reír chico no podíamos parar de reír 22 un par de días después mi amigo Skip que había llegado a la universidad con la conciencia política de un molusco colgó un póster en su mitad de la habitación que compartía con Brad Witherspoon mostraba a un sonriente ejecutivo con traje y chaleco tendía una mano en ademán de saludar con un apretón escondía la otra detrás de la espalda pero algo que sostenía en ella goteaba sangre entre sus zapatos la guerra es un buen negocio rezaba el póster invierte a tu hijo de aria quedó horrorizado así que ahora estás en contra de la guerra de vietnam preguntó cuando lo vio pese a su arrogante agresividad sospechó que nuestro querido encargado de planta estaba hondamente conmocionado por aquel póster al fin y al cabo Skip había sido un jugador de béisbol de primera línea en el instituto se esperaba además que siguiera jugando en el equipo de la universidad tanto del tattau del tat como figam las dos asociaciones estudiantiles para deportistas habían intentado atraerlo Skip no era un tuyido enfermizo como estoquejones de aria de arbor también había acabado llamando risrasas toque ni un bicho raro de ojos saltones como gorgilman eh ese póster sólo quiere decir que mucha gente está haciéndose de oro a costa de un sangriento embrollo arujo skip mc donald doblas boeing g dow y colman en el sector químico la jodida pepsicola y muchas más la penetrante mirada de aria transmitía la idea o eso pretendía de que había reflexionado acerca de esas cuestiones mucho más a fondo de lo que skip kirk podría reflexionar jamás permíteme que te haga una pregunta que es que simplemente deberíamos quedarnos al margen y dejar que el tío tomara allí el poder no sé lo que creo respondió skip todavía no empecé a interesarme por el tema hace sólo un par de semanas aún estoy intentando ponerme al día eran las siete y media de la mañana y un pequeño grupo de estudiantes camino de la clase de las ocho se había congregado frente a la habitación de skip bierron y emas nick toti por entonces los dos eran inseparables asler risé leniedoria billy marchand y quizá otros cuatro o cinco nate estaba apoyado contra el marco de la puerta de la 302 con una camiseta y el pantalón del pijama en la escalera soquejones se sostenía sobre sus muletas por lo visto ya dispuesto a irse se había dado media vuelta para escuchar la discusión cuando los vietcon entran en una aldea de vietnam del sur dijo de aria lo primero que hacen es buscar a personas que lleven crucifijos medallas de san cristóbal medallas de la virgen y esa clase de cosas se mata a los católicos se mata a la gente que cree en dios se parece que debemos quedarnos al margen mientras los comunistas matan a gente que cree en dios porque no pregunto esto que desde la escalera nos quedamos al margen durante seis años mientras los nazis mataban a los judíos los judíos creen en dios o eso me han contado risras del carajo exclamó ronnie quien coño te ha dado vela en este entierro pero para entonces toquejones alias risras bajaba ya por la escalera el resonante golpeteo de sus muletas me trajo a la memoria la reciente marcha de frank stuart de aria se volvió de nuevo hacia skip tenía los puños en zarras ante la pechera de su camiseta blanca pendían varias placas de identificación su padre las había llevado en francia y alemania nos explicó las había llevado cuando estaba tendido detrás de un árbol a cubierto del fuego de una ametralladora que había acabado con la vida de dos hombres de su compañía y herido a otros cuatro que tenía aquello que ver con el conflicto de vietnam era algo que escapaba nuestra comprensión pero obviamente significaba mucho para de aria así que nadie le preguntó incluso ronnie tuvo la sensate suficiente para mantener la boca cerrada si les permitimos tomar vietnam del sur luego tomarán camboya de aria nos miró uno por uno a skip a mí a ronnie a todos luego laos luego las filipinas una detrás de otra si son capaces de hacerlo quizá merezcan ganar dije de aria horrorizado clavo en mí la mirada también yo estaba en cierto modo horrorizado pero no me retracté 23 había otra tanda de preliminares antes del puente de acción de gracias y para los jóvenes universitarios de la tercera planta del chamberlain era un desastre para entonces casi todos comprendíamos ya que el desastre lo éramos nosotros que estábamos cometiendo una especie de suicidio colectivo Kirby M. Secklendon llevó a cabo su intensa experiencia emocional y desapareció como un conejo en la chistera de un mago Kenny Auster que solía sentarse en el rincón durante las partidas maratonianas y hurgarse la nariz cuando duraba que carta echar simplemente se largó de la noche a la mañana dejó en su almohada una dama de picas en la que había escrito marretiro Gorglesart se reunió con Stebeo Guillafradí en el Charbourne la residencia de los empollones seis menos y otros trece a punto de seguir sus pasos con aquello debería haber bastado sólo con lo que le ocurrió al pobre Kirby debería haber bastado en los tres o cuatro días previos a su crisis nerviosa las manos le temblaban de tal modo que apenas podía sostener las cartas y saltaba del asiento si alguien daba un portazo en el pasillo con Kirby debería haber bastado pero no bastó tampoco el tiempo que pasaba con Carol fue la respuesta cuando estaba con ella sí me encontraba a gusto cuando estaba con ella sólo deseaba información y quizá matarla a polvos sin embargo cuando estaba en la residencia especialmente en la condenada sala común de la tercera planta afloraba otra personalidad de Peter Rilley en la sala común de la tercera planta yo mismo no me conocía a medida que se acercaba acción de gracias una especie de ciego fatalismo se ha dueño de nosotros no obstante nadie hablaba de ello hablábamos de películas de Cerso tocó más culos que el caballo de un tío vivo como alardeaba Ronnie normalmente sin previo aviso o sin que viniera a cuento pero sobre todo hablábamos de Vietnam y los corazones nuestras conversaciones acerca del juego se centraban en quienes llevaban más dinero ganado quienes llevaban más dinero perdido quienes parecían incapaces de dominar las sencillas estrategias del juego desprenderse cuanto antes de todas las cartas de al menos un balón pasar corazones de valor me dio a los jugadores aficionados a ir a por todas si en una mano alguien conseguía acaparar todos los triunfos es decir los trece corazones y la bruja en lugar de sumarse veintiséis tantos a su puntuación se restaban y a eso se llamaba ir a por todas si uno debía ganar forzosamente una basa era preferible ganarla con una carta alta nuestra única respuesta real a la inminente tercera ronda de preliminares fue organizar el juego en una especie de interminable torneo rotatorio seguíamos jugando a cinco centavos el tanto pero ahora además todos competíamos en una clasificación global basada en un determinado reparto de puntos por partida el sistema de puntuación por partida era bastante complejo pero randy hecho y su brennan elaboraron una excelente fórmula en dos febriles sesiones de trabajo hasta altas horas de la noche ambos dicho sea de paso tenían sendos suspensos en el curso de introducción a las matemáticas ninguno de los dos fue invitado a reanudar sus estudios una vez concluido el semestre de otoño han pasado treinta y tres años desde aquella ronda de preliminares previa al día de acción de gracias y el hombre en que aquel muchacho se convirtió hacia uno y una mueca de dolor al recordarla sólo aprobé la sociología y la lengua ni siquiera tuve que ver las notas para saberlo skip dijo que sólo había superado el listón en cálculo y en eso por los pelos esa noche había quedado con carroll para ir al cine nuestra cita de despedida antes de aquellas breves vacaciones y la última aunque entonces no lo sabía y cuando me dirigía a coger el coche vi a Ronnie y a Malenfant le pregunté cómo le habían ido los exámenes Ronnie sonrió me guiñó un ojo y dijo de pistón chaval sobresaliente en todo estoy muy tranquilo al respecto pero a la luz del apartamiento vi que su sonrisa vacilaba ligeramente en las comisuras de los labios estaba muy pálido y su acné ya virulento al principio del curso había empeorado de manera considerable y a ti van a nombrarme decano de artes y ciencias contesté ¿te dice eso algo? Ronnie soltó una carcajada estás como una puta regadera me dio una palmada en el hombro en su mirada la expresión de gallito se desvaneció y dejó paso al temor dándole un aspecto más infantil ¿sales con alguien esta noche? sí con Carol sí me alegro por ti está muy buena tratándose de Ronnie el comentario era de una sinceridad casi conmovedora y por si no nos vemos luego en la sala que disfrutes del pavo este fin de semana igualmente Ronnie sí claro yo desde luego pienso disfrutarlo dijo mirándome de reojo esforzándose por mantener la sonrisa pase lo que pase creo que los dos tenemos el pavo asegurado ¿no crees? sí supongo que a eso se reduce todo 24 hacía calor incluso con el motor apagado y la calefacción apagada hacía calor habíamos caldeado el interior del coche con nuestros cuerpos los cristales se habían empañado y la luz del aparcamiento penetraba difusa como la luz a través del vidrio opaco de la ventana de un cuarto de baño la radio estaba puesta y Juan Marsal alias el poderoso ofrecía una selección de viejos éxitos el modesto y sin embargo poderoso ponía a los Furzea Sons los Dobbys Jack Scott Little Richard Freddy Boone Boone Ganon a todas esas glorias del pasado ella tenía desabrochada la Rebeca y su sujetador colgaba en el respaldo del asiento un sujetador de tirantes blancos y gruesos por aquel entonces la tecnología de los sujetadores no había dado aún ese gran salto hacia adelante y su piel despedía calor y su pezón erecto se hallaba en mi boca y llevaba aún las bragas puestas pero sólo a medias porque las tenía retorcidas y bajadas y yo le había metido primero un dedo y luego dos Chuck Berry cantaba Johnny Begoode y los Royaltens cantaban Shorts Shorts y su mano ya dentro de mi bragueta forcejeaba con el elástico de mis calzoncillos y yo percibía su olor el perfume de su cuello y el sudor de sus sienes y la oía oía el láctido vivo de su respiración susurros inarticulados en mi boca cuando nos besamos todo ello con el asiento de la ranchera echado hacia atrás cuanto daba de sí en esos momentos no pensaba en suspensos ni en la guerra de Vietnam ni en el B.J. con un Lee alrededor del cuello ni en los corazones ni en nada sólo la deseaba allí y en ese preciso instante y de pronto ella se hirvió y me hirvió también a mí plantándome las dos manos en el pecho empujándome con las palmas extendidas hacia el volante me acerqué de nuevo a ella deslizando una mano por su muslo y ella dijo con tono tajante tete no junto las piernas de manera tan enérgica que oí entre chocarse sus rodillas con ese chasquido rotundo que significaba que me gustase o no se había acabado el magrio no me gustaba pero me detuve apoyé la cabeza contra la ventanilla empañada del lado del conductor respirando agitaramente tenía la polla como una barra de hierro embutida bajo el calzoncillo tan dura que me dolía eso pronto pasaría no hay tempera que dure eternamente creo que lo dijo Benjamín Bisraelí pero incluso después de desaparecer la erección en los huevos persiste la hinchazón es una de las realidades con las que ha de convivir un hombre habíamos salido del cine a media película un tostón insufrible sobre el típico chico bueno víctima de una injusticia con Burk Reynolds como protagonista y habíamos regresado al aparcamiento de la central térmica ambos con la misma idea en la mente o eso esperaba yo supongo que si era la misma idea salvo que yo esperaba un poco más de lo que había recibido Carol se había cerrado la rebeca pero el sujetador seguía colgado en el respaldo del asiento de modo que ella ofrecía un aspecto en extremo deseable con los pechos tratando de desbordarse por la abertura de la rebeca y media areola visible en la tenue luz había abierto el bolso y con manos temblorosas buscaba a tiendas el paquete de tabaco uf exclamó la voz le temblaba tanto como las manos caramba con la rebeca así me dio abierta pareces Brigitte Bardot dije Carol alzó la vista sorprendida y me pareció advertir halagada ¿de verdad lo crees? ¿o es solo por el pelo rubio? el pelo no que va es sobre todo por señale su delantera inclinó la cabeza para mirarse y rió no se abrochó los botones sin embargo ni trato siquiera de taparse mejor en todo caso no sé si lo habría conseguido pues por lo que recuerdo aquella rebeca era muy ajustada en Aruik había un cine cerca de casa el hacer en Pire ahora ya desapareció pero cuando éramos niños Bobby y Suji y Juan y yo daba la impresión de que siempre ponían películas de Brigitte Bardot me parece que una en particular y Dios que o a la mujer estuvo mil años en cartel rompí a reír y cogí mis cigarrillos del salpicadero en el autocine de Getzfajs esa era siempre la tercera película en las sesiones triples de los viernes y los sábados por la noche la fuiste a ver alguna vez ¿estás de broma? repuse ni siquiera me dejaban ir al autocine como no fuera una sesión doble de Disney creo que vi Tonka con Salminio en el papel principal al menos siete veces pero si recuerdo los trailers Brigitte con su toalla no voy a volver a la universidad anunció Carol de pronto y encendió su cigarrillo lo dijo con tal calma que en un primer momento pensé que seguíamos hablando de viejas películas o de la medianoche en Calcuta o lo que fuera necesario para convencer a nuestros cuerpos de que era hora de descansar que la acción había terminado has has dicho he dicho que no volveré después del puente y en mi casa si es que puedo llamar a eso mi casa no habrá grandes celebraciones de acción de gracias pero que más da algún problema con tu padre Carol negó con la cabeza dando una calada al cigarrillo a la luz de la escua su rostro era un conjunto de reflejos anaranjados y medias lunas de sombra gris parecía de mayor edad todavía hermosa pero de mayor edad en la radio polanca cantaba Diana la apagué mi padre no tiene nada que ver con esto vuelvo a Aruik recuerdas que te mencioné a una amiga de mi madre Rionda me acorrababa vagamente de modo que ascendí Rionda hizo la fotografía que te enseñé aquella en la que salgo yo con Bobby y SJ dice Carol se miró la falda que aún llevaba remandada casi hasta la cintura y empezó a arreglársela uno nunca sabe que puede avergonzar a la gente a veces son las necesidades corporales a veces son los deslices sexuales de los parientes a veces son los comportamientos ostentosos y a veces claro está es la bebida por decirlo de alguna manera mi padre no es el único de la familia que tiene problemas con el alcohol enseñó a mi madre a empinar el codo y ella resultó una alumna ventajada no bebía desde hacía mucho tiempo iba a las reuniones de alcohólicos anónimos creo pero dice Rionda que ha vuelto a caer así que vuelvo a casa no sé si seré capaz de cuidar de ella o no pero debo intentarlo tanto por ella como por mi hermano según Rionda Ian está muy confuso siempre lo ha estado sonrió Carol quizá eso no sea muy buena idea echar por la borda tus estudios de esa forma me miró airada vaya quien fue a hablar de echar los estudios por la borda quieres saber que he oído contar últimamente sobre la tercera planta del Chamberlain y vuestro jodido juego de cartas que todos los estudiantes de esa planta tendrán que dejar la carrera en navidad por bajo rendimiento incluido tú Fenilán dice que al comienzo del semestre de primavera sólo quedará allí ese gilipollas de encargado de planta que tenéis que va respondí eso es una exageración no te seguirá esto que lijones también a no ser que una noche se rompa el cuello bajando por la escalera hablas como si lo encontraras divertido reprochó Carol no tiene nada de divertido aseveré no no era para tomarlo a risa porque no dejas el juego de una vez pues ahora era yo quien empezaba a enojarme Carol me había apartado de ella y había juntado las rodillas me había anunciado que se marchaba justo cuando comenzaba no sólo a desear su presencia sino a necesitarla me había abandonado a mi suerte con un caso agudo de hinchazón de lluevos y de pronto todo era culpa mía de pronto el único problema eran las cartas no sé por qué no lo dejo contesté ¿por qué no buscas a alguien que cuide de tu madre? ¿por qué esa amiga suya? Rawanda Rawanda ¿cómo no se hace cargo de ella? ¿qué culpa tienes tú de que tu madre sea una borracha? mi madre no es una borracha replicó Carol no la llames borracha algo así debe de ser si has de dejar la universidad por ella si las cosas han llegado a ese punto Carol algo así debe de ser Rawanda trabaja y tiene ya bastantes preocupaciones con su propia madre explicó Carol su ira se había desvancido estaba alicaída sin ánimos recordé a la chica que se había reído a carcajadas junto a mí mientras veíamos alejarse los jirones del adhesivo de Goldwater arrastrados por el viento pero esta no parecía la misma mi madre es mi madre cuidar de ella es obligación solo de Jan y mía y Jan apenas la abastó con el instituto además siempre puedo ir a Ucon ¿quieres cierta información? pregunté con voz trémula empañada ¿la vas a oír quieras o no? de acuerdo ¿estás rompiéndome el corazón? esa es la información ¿estás rompiéndome el corazón? no es así repuso Carol los corazones son muy resistentes pete casi nunca se rompen la mayoría de las veces solo se doblan ya ya y Confucio dice que si una mujer cae en picado se estrella me eche a llorar no mucho pero eran lágrimas sin duda sobre todo creo por el hecho de cogerme tan desprevenido y si bueno quizá lloraré también por mí mismo porque tenía miedo había suspendido o estaba en peligro de suspender todas mis asignaturas menos una uno de mis amigos planeaba apretar el botón de eyección y yo era incapaz de dejar de jugar nada salía como yo esperaba al ingresar en la universidad y estaba aterrorizado no quiero que te vayas dije te amo intenté sonreír eso es solo un poco más de información entendido me miró con una expresión que me fue imposible interpretar luego bajo el cristal de la ventanilla y tiró el cigarrillo volvió a subir el cristal y extendió los brazos hacia mí ven aquí apagué mi colilla en el rebosante cenicero y me deslicé hacia su lado del asiento hacia sus brazos me besó y después me miró a los ojos quizá me amás quizá no nunca trataría de disuadir a alguien de amarme eso te lo aseguro porque el amor nunca sobra pero estás confuso vete confuso en cuanto a la universidad los corazones a mi marie y confuso también en cuanto a mí estuve a punto de negarlo pero era verdad puedo estudiar en UConn si mi madre se recupera iré a UConn si no puedo estudiar a tiempo parcial en la academia pennington de bridgeport o incluso ir a clases nocturnas de formación profesional en Stratford o Aruitt me quedan esas opciones puedo permitirme el lujo de elegir entre esas posibilidades porque soy mujer gracias a Lindon Honson estos son buenos tiempos para ser mujer créeme Carol me tapo la boca delicadamente con una mano si suspendes en diciembre tienes muchas probabilidades de estar en la selva en diciembre del año próximo debes tener eso muy en cuenta vete en el caso de Suji es distinto el que es su obligación y quiere ir tú no tienes las ideas claras y no sabes lo que quieres ni lo sabrás hasta que dejes el juego oye arranqué del parachoques el adhesivo de Goldwater o no repliqué y a mí mismo me pareció una estupidez Carol guardó silencio ¿cuándo te vas? pregunté mañana por la tarde tengo ya el billete para el autocar de Trailwise que sale a las cuatro para Nueva York la parada de Haruit está a menos de tres calles de mi casa ¿lo cogerás en Derry? sí puedo llevarte a la estación propuse podría pasar a recogerte por la residencia a eso de las tres Carol lo pensó por un momento y finalmente asintió con la cabeza pero advertí una expresión sombría en su mirada era difícil no advertirla porque siempre tenía los ojos muy abiertos y no había en ellos el menor rastro de malicia estaría bien dijo gracias y no te mentí ¿verdad? te avisé de que nuestra relación sería pasajera dejé escapar un suspiro sí admití sólo que había sido mucho más pasajera de lo que yo esperaba ahora número 6 queremos información no la tendréis contesté no era fácil hablar con la firmeza de Patrick que me cegó en el prisionero cuando uno tenía aún ganas de llorar pero hice lo que pude y si te lo pido por favor Carol cogió mi mano la deslizó bajo la rebeca y la colocó sobre su pecho izquierdo la parte de mí que había empezado a decaer volvió de inmediato a la posición de firmes bueno lo has hecho alguna vez hasta el final quiero decir esa es la información que deseo vacilé es una pregunta que a la mayoría de los chitos les incomoda y ante la cual casi todos mienten yo no quería mentir a Carol no respondí se despojó con gracia de las bragas las tiró al asiento trasero y entrelazó los dedos detrás de mi cuello yo sí dos veces con su y creo que no lo hacía muy bien pero él no ha ido a la universidad tú sí no de la boca seca pero debía de ser solo una impresión porque cuando la besé los dos teníamos humera la boca lenguas labios y dientes se deslizaban sin fricción alguna cuando pude hablar dije haré todo lo posible por compartir mi formación universitaria pon la radio musito Carol mientras me desabrochaba el cinturón y el botón de los váqueros pon la radio vete me gustan los viejos éxitos así que puse la radio y besé a Carol y había un punto un determinado punto al que me guiaron sus dedos y dentro ella estaba muy caliente muy caliente y muy tensa haciéndome cosquillas con los labios me susurró al oído despacio cómete toda la verdura y quizá haya postre Hackey Wilson cantó Lonely The Hard Drops y yo fui despacio Roy Orbison cantó Only The Lonely y yo fui despacio Wanda Hacson cantó Led.s A.B.A. Partí y yo fui despacio el poderoso Juan intercaló una cuña publicitaria del Branny Grand el bar de copas más animado de Derry y yo fui despacio de pronto ella empezó a gemir y no eran ya sus dedos lo que yo notaba en el cuello sino sus uñas clavadas en la piel y cuando comenzó a mover la cadera en embestidas cortas e impetuosas ya no pude seguir yendo despacio en ese momento sonaban por la radio los platters los platters cantaban Twilip timé y ella gimiendo dijo que no lo sabía que no tenía la menor idea oh Dios oh pete oh Dios mío pete y sentí sus labios en la boca el mentón y la mandíbula besándome con frenesí oí a crujir el asiento olía el humo del tabaco y el aroma del ambientador con olor a pino que colgaba del retrovisor y también yo empecé a gemir mientras los platters decían cada día rezo porque sigas junto a mí al caer la noche y entonces comenzó a ocurrir el movimiento se convierte en éxtasis cerré los ojos la abracé con los ojos cerrados y así continué penetrándola tembloroso oyendo el tamborileo espasmódico de mi tacón contra la puerta del conductor pensando que podría hacer aquello aunque me estuviera muriendo aunque me estuviera muriendo aunque me estuviera muriendo pensando también que era información el movimiento se convierte en éxtasis las cartas caen donde caigan el mundo nunca se detiene la dama se esconde la dama aparece y todo era información 25 a la mañana siguiente tuve una breve reunión con mi profesor de geología que me dijo que estaba al borde de una grave situación eso no es precisamente información nueva número 6 habría deseado responder pero me callé el mundo parecía distinto esa mañana mejor y peor a la vez cuando regresé al chamberlain encontré a nate ya preparado para marcharse a casa en una mano sostenía una maleta con un adhesivo donde se leía yo subía al monte Washington colgado al hombro llevaba un talego lleno de ropa sucia como todos los demás nate también parecía cambiado feliz día de acción de gracias nate dije abriendo mi armario y comenzando a sacar pantalones y camisas al azar come mucho relleno del pavo estás en los huesos así lo haré y también salsa de arándanos en la primera semana de curso cuando más añoraba a mi familia prácticamente no pensaba en otra cosa que en la salsa de arándanos de mi madre llené la maleta pensando que podía acompañar a carol a la estación de autobuses de derry y luego seguir mi camino si el tráfico era fluido en la interestatal 136 llegaría a getzfax antes de anochecer quizá incluso podía parar en la heladería franca tomar una cerveza sin alcohol antes de enfilar sábados roar en dirección a casa de pronto salir de allí perder de vista el chamberlain y el old jockey commons y la universidad entera se convirtió en mi prioridad absoluta estás confuso vete había dicho carol la noche anterior no tienes las ideas claras y no sabes lo que quieres ni lo sabrás hasta que dejes el juego pues bien esos días representaban una oportunidad inmejorable para abandonar el juego me dolía saber que carol se iba pero mentiría si dijera que era esa mi mayor preocupación en aquellos momentos mi mayor preocupación era alejarme de la sala común de la tercera planta alejarme de la bruja si suspendes en diciembre tienes muchas probabilidades de estar en la selva en diciembre del año próximo estaremos en contacto nena hasta la vista como solía decir skip kirk cuando cerré la maleta y miré alrededor nate seguía plantado ante la puerta me sobresalté y dejé escapar una exclamación de sorpresa fue como recibir la visita del jodido fantasma de banco vamos lárgate dije el tiempo y la marea ni se paran ni esperan ni siquiera por un estudiante de odontología nate permaneció inmóvil mirándome vas a suspender afirmo de nuevo pensé en el extraño parecio que existía entre nate y carol casi como versiones masculina y femenina de una misma personalidad traté de sonreír pero nate no me devolvió la sonrisa tenía la cara pequeña blanca y contraída el arquetipo de la cara norteña cuando uno se encuentra con un tipo flaco que al sol siempre se quema en lugar de broncearse y por vestir bien entiende ponerse una corbata estrecha y aplicarse abundante loción cabilar un tipo que parece no haber tenido una camisa decente en tres años casi con toda seguridad ese tipo ha nació y se ha criado al norte del río huité me huampzire y es muy posible que sus últimas palabras en el lecho de muerte sean salsa de arándanos no contesté no te preocupes nadie todo va bien vas a suspender repitió un apagado color rojo ladrillo empezaba a fluir a sus mejillas tú y skip sois los mejores chicos que conozco en el instituto no había gente como vosotros o al menos en mi instituto y vais a suspender por una estupidez no voy a suspender dije pero la noche anterior había comenzado a aceptar la idea de que podía suspender estaba al borde de una grave situación si así era skip tampoco todo está bajo control el mundo se viene abajo y vosotros vais a tener que dejar la universidad por los corazones por un juego de mierda sin darme tiempo a contestar se marchó rumbo al condado donde lo esperaban el pavo y la salsa de su madre quizá incluso una paja de cindy frotándosela a través de los pantalones y por qué no era acción de gracias 26 no leo mi horóscopo he visto expediente de cimo en contadas ocasiones y nunca he telefoneado a un consultorio parapsicológico aún así creo que todos entrevemos el futuro de vez en cuando yo tuve una de esas premoniciones aquella tarde cuando detuve la vieja ranchera de mi hermano frente al Franklin H. Carroll ya se había marchado entré en la residencia el vestíbulo donde por lo general había ocho o nueve visitantes masculinos sentados en las sillas de plástico estaba normalmente vacío una mujer del servicio de limpieza con uniforme azul pasaba la aspiradora por la moqueta la recepcionista leía un ejemplar de la revista mccat.es y escuchaba la radio cerrar interrogación ante misterians de hecho llora 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 nena noventa y seis lágrimas soy Peter Rilley y vengo a buscar a Carol Gerber dije ¿puedes avisarla? la recepcionista alzó la cabeza dejó la revista y me dirigió una mirada tierna y compasiva era la mirada de un médico que ha de anunciarle a un paciente que sintiéndolo mucho el tumor es inoperable y vale más que se ponga bien con Dios Carol ha tenido que marcharse antes ha ido a derri en autobús pero me ha dicho que pasarías y que te diera esto me entregó un sobre con mi nombre escrito en el anverso le di las gracias y salí del Franklin con el sobre en la mano al llegar a la acera me detuve por un momento junto al coche y contemplé a lo lejos el Old York Commons el legendario palacio de las grandes llanuras y lugar de origen del obsceno hombrecillo hecho con una salchicha más abajo en el paseo Benetit las hojas caídas de los árboles volaban y crepitaban por efecto del viento habían perdido sus vivos colores teñidas todas del marrón oscuro propio de noviembre era la víspera del día de acción de gracias el umbral del invierno en Nueva Inglaterra el viento y una fría luz se habían adueñado de todo me había echado a llorar otra vez me di cuenta al notar en las mejillas el contacto tibio de las lágrimas noventa y seis lágrimas nena llora 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 entré en la ranchera donde había perdido la virginidad la noche anterior y abrí el sobre contenía una única cuartilla la brevedad es la esencia del ingenio según saquespearé si eso es verdad la carta de carol era el colmo del ingenio querido pet te prefiero que la noche de ayer sea nuestra despedida que otra manera mejor de despedirse podría haber quizá te escriba a la universidad o quizá no ahora estoy demasiado confusa para saberlo puede que incluso cambie de idea y decida volver punto pero por favor deja que sea yo quien se ponga en contacto de acuerdo dijiste que me amabas si es así deja que sea yo quien se ponga en contacto lo haré lo prometo carol pd anoche experimenté el mayor placer de mi vida si puede mejorarse más aún no me explico cómo es posible que la gente sobreviva a la experiencia ppd deja ya ese estúpido juego de cartas decía que había experimentado el mayor placer de su vida pero no añadía te quiero al pie de la carta sino sólo su firma sin embargo si puede mejorarse más aún no me explico cómo es posible que la gente sobreviva a la experiencia entendía al comentario alargue el brazo y toque el lado del asiento donde ella había estado tendida donde los dos habíamos estado tendidos pon la radio pp me gustan los viejos éxitos consulte el reloj había llegado a la residencia antes de la hora quizá movido por aquella premonición semiconsciente y acababan de dar las tres podía llegar sobradamente a la estación de trailwise antes de que saliera su autocar hacia Connecticut pero no pensaba ir Carol tenía razón nuestra despedida en mi vieja ranchera era inmejorable cualquier otra cosa desmerecería al lado de aquello en el mejor de los casos nos quedaríamos como estábamos en el peor empañaríamos el recuerdo de la noche anterior con una discusión queremos información sí y ya la teníamos bien sabía Dios que ya la teníamos doblé la carta me la guardé en el bolsillo de atrás de los váqueros y partí camino de Getzfajs al principio la vista se menublaba una y otra vez y tenía que enjugarme las lágrimas un rato después encendí la radio y las cosas mejoraron un poco la música siempre ayuda pasó ya de los 50 y la música sigue ayudándome es el fabuloso remedio espontáneo 27 llegué a Getzfajs alrededor de las 5 y media reduje la velocidad al pasar frente a la heladería Frank pero seguía delante por entonces me apetecía mucho más volver a casa que tomar un aires de barril y chismorrear con el dueño Frank Parmeleau la bienvenida de mi madre consistió en decirme que se me veía muy delgado que llevaba el pelos demasiado largo y que no me había acercado lo suficiente a la cuchilla de aceitar luego se sentó en su mecedora y lloriqueó un poco por el regreso del hijo pródigo mi padre me besó en la mejilla me estrechó con un brazo y fue al frigorífico en busca de un vaso del té rojo que preparaba mi madre su cabeza echada hacia adelante asomaba por el cuello de su viejo suéter marrón como la cabeza de una tortuga curiosa nosotros es decir mi madre y yo pensábamos que mi padre conservaba el 20% de la visión del ojo izquierdo quizá un poco más era difícil saberlo porque él rara vez hablaba su actual situación se debía a un accidente en la sala de empaquetado una espantosa caída desde un segundo piso profundas cicatrices le surcaban el lado izquierdo de la cara y el cuello en una zona de la cabeza tenía el cráneo hundido y nunca había vuelto a crecerle el pelo el accidente lo dejó casi ciego y le afectó también al cerebro pero no era un absoluto alelado como una vez oí decir a un gilipollas en la barbería Gendrón ni se había quedado mudo como algunos parecían creer permaneció en coma durante 19 días desde aquello apenas hablaba eso era cierto y a menudo se hallaba en un estado de gran confusión pero a veces se lo notaba ahí presente y dueño de sus actos cuando llegué a casa estaba lo bastante presente para besarme y darme aquel apretón con un solo brazo su manera de abrazar desde que yo tenía memoria quería mucho a mi padre y después de pasar un semestre jugando a las cartas con Ronnie y Malenfant había descubierto que el habla es una cualidad muy sobrevalorada me senté un rato con ellos contándoles algunas de mis anécdotas universitarias sin mencionar no obstante la casa de la bruja y luego salí al jardín a la luz del crepúsculo rastrillé las hojas caídas notar el aire frío en la cara se me antojó una bendición y saludé a los vecinos que pasaban en la cena me comí tres de las hamburguesas de mi madre después me dijo que tenía que irse a la parroquia donde la asociación benéfica de mujeres estaba preparando comidas de acción de gracias para los enfermos dudaba añadió que me apeteciera pasar mi primera noche en casa con un puñado de viejas pero si quería acompañarla sería bienvenido le agradecí el ofrecimiento y dije que prefería hacerle una visita a maría no sé por qué pero no me sorprende bromeo y se marchó oí el motor del coche y a continuación sin gran entusiasmo fui a rastras hasta el teléfono y llamé a maría socie al cabo de una hora llegó en la furgoneta de su padre sonriente con la melena suelta cayendo sobre los hombros y los labios relucientes de carmín la sonrisa no duró demasiado como probablemente ustedes ya se habrán imaginado y quince minutos después de haber llegado Ann Marie salió de la casa y de mi vida estaremos en contacto nena hasta la vista por las fechas en que se celebró el festival de rock de walkstock Ann Marie contrajo matrimonio con un agente de seguros de Lewiston y pasó a llamarse Ann Marie Halbert tuvieron tres hijos y continúan casados supongo que es buena señal no y aún si no lo es habrán de admitir que es condenadamente americano me quedé ante el fregadero de la cocina mirando por la ventana y vi alejarse las luces traseras de la furgoneta del señor socie me avergoncé de mí mismo Dios qué expresión de incredulidad apareció en sus ojos desorbitados como se desvaneció su sonrisa y empezaron a temblarle los labios pero también me sentí miserablemente a gusto asquerosamente aliviado libre de un gran peso y tan ligero que podría haber bailado por las paredes y el techo como Fred Astaire oí arrastrarse unos pies por el linoleo a mis espaldas me volví allí estaba mi padre en zapatillas con su lento andar de tortuga siempre avanzaba con una mano extendida ante sí y la piel de ésta empezaba a parecer un guante enorme y holgado es posible que haya oído a una joven señorita llamar gilipollas de mierda a un joven caballero preguntó con tono afable sin darle importancia bueno sí me moví nerviosamente puede que lo hayas oído abrió el frigorífico buscó algo a tientas en el interior y sacó la jarra de té rojo lo bebía sin azúcar yo lo he tomado así en alguna que otra ocasión y puedo afirmar que no sabe a nada mi teoría es que mi padre siempre optaba por el té rojo porque era la bebida de color más vivo que había en el frigorífico y siempre sabía que era la hija de los osie no sí papá animarí en la familia sosie todos tienen muy mal genio aserrado de un portazo ¿verdad? sonreí no pude contenerme era un milagro que el cristal de aquella vieja puerta siguiera indemne eso parece la has cambiado por un modelo más nuevo allí en la universidad no esa era una pregunta sumamente complicada la respuesta más sencilla y quizá en el fondo la más sincera era que no y esa respuesta di mi padre asintió con la cabeza cogió el vaso más grande del armario contiguo al frigorífico y a continuación pareció dispuesto a tirar todo el té por el mármol y mojarse de paso los pies déjame que te ayude dije ¿te parece? no contestó pero retrocedió un paso para permitirme servirle el té le puse el vaso en la mano lleno en sus tres cuartas partes y guardé la jarra en el frigorífico está bueno papá nada simplemente permanecí un móvil con el vaso sujeto entre ambas manos como lo sostendría un niño bebiendo a sorbos espere llegué a la conclusión de que no respondería y fui a por la maleta que había dejado en un rincón saqué de ella los libros de texto colocados sobre la ropa estudiando la primera noche de las fiestas dijo mi padre y me sobresalté casi había olvidado que seguía allí por Dios tengo el trabajo un poco atrasado en un par de asignaturas los profesores avanzan mucho más deprisa que en el instituto la universidad dijo un largo silencio vas a la universidad casi parecía una pregunta así que contesté así es papá continuó allí un rato más como si me observara avilar los libros y cuadernos quizá me observaba o quizá simplemente estaba allí como podía estar en otro sitio era difícil saberlo finalmente se dirigió hacia la puerta con el cuello estirado la mano defensiva ligeramente en alto la otra la que sostenía el vaso de rojo recogida ahora contra el pecho al llegar a la puerta se detuvo sin volverse dijo acecho bien rompiendo con esa chica la hija de los osie todos los osie tienen muy mal carácter aunque la mona se vista de seda mona se queda encontrarás algo mejor salió sujetando el vaso de té contra el pecho 28 hasta que por fin llegaron de neuglosses de mi hermano y su mujer en efecto estudié recupere la mitad del terreno perdido en sociología y recorrí laboriosamente 40 páginas del manual de geología y eso solo en tres horas con el cerebro a toro gas cuando hice un alto para preparar café empecé a ver un débil rayo de esperanza llevaba retraso un retraso desastroso pero quizá no fuera aún un retraso de consecuencias funestas me sentí como un jugador exterior de béisbol que ha corrido hasta la valla que rodea el campo sin perder de vista la pelota allí permanece inmóvil mirando hacia arriba pero sin darse por vencido consciente de que la pelota rebasara la valla pero sabiendo también que si salta en el momento preciso puede atraparla al vuelo antes de que salga yo podía conseguirlo siempre y cuando claro está en el futuro no volviera a poner los pies en la sala común de la tercera planta a las 10 menos cuarto apareció mi hermano que jamás llega a ninguna parte antes de ocultarse el sol si puede evitarlo su esposa desde hacía ocho meses luciendo un esplendoroso abrigo con el cuello de visón auténtico traía un pudín de pan Dave sostenía entre las manos un cuenco de jurías blancas solo a mi hermano se le ocurriría transportar de un condado a otro un cuenco de jurías blancas para la celebración de acción de gracias es buena persona Dave seis años mayor que yo y por entonces en 1966 contable de una modesta cadena de hamburgueserías con media docena de locales en Maine y New Hampshire en 1996 el número de locales había ascendido a 80 y mi hermano junto con otros tres socios era propietario de la compañía tiene una fortuna de tres millones de dólares al menos sobre el papel y lleva implantado un triple vipas un vipas por cada millón podríamos decir inmediatamente después de llegar Dave y Katie regresó mi madre de la asociación Benéfique de Mujeres cubierta de harina llena de júbilo por sus buenas obras y rebosante de alegría por tener a sus dos hijos en casa charlamos animadamente nuestro padre sentado en un rincón escuchaba sin aportar nada a la conversación pero sonreía y sus extraños ojos de grandes pupilas se posaban alternativamente en Dave y en mí en realidad supongo eran nuestras voces a lo que respondían sus ojos Dave quiso saber dónde estaba Ann Marie expliqué que Ann Marie y yo habíamos decidido dejarlo correr durante un tiempo Dave empezó a preguntar si eso debía interpretarse como que habíamos antes de terminar la frase tanto su madre como su esposa le dieron esos discretos y severos corazos femeninos que significan ahora no chico ahora no advirtiendo la mirada de sorpresa de mi madre supuse que ella misma me sometería a un interrogatorio más tarde probablemente un exhaustivo interrogatorio mi madre quería información como todas las madres aparte de ser tratado de gilipollas de mierda por Ann Marie y preguntarme de vez en cuando cómo leería a Carol Ferber sobre todo si habría cambiado de opinión en cuanto a su regreso a la universidad y si celebraría el día de acción de gracias con el bueno de su jiwan comprometido ya con el ejército aquellas fueron por los demás unas fiestas bastante agradables la familia entera nos visitó en uno u otro momento a lo largo del jueves y el viernes se paseaban por la casa y roían patas de pavo veían partidos de fútbol por televisión y rugían de entusiasmo con las mejores jugaras cortaban leña para la estufa de hierro colado de la cocina el domingo por la noche tenía ya leña suficiente para calentar la casa todo el invierno con la estufa de la cocina si quería después de la cena comimos tarta y jugamos al escable lo más divertido fue una acalorada discusión entre Dave y Katia con motivo de la casa que planeaban comprar en especial cuando Katia lanzó a mi hermano una fiambrera con sobras de la comida a lo largo de los años yo me había llevado más de un chichón de manos de Dave y disfruté viendo rebotar en su cabeza la fiambrera de plástico fue francamente gracioso pero por debajo de aquel bienestar la elemental alegría que uno siente con toda la familia alrededor seguía atenazándome el miedo a lo que ocurriría cuando volviera a la universidad la noche del jueves ya tarde pude dedicar una hora a estudiar una vez que las obras de la cena se guardaron en el frigorífico y todos se acostaron y otras dos el viernes por la tarde cuando se produjo un paréntesis en la procesión de visitas y Dave y Katia sus diferencias resueltas por el momento se retiraron a echar una siesta a mi juicio en extremo ruidosa tenía aún la impresión de que podía ponerme al día la certeza de hecho pero sabía a sí mismo que no conseguiría hacerlo yo solo ni con naté debía aliarme con alguien que comprendiera la atracción suicida que ejercía la sala común de la tercera planta y como bullía la sangre cuando alguien empezaba a sacar picas en un intento por obligar a salir a la bruja alguien que comprendiera el primario placer que producía endosarle errónea la femenoide tendría que ser Skip pensé aun si Carol volvía nunca sería capaz de ponerse en mi piel en igual medida que Skip teníamos que hacerlo Skip y yo juntos regresando a nado hacia la costa desde alta mar si permanecíamos unidos los dos lograríamos salir del aprieto tampoco puede decirse que él me preocupara demasiado admitirlo suena mezquino pero es la pura verdad llegado el sábado de aquel puente de acción de gracias yo había hecho ya un profundo examen de conciencia y comprendido que básicamente me preocupaban mis propios intereses que básicamente buscaba un número 6 si Skip quería utilizarme me parecía bien porque desde luego yo quería utilizarlo a él hacia el mediodía del sábado había leído ya suficiente material de geología para saber que necesitaba ayuda con algunos conceptos y cuanto antes ese semestre quedaban sólo dos períodos de exámenes importantes una tanda de preliminares y los finales tendría que puntuar muy alto tanto en unos como en otros para conservar la beca Dave y Kathy se marcharon el sábado a eso de las 7 de la tarde discutiendo aún pero en un tono más cordial sobre la casa que planeaban comprar en Kunal me senté a la mesa de la cocina y empecé a leer el apartado sobre las sanciones de los extragrupos en el manual de sociología que en esencia planteaba que incluso los gansos necesitan alguien en quien cagarse una idea deprimente en cierto punto noté que no estaba solo alcé la mirada y vi a mi madre con su vieja batarrosa y una cara fantasma la causa de la crema limpiadora pont.es que llevaba puesta no me sorprendió no haberla oído entrar después de vivir 25 años en aquella casa pequeña se conocía todos los sitios donde crujía y chirriaba supuse que finalmente había llegado el momento del interrogatorio sobre a mi marie pero resultó que nada había más lejos de su mente que mi vida amorosa es grave el problema en que estás metido vete pregunto por mi cabeza pasaron cien respuestas distintas pero al final opté por la verdad en realidad no lo sé es una cosa en particular esta vez no dije la verdad y volviendo la vista atrás comprendo porque mentí una parte de mí ajena a mis intereses pero muy poderosa se reservaba aún el derecho de llevarme al borde del abismo y hacerme saltar al vacío sí mamá el problema es la sala común de la tercera planta el problema son las cartas sólo unas cuantas manos me digo siempre y cuando miro el reloj son las doce menos cuarto de la noche y estoy demasiado cansado para estudiar no demasiado cansado qué carajo demasiado colgado para estudiar aparte de jugar a los corazones lo único que en realidad he conseguido este otoño es perder la virginidad si hubiera sido capaz de decir al menos la primera parte de aquello creo que habría sido como adivinar el nombre del enano saltarín y pronunciarlo en voz alta pero no fui capaz le dije que se debía sólo al ritmo de las clases en la universidad tenía que redefinir mi manera de estudiar adquirir nuevos hábitos pero podía hacerlo estaba seguro permaneció inmóvil aún por un momento con los brazos cruzados y las manos dentro de las mangas de la bata cuando adoptaba aquella postura parecía un mandarín chino y luego dijo siempre te querré vete también tu padre él no lo dice pero lo siente los dos te queremos ya lo sabes sí respondí ya lo sé me levanté y la abracé un cáncer de páncreas fue lo que se la llevó unos años más tarde al menos ese es un cáncer rápido pero no fue lo bastante rápido supongo que ninguno lo es cuando afecta a un ser querido pero hace esforzarte en tus estudios hoy en día mueren muchos chicos que no se han esforzado en sus estudios sonrió pese a que no veía en ello la menor gracia probablemente ya lo sabías he oído rumores aún estás creciendo comentó ladeando la cabeza no creo sí has crecido al menos un par de centímetros desde el verano y ese pelo ¿por qué no te lo cortas? me gusta así lo llevas largo como una chica sigue mi consejo pete córtate el pelo tú no eres uno de esos Rodgintones o Herman punto ese Hermit prorumpí en carcajadas no pude evitarlo ¿lo pensaré? mamá ¿de acuerdo? eso piénsalo me dio otro abrazo y me soltó se la notaba cansada pero yo la encontré también muy guapa están matando a muchos chicos al otro lado del mar dijo al principio creía que se debía a una buena causa pero tu padre sostiene que es un disparate y me parece que no anda muy equivocado estudia de firme si necesitas algo más de dinero para libros o para un profesor particular ya lo sacaremos de algún sitio gracias mamá eres un encanto no contestó soy solo una vieja llegó a de pies cansados voy a acostarme estudié durante una hora más y llegado ese punto las palabras empezaron a duplicarse y triplicarse ante mis ojos también yo me fui a la cama pero no pude dormirme cada vez que el sueño estaba a punto de vencerme me veía a mí mismo recoger una mano de corazones y comenzar a ordenar los naipes por palos finalmente abrí los ojos y me quedé mirando al techo hoy en día mueren muchos chicos que no se han esforzado en sus estudios había dicho mi madre y recordé a sí mismo las palabras de carol a ese respecto gracias a lindon johnson estos son buenos tiempos para ser mujer vamos a la casa de la bruja se pasa a la izquierda o a la derecha por dios el cabrón de riley va a por todas voces en mi mente voces que parecían resumar del aire abandonar el juego era la única solución sensata a mis problemas sin embargo aun hallándose a más de 200 kilómetros de donde yo yacía la sala común de la tercera planta me tenía bajo su dominio un dominio totalmente ajeno a la sensate de sola racionalidad había sumado ya doce puntos en el gran torneo solo ronnie con quince me aventajaba no me imaginaba renunciando a esos doce puntos abandonando sin más y dejando pista libre al voceras de malenfant gracias a las esclarecedoras observaciones de carol veía a ronnie en su verdadera dimensión lo tenía por el repugnante gnomo de piel enfermiza y miras estrechas que era pero si carol se iba ronnie tampoco tardará en marcharse intervino la voz de la razón si llega fin de semestre será un milagro tú bien lo sabes cierto y entre tanto ronnie no tenía nada que agarrarse salvo los corazones no era torpe barrigo ni en plenque un viejo aguardando su hora con su ponzoñoso resentimiento camuflaba al menos en parte su descomunal complejo de inferioridad los alardes respecto a su cito con las chicas eran ridículos además no poseía en realidad la inteligencia de algunos de los otros estudiantes que corrían el riesgo de suspender Skip Kirk por ejemplo los corazones y la charlatanería vacua eran lo único en que destacaba así que ¿por qué no retirarme y dejarlo dando cartas y dándole a la lengua mientras aún podía? porque no me venía en gana por eso porque deseaba borrar la sonrisa de aquella cara cínica y llena de granos y acallar sus chirriandes carcajadas era una bajeza por mi parte pero era la verdad ronnie me caía mejor cuando lo veía al lado cuando me miraba furioso con grasientos mechones de pelo colgando sobre la frente y él la vio inferior salido por otra parte estaba el propio juego me encantaba jugar ni siquiera allí tendido en la cama de mi infancia conseguía apartarlo de mi mente así que ¿cómo iba a mantenerme alejado de la sala común cuando regresará? ¿cómo iba a desoír las exclamaciones de Marquesete? pier instándome a apresurarme porque había un sitio libre las puntuaciones estaban a cero y la partida a punto de comenzar Dios mío seguía despierto cuando el reloj de Cucur del salón dio las dos me levanté me puse la vieja bata de cuadros escoceses sobre la ropa interior y bajé al piso inferior me serví un vaso de leche y me senté a la mesa de la cocina todas las luces estaban apagadas salvo el fluorescente que iluminaba la estufa de hierro colado no se oía nada excepto el susurro de la caldera a través de la rejilla del suelo tenía la sensación de estar fuera de mis cabales como si la mezcla del pavo y la embollara hubiera provocado un pequeño terremoto en mi cabeza y como si no fuera a pegar ojo hasta pongamos agosto miré casualmente hacia la entrada allí sobre la leñera colgaba mi cazadora del instituto con una G y una F grandes y blancas entrelazadas en el pecho sólo las iniciales del instituto los alumnos seleccionados para representar al centro en algún deporte llevaban también borrada la inicial del deporte en cuestión como ya he dicho no fui un gran deportista cuando Skip me preguntó poco después de conocernos en la universidad si había conseguido la letra de honor en algo le dije que tenía la M de masturbación primer equipo especializado en el lanzamiento de arriba abajo Skip vio hasta que se le saltaron las lágrimas y quizá fue ese el inicio de nuestra amistad en realidad supongo podría haber obtenido la de debate o arte dramático pero por esa clase de actividades no concedían letras de honor ni entonces ni ahora aquella noche el instituto se me antojaba muy lejano en el tiempo casi en otro sistema planetario pero allí estaba la cazadora un regalo de mis padres en mi decimo sexto cumpleaños me acerqué a la entrada y la descolgué me la llevé a la cara y la olí acordándome de la hora de estudio posterior a la cuarta clase del día bajo la vigilancia del señor Mesencic el penetrante aroma de las virutas de madera después de sacar punta a los lápices los murmullos y risas ahogadas de las chicas gritos procedentes del patio donde uno de los grupos durante la clase de educación física jugaba lo que los deportistas del instituto llamaban balón bolea de rehabilitación advertí que la cazadora conservaba la forma de la percha en el sitio por donde había estado colgada probablemente no la había usado nadie desde abril o mayo del año anterior ni siquiera mi madre cuando salía por las mañanas a recoger el correo en camisón me acordé de la imagen congelada y grumosa de carol en la fotografía del periódico su cara oscurecida por la sombra de una pancarta que rezaba e.u fuera de Vietnam ya coma su cabello recogido en una cola que caía sobre el cuello de la cazadora de su propio instituto y tuve una idea nuestro teléfono un dinosaurio de baquelita con disco rotatorio se hallaba en la consola del recibidor debajo de en un cajón estaba en el listín telefónico de Getzfajs la agenda de mi madre y diversos utensilios de escritura en total desorden entre ellos un rotulador negro de punta gruesa lo cogí y volví con él a la mesa de la cocina extendí la cazadora sobre mis rodillas y con el rotulador dibujé una gran huella de gorrión en la espalda mientras trabajaba en ello noté desvanecerse la tensión nerviosa de mis músculos se me ocurrió que bien podía otorgarme yo mismo una letra de honor si me apetecía y eso era en cierto modo lo que hacía cuando terminé sostuve en alto la cazadora y contemplé mi obra en la tenue luz blanca del fluorescente mi dibujo se veía tosco chillón y un tanto infantil ssss s5 l l % l l l y con acento l 1% l y con acento l 1% l y con acento l 1% y con acento l-1 pero me gustaba me gustaba el jodido símbolo ni siquiera entonces tenía muy clara mi opinión sobre la guerra pero le encontraba bastante encanto aquella huella de gorrión y empezó a invadirme una sensación de sueño dibujarla me había servido al menos para eso enjuagué el vaso de leche y subí a mi habitación con la cazadora bajo el brazo la metí en el armario y me eché en la cama me acordé de carol deslizando mi mano bajo su rebeca y del sabor de su aliento en mi boca me acordé de que ocultos tras los cristales de mi vieja ranchera habíamos sido nosotros mismos quizá lo mejor de nosotros y me acordé de nuestras risas en el aparcamiento de la central térmica mientras veíamos alejarse los fragmentos del adhesivo de Goldwater esa imagen tenía en la memoria cuando por fin me quedé dormido el domingo al volver a la universidad me llevé en la maleta la cazadora modificada pese a las dudas que recientemente habían manifestado respecto a la guerra de los señores Johnson y M.C. Namara mi madre me habría hecho muchas preguntas sobre la huella de Gorrión y yo no tenía las respuestas todavía no me sentía no obstante en disposición de ponerme la cazadora y así lo hice derramé en ella cerveza y ceniza vomité en ella sangre en ella estuve en medio de una nube de gases lacrimógenos en Chicago llevando la puesta y gritando a pleno pulmón el mundo entero lo está viendo varias chicas lloraron sobre la G y la F entrelazadas del lado izquierdo del pecho y una chica yació sobre ella mientras hacíamos el amor lo hicimos sin protección así que probablemente quedan también restos de semen en el forro guateado cuando lío los bártulos y me marché de L.S.D. a Cres en 1970 el símbolo de la paz que había dibujado en la espalda de la cazadora sentado en la cocina de la casa de mi madre era sólo una sombra pero la sombra permanecía tal vez otros no la veían pero yo siempre supe que era 29 regresamos a la universidad el domingo posterior a acción de gracias en este orden skip a las 5 de la tarde vivía en Dexter y era por tanto el que estaba más cerca yo a las 7 y nadé alrededor de las 9 telefoné al Franklin allí incluso antes de deshacer la maleta no contestó la recepcionista Carol Herbert no había vuelto se mostró claramente reacia a seguir hablando pero tanto insistí que al final se dio en recepción había dos fichas de color rosa las que se utilizaban para notificar que un estudiante había causado baja una de ellas llevaba escrito el nombre y el número de habitación de Carol le di las gracias y colgué me quedé inmóvil por un momento llenando la cabina de humo de tabaco y luego me di la vuelta a través del cristal vi a Skip sentado en una de las mesas de la sala recogiendo las cartas dispersas de una basa ganada a veces me pregunto si los acontecimientos se habrían desarrollado de otro modo si hubiera regresado Carol o incluso si yo hubiera llegado antes que Skip a la residencia y tenido oportunidad de interponerme entre él y la sala común de la tercera planta sin embargo no había sido así permanecía en la cabina fumando un pajmaj y sintiendo lástima de mí mismo de pronto en la sala alguien gritó mierda no joder no puedo creerlo a lo cual Ronnie a malenfant desde la cabina no lo veía pero su voz era tan inconfundible como el chirrido de una sierra mecánica al tropezar con un nudo en la rama de un pino respondió con un alegre aullido vaya fijaos Randy H.O.L. se lleva la primera bruja de la era postacción de gracias no entres ahí me dije si entras la has cagado la has cagado definitivamente pero entre por supuesto todas las mesas estaban ocupadas pero había otros tres chicos esperando Turnovilly y Marchand Tony de Luka y Ugrenan podíamos sentarnos en un rincón si queríamos Skip apartó la vista de sus cartas y me saludó alzando una mano en el aire cargado de humo bienvenido al manicomio vete eh exclamó Ronnie volviendo la cabeza mirad quien está aquí el único gilipollas del lugar que medio sabe jugar a cartas ¿dónde has estado? sonrisas en Lewiston respondí tirándome a tu abuela Ronnie soltó una carcajada y sus mejillas salpicadas de granos enrojecieron Skip Skip me observó con expresión seria y quizás se traslucía algo en su mirada no estoy seguro el tiempo pasa la Atlántida se hunde cada vez más en el mar y uno tiene tendencia a idealizar a mitificar quizá bien su mirada que se había rendido que se proponía continuar allí jugando a cartas y luego aceptar lo que viniera quizá me daba permiso para seguir en mi propia dirección pero yo contaba 18 años nunca había tenido un amigo como Skip Skip era audaz Skip decía un taco cada dos palabras cuando Skip comía en el palacio de las grandes llanuras las chicas no le quitaban ojo ejercía una atracción en el sexo opuesto que Ronnie sólo habría concebido en sus sueños más obscenos pero a la vez en el interior de Skip flotaba algo a la deriva algo así como una astilla de hueso que podía después de replazarse inocuamente por el cuerpo durante años perforar el corazón u obstruir el riego sanguíneo del cerebro él mismo era consciente de ello incluso entonces con el instituto adherido todavía a él como una placenta incluso entonces cuando pensaba aunque de un modo u otro acabaría dando clases en un colegio y entrenando al equipo de béisbol era consciente de ello y yo lo adoraba su mirada su sonrisa su manera de andar y hablar lo adoraba y no me separaría de él y bien dije a Vigie Tony y U ¿qué queréis que os dé una lección? a cinco centavos el tanto respondió U riendo como un demente joder era un demente vamos allá abarajar y repartir en cuestión de segundos estábamos ya acomodados en el rincón los cuatro fumando frenéticamente y las cartas volaban entre nosotros recordé mi desesperada embollara durante el fin de semana recordé que mi madre había dicho que estaban muriendo muchos chicos que no se habían esforzado en sus estudios recordé todo eso pero todo se me antojaba tan lejano como la noche en que hice el amor con Carol en la ranchera mientras los platters cantaban Twillipsone en cierto punto levanté la mirada y vi a estoquejones en la puerta apoyado en las muletas y observándonos con su habitual expresión de distante desprecio parecía tener más pelo que nunca los rizos más alborrotados en torno a las orejas y más espesos sobre el cuello del jersey sorbía continuamente le goteaba la nariz y le lloraban los ojos pero por los demás no se lo veía más enfermo que antes de las fiestas esto que dije ¿cómo te va? ah bien ¿quién sabe? respondió mejor que a ti quizá ven aquí risras acerca un taburete propuso Ronnie te enseñaremos cómo se juega tú no sabes nada que a mí me interese aprender réplicos toqué y se marchó oímos alejarse el golpeteo de las muletas y un ataque de tos ese maricatullido me adora comentó Ronnie simplemente es incapaz de expresarlo yo sí que te voy a enseñar algo a ti si no repartes de una jodida vez amenazó Skip tengo mucho pero que mucho miedo dijo Ronnie en una imitación del enmer de los neitunes que sólo él encontró graciosa apoyó la cabeza en el brazo de marques te pierde para demostrar lo aterrorizado que estaba marco retiró el brazo bruscamente aparta de ahí joder prorumpió esta camisa es nueva malenfant y no quiero que me la llenes de pus de tus granos antes de que el rostro de Ronnie volviera a iluminarse y se echara a reír percibí en él un instante de desesperado dolor no me conmovió Ronnie podía tener verdaderos problemas pero no por ello despertaba mayor simpatía para mí era sólo un fanfarrón que sabía jugar a las cartas vamos dijo billy marchand reparte deprisa después quiero estudiar un rato pero naturalmente nadie estudió aquella noche en lugar de remitir durante las fiestas la fiebre era aún más intensa que antes salí en búsqueda de un paquete de tabaco a eso de las diez menos cuarto y supe que Naté había regresado cuando me hallaba a unas seis puertas de la habitación que Nick Doughty compartía con Barry Marge Aux llegaba la canción no de Grosuer en mi roce marigóes pero más allá oí cantarte draft herra gafilox Naté con medio cuerpo dentro del armario colgaba su ropa no sólo era la única persona que llevaba pijama de cuantas conocía en la universidad sino que además era la única que usaba las perchas yo sólo había colgado la cazadora del instituto la saqué y empecé a buscar el tabaco en los bolsillos eh Naté qué tal te has hartado de salsa de arándanos me comenzó a decir pero de pronto vio el símbolo dibujado en la espalda de mi cazadora y rompió a reír qué pregunté tan gracioso lo encuentras en cierto modo dijo y se inclinó más aún hacia el interior del armario mira reapareció con un viejo chaqueto marinero en las manos le dio la vuelta para mostrarme la espalda en ella realizada con mucha más pulcritud que mi obra mano alzada estaba la huella del gorrión Naté la había representado mediante cinta adhesiva de color plata brillante esta vez reímos los dos dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma opinión comenté tonterías las grandes mentes recorren el mismo camino es así como lo ves bueno es al menos lo que me gustaría creer significa eso que has cambiado de opinión sobre la guerra vete qué opinión pregunté treinta Andy Witte y Aslerry se ni siquiera volvieron a la universidad hecho menos ya para el resto de nosotros tuvo lugar un evidente cambio a peor en los tres días anteriores a la primera tormenta del invierno es decir evidente para cualquier otra persona si uno estaba metido en el ajo ardiendo por efecto de la fiebre todo parecía solo uno o dos pasos al norte de lo normal antes del puente de acción de gracias los cuartetos de jugadores reunidos en la sala común tendían a disgregarse y reconstituirse a lo largo de la semana lectiva a veces desaparecían por completo durante un tiempo mientras los chicos asistían a sus clases ahora en cambio los grupos eran casi estáticos produciéndose variaciones solo cuando alguien salía de allí con paso tan valiente para acostarse o cambiaba de mesa para escapar a la pericia y el impertinente parloteo de Ronnie esta nueva situación se dio porque la mayoría de los jugadores de la tercera planta no habían regresado a la universidad para proseguir sus estudios Barry Nick Mark Harvey y qué sé yo cuántos más habían renunciado prácticamente a la parte académica habían regresado a fin de aumentar su cuenta de inútiles puntos por partida en la clasificación del torneo de hecho muchos de los estudiantes de la tercera planta del Chamberlain cursaban ahora la especialidad de corazones Skip y yo tristemente nos contábamos entre ellos el lunes fui a un par de clases y falté al resto el martes falté a todas mis clases jugué a los corazones en sueños el martes por la noche en un fragmento que recordé al despertar echaba la bruja y veía que su rostro era el de Karol y pasé todo el miércoles jugando en la realidad la geología la sociología la historia todo ello conceptos carentes de sentido en Vietnam una flotilla de B-52 atacó un aerodromo de las afueras de Dona donde hacía escala la aviación del Vietcon en el mismo bombardeo o mierda alcanzó a una compañía de marines estadounidense causando 12 muertos y 40 heridos y la previsión meteorológica para el jueves era de intensas nevadas por la mañana y lluvias y temperaturas bajo cero por la tarde pocos de nosotros prestamos atención a ese pronóstico y desde luego yo no habría pensado jamás que aquella tormenta cambiaría el rumbo de mi vida el miércoles me acosté a las 12 de la noche y dormí profundamente si soñé con los corazones o con Karol Ferber no lo recuerdo cuando desperté a las 8 de la mañana del jueves nevaba con tal intensidad que apenas veía las luces del Franklin H. por la ventana me duché y me acerqué a la sala común para ver si había empezado ya la partida había una mesa ocupada leñedoria Randy H. oyes B. G. Marchant y Skip iban sin afeitar y ofrecían un aspecto pálido y cansado como si hubieran pasado la noche en vela probablemente así era me apoyé contra el marco de la puerta y observé la partida fuera en la nieve ocurría algo mucho más interesante que las cartas pero ninguno de nosotros se enteró hasta más tarde 31 Tomukabe vivía en el Khin la otra residencia masculina de nuestro complejo B. Caubert vivía en el Franklin habían intimado bastante en las últimas tres o cuatro semanas y eso incluía comer juntos volvían de desayunar aquella nueva mañana de finales de noviembre cuando vieron algo escrito en la fachada norte del Chamberlain esa era la fachada que daba al resto del campus que daba en concreto al anexo este donde las grandes empresas llevaban a cabo sus entrevistas de trabajo se acercaron abandonando la calle y pisando la nieve recién caída que por entonces alcanzaba ya unos diez centímetros de espesor mira dijo Beca señalando la nieve había allí unas extrañas huellas no pisadas sino más bien surcos y a ambos lados en las lineas de agujeros Tomukabe dijo que le recordaban a las huellas de una persona con esquís y bastones de esquí a ninguno de los dos se le ocurrió que alguien con muletas podía dejar unas huellas así al menos de momento se aproximaron más a la fachada de la residencia las letras escritas en ella eran grandes y negras pero en esos momentos nevaba tanto que tuvieron que situarse a menos de tres metros de la pared para leer las palabras pintadas por alguien con un spray y en un estado de absoluto delirio a juzgar por el irregular aspecto del mensaje tampoco se les ocurrió pensar que alguien que intentara pintar un mensaje con un spray y a la vez mantenerse en equilibrio sobre unas muletas quizá no fuera capaz de una gran pulcritud el mensaje rezaba ssslc5 vete a la mierda honson ll por ciento presidente asesino l y con acento l uno por ciento e punto u fuera de vietnam y con acento l uno ya treinta y dos he leído que algunos criminales quizá la gran mayoría de los criminales desean ser descubiertos pienso que ese era el caso de esto que jones fuera lo que fuera lo que había venido a buscar a la universidad de maine no lo encontraba creo que había decidido que era ya hora de marcharse y puestos a irse haría antes el gesto más grandilocuente de que fuera capaz un hombre con muletas tomukabe habló a docenas de compañeros de aquella pintada en nuestra residencia lo mismo hizo beca a uber una de las personas a cuyos oídos llegó la historia fue la encargada de la segunda planta del franklin una chica flaca y mojigata llamada marjorie stutenheimer en 1969 marjorie se convirtió en todo un personaje en el campus como fundadora y presidenta de cristianos por la américa universitaria el caudio apoyo a la guerra de vietnam y en su caseta del centro estudiantil vendía las insignias de solaba en forma de bandera que richard nixon popularizó el jueves tenía turno de cocina en el palacio de las grandes llanuras a la hora del almuerzo y aunque dejara de asistir a clase nunca se me pasó por la cabeza faltar al trabajo algo así no habría sido propio de mí se di mi asiento en la sala como un toní de luca y me encaminé hacia el hoyo que alrededor de las 11 para cumplir con mis obligaciones vi a una multitud de estudiantes congregada en la nieve contemplando algo en la fachada norte de mi residencia me acerqué leí el mensaje y supe de inmediato quien lo había escrito en la calle junto al camino de acceso a la puerta lateral del chamberlain había un sedán azul de la universidad de Maine y uno de los dos coches patrulla del campus margie stutenheimer estaba allí parte de un pequeño grupo compuesto por cuatro guardias de seguridad el prefecto de asuntos disciplinarios y charles bersole el jefe de seguridad cuando yo me sumé a la multitud ésta ascendía a unas 50 personas durante los cinco minutos que permanecí allí curioseando aumentó a 75 al acabar el turno de cocina a la una y cuarto y regresar al chamberlain había probablemente unos 200 espectadores repartidos en corrillos supongo que ahora cuesta creer que una pintada pudiera atraer al cantidad de público sobre todo en un día de perros como aquel pero hablamos de un mundo muy distinto un mundo donde ninguna revista de estados unidos salvo muy de vez en cuando popular fotografía mostraba un desnudo tan desnudo que quedara a la vista el vello público donde ningún periódico se atrevía a aludir ni de pasada a la vida sexual de un político aquello sucedió antes del hundimiento de la atlántida aquello sucedió en un tiempo remoto y un mundo lejano donde por lo menos un humorista fue a parar a la cárcel por pronunciar joder en público era un mundo donde algunas palabras todavía escandalizaban sí conocíamos la palabra joder y otros muchos tacos claro que los conocíamos decíamos tacos sin cesar vete a la mierda jódete cómprate un donut y follátelo follate un poste anda y que te joda tu madre todos nosotros hablábamos así pero allí escrito en letras negras de un metro y medio de altura se leía vete a la mierda jonson mandaban a la mierda al presidente de estados unidos y presidente asesino alguien había llamado criminal al presidente de los estados unidos de américa no dábamos crédito a nuestros ojos cuando volví de lol yo que estaba allí también el otro coche patrulla del campus y había seis guardias de seguridad casi todos los efectivos del campus cálcule intentando cubrir el mensaje con una gran lona amarilla un rumor empezó a surgir de la multitud que enseguida se convirtió en un abucheo los guardias miraron molestos a los estudiantes uno les gritó que se dispersaran que todos tenían otras cosas que hacer posiblemente era verdad pero por lo visto la mayoría de ellos preferían quedarse allí porque la muchedumbre apenas disminuyó el guardia que sujetaba el extremo izquierdo de la lona resbaló en la nieve y estuvo a punto de caer unos cuantos mirones aplaudieron el guardia que había resbalado miró hacia el lugar de donde provenían los aplausos con el rostro momentáneamente enrojecido por un odio ciego y para mí fue ese el instante en que las cosas comenzaron a cambiar realmente en que se abrió el abismo generacional el guardia que había resbalado se volvió y empezó a forcejear de nuevo con la lona finalmente se conformaron con tapar el primer símbolo de la paz y las cuatro primeras palabras de la frase vete a la mierda Johnson y una vez ocultó a la vista el término verdaderamente malsonante la multitud comenzó a dispersarse la nieve había dado paso a una intensa agua nieve y resultaba desagradable quedarse allí plantados vale más que los guardias no vean la espalda de tu cazadora dijo Skip y volví la cabeza estaba a mi lado con la capucha del suéter puesta y las manos hundidas en la faltriquera que el propio suéter llevaba cosida adelante penachos de aliento condensado surgían de su boca y mantenía fija la mirada en los guardias de seguridad y el fragmento del mensaje todavía visible Johnson presidente asesino fuera de Vietnam ya punto pensarán que lo has escrito tú o yo con una ligera sonrisa Skip se dio la vuelta en la espalda del suéter dibujada en tinta roja lucía también una huella de gorrión Dios mío exclamé cuando te has pintado eso esta mañana respondió Skip vi el denate se encogió de hombros era una chulada y no he podido resistir la tentación de copiármelo no pensarán que hemos ido nosotros ni por un momento no quizá no la cuestión era porque estaban interrogando ya hasta que ni siquiera tendrían que insistir demasiado para que les dijera la verdad pero si Ebersole el jefe de seguridad y Garretzen el prefecto de asuntos disciplinarios no estaban hablando con él era sólo porque no habían hablado aún con ¿dónde está de Aria? pregunté ¿lo sabes? el agua nieve había arreciado y sacudía ruidosamente las ramas de los árboles las frías gotas pinchaban como alfileres en cada centímetro de piel desprotegida el joven y heroico señor de Arborn ha salido a echar sal en las aceras y calzadas con una docena de compañeros suyos del Sior informó Skip los hemos visto desde la sala común van de un lado a otro en un auténtico camión del ejército según Malenfant se les debe de haber puesto tan tiesa que no podrán dormir boca abajo en una semana el comentario me ha parecido bastante gracioso para ser de Ronnie ¿cuándo de Aria vuelva? sí cuando vuelva Skip hizo un gesto de indiferencia como diciendo que todo eso escapaba a nuestro control entre tanto ¿por qué no nos refugiamos de esta agua nieve y jugamos un rato a las cartas? ¿qué dices? deseaba decir muchas cosas respecto a diversas cuestiones pero callé una vez más entramos en la residencia y a primera hora de la tarde la sala común volvía a estar en plena efervescencia había cinco partidas en curso el humo del tabaco tenía de azul el aire y alguien había traído un tocadiscos para que pudiéramos escuchar a los beatles y los rogingstones alguien sacó un single rayado de 96 tiers que giró en el plato a 45 revoluciones por minuto durante al menos una hora llora 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 debían ir en busca de estoquejones con sus carabinas o simplemente darle caza con las bayonetas por supuesto no harían nada por el estilo por más que coreas en consignas como muerte al vietcon arriba a eeuu durante la instrucción en el campo de fútbol esto que era un invalido se darían por satisfechos con ver expulsado de la universidad de mainiak el rojillo yo no deseaba que eso ocurriera pero no veía la manera de impedirlo esto que exhibía la huella de gorrión en su espalda desde el principio del curso mucho antes de que los demás nos enterasemos de su significado y de aria lo sabía además esto que se confesaría autor de la pintada en el acto contestaría a las preguntas del prefecto de ansuntos disciplinarios y el jefe de seguridad del mismo modo que manejaba sus muletas a todo tren y en cualquier caso el asunto comenzaba a parecer lejano como las clases como carol ahora que comprendía que realmente se había marchado como la idea de ser reclutado y enviado a morir en la selva lo único que se me antojaba real e inmediato era la casa de la bruja mala o ir a por todas y aumentar de golpe en 26 tantos las puntuaciones del resto de los jugadores de la mesa lo que se me antojaba real eran los corazones pero entonces ocurrió algo 33 alrededor de las 4 el agua nieve se convirtió en lluvia y hacia las 4 y media cuando empezaba a oscurecer vimos que la carrera de Bennett se hallaba bajo 8 o 10 centímetros de agua la mayor parte del paseo parecía un canal bajo el agua había una gelatinosa capa de nieve medio derretida el ritmo del juego se ralentizó mientras contemplábamos recorrer la distancia entre las residencias y el palacio de las grandes llanuras a los desventurados que tenían turno de cocina algunos los más sensatos atajaron por la lagra del promontorio abriéndose paso a través de la nieve que se fundía ya rápidamente otros descendieron por las calles resbalando y deslizándose por la traición era superficie helada una espesa neblina había comenzado a levantarse de la tierra mojada impidiendo a la gente ver por donde pisaba un chico del King se reunió con una chica del Franklin allí donde confluían las calles cuando iniciaron el ascenso por el paseo Benedict el chico patinó y se agarró a la chica estuvieron a punto de caerse pero finalmente lograron mantener el equilibrio entre los dos todos aplaudimos en mi mesa empezaba entonces una mano atada cada cuatro manos los jugadores conservaban todas sus cartas tras el reparto sin pasar ni a izquierda ni a derecha y eso se conocía como mano atada Nick el raquítico amigo de Ronnie me dio las mejores cartas que jamás había recibido era una oportunidad única de ir a por todas seis corazones y ninguno de ellos bajó el rey y la dama de picas y figuras también en otros dos palos tenía el siete de corazones una carta de valor muy medio y por tanto arriesgada pero en una mano atada es fácil coger desprevenidos a los otros nadie espera que un jugador vaya a por todas en una situación en la que no se puede mejorar la mano inicial desprendiéndose al comienzo de los naipes menos propicios salió Lenny a Doria con la jeringa Ronnie no tenía tréboles y se deshizo a la primera de las de picas convencido de que era una magnífica jugada también a mí me pareció magnífica gracias a eso mis dos figuras de picas eran cartas ganadoras la dama sumaba trece tantos pero si conseguía llevarme todos los corazones no sería yo quien se anotase esos tantos en la cuenta les caerían a Ronnie Nick y Lenny dejé que Nick asentara la basa siguieron otras tres basas sin incidencias destacables primero Nick y después Lenny salieron con diamantes y luego yo me quedé con el diez de corazones mezclado con una basa de tréboles ya hemos roto los corazones y Rilei se ha comido el primero narró Ronnie alegremente estás perdiendo facultades palurdo puede ser dije y también podía ser pensé que a Ronnie y a Malenfant le cambiara en breve la cara si conseguía mi propósito dejaría al imbécil de Nick y por encima de los cien tantos y a Ronnie le costaría una partida que iba camino de ganar tres basas después mis intenciones eran ya casi evidentes como había previsto la sonriente mueca de Ronnie se convirtió en la expresión que más me complacía ver en su rostro el moín de disgusto imposible dijo no me lo trago no en una mano atada no tienes cartas para eso sin embargo sabía que si era posible se adivinaba en su voz bueno veamos repuse y échelas de corazones a partir de ese punto jugaba a cara descubierta pero ¿por qué no? si los corazones estaban distribuidos de manera uniforme podía ganar la partida sin mayor problema veamos que mirad exclamó Skit desde la mesa más próxima a la ventana su voz revelaba incredulidad y cierto temor Dios santo es el jodido de Stokely se interrumpió el juego todos nos volvimos para mirar por las ventanas el mundo encharcado y cada vez más oscuro que se extendía bajo nosotros los cuatro chicos sentados en el rincón se pusieron de pie para ver qué ocurría las viejas farolas de hierro forjado del paseo Benedict proyectaban débiles haces de luz a través de la neblina trayéndome a la mente imágenes de Londres sin estrella que el destripador en lo alto del promontorio el olio que como semejaba más que nunca un trasatlántico su silueta temblaba a lo lejos por efecto del agua que corría por los cristales de las ventanas ese risras del carajo ahí afuera con lo que está cayendo no puedo creerlo más cuyo roníe Stoke bajaba rápidamente por la calle que comunicaba la entrada a Norte del Chamberlain con la carrera de Bennett llevaba su vieja trenca y a juzgar por lo empapada que estaba era obvio que Stoke no acababa de salir de la residencia incluso a través del cristal mojado veíamos el símbolo de la paz en su espalda tan negro como las palabras ahora parcialmente cubiertas por una lona amarilla si es que ésta seguía allí su pelo rebelde había sucumbido a la acción del agua concentrado en impulsarse hacia el paseo Benedict Stoke no miró una sola vez su pintada iba más deprisa que nunca ajeno a la intensa lluvia la neblina y los restos de nieve deseaba caerse desafiaba el peligro que representaba para él a que el suelo resbaladizó no lo sé quizá estaba demasiado absorto en sus pensamientos para darse cuenta de la velocidad a que se movía o las pésimas condiciones en que se hallaba la calle en cualquier caso no llegaría lejos si no aminoraba la marcha Ronnie empezó a reírse y el sonido se propagó por la sala común del mismo moro que una llama prende en la yesca seca yo no quería reírme pero fui incapaz de contenerme por lo que vi lo mismo le ocurrió a Skip en parte porque la risa es contagiosa en parte también porque el espectáculo era divertido soy consciente de lo cruel que resulta esa afirmación claro que soy consciente pero a estas alturas del relato no puedo ya dejar de contar la verdad sobre aquel día y sobre el día de hoy casi media vida después porque todavía lo encuentro divertido todavía sonrío cuando recuerdo el aspecto de esto que un desenfrenado juguete mecánico vestido con una trenca avanzando bajo la lluvia torrencial levantando agua a su pase con las muletas sabíamos que iba a suceder lo sabíamos y eso era lo más divertido de todo la duda de hasta donde lograría llegar antes de la inevitable caída Lenny reía a carcajadas con una mano en la cara mirando fijamente por entre los dedos extendidos saltándosele las lágrimas Urenan se sujetaba la no despreciable panza y rebuznaba como un asno atascado en un barrizal marquesete Fiera aullaba de modo incontrolable y decía que iba a mearse encima que había bebido demasiada coca-cola e iba a mojarse los jodidos vaqueros yo reía de tal manera que no podía sostener las cartas los nervios de mi mano derecha se me durmieron mis dedos se relajaron y aquellos últimos triunfos cayeron en mi regazo tenía la cabeza a punto de estallar y apenas podía contener el llanto lo que llegó al fondo de la hondonada el punto de donde partía el paseo allí se detuvo y por alguna razón dio un delirante girero de 360 grados pivotando al parecer sobre una sola muleta blandió la otra como una metralleta del mismo modo que si en su imaginación estuviera disparando contra todo el campus muerte a los encargados de planta bayoneta para esos estudiantes de segundo y los jueces olímpicos le otorgan todo diez declamó Tony de Luca imitando a la perfección la voz de un comentarista deportivo eso fue el toque final la sala se convirtió al instante en una casa de locos las cartas volaron por todas partes se volcaron los ceniceros rompiéndose uno de los de cristal la mayoría eran de aluminio de esos pequeños y planos como platos de postre alguien se cayó de la silla y empezó a rodar por el suelo bramando y pataleando chico no podíamos parar de reír ya está gritó Mark acabo de mearme encima no he podido evitarlo detrás de Nick Douty se arrastraba de rodillas hacia la ventana con lágrimas resbalándole por el rostro enrojecido y las manos extendidas el mudo gesto suplicante de alguien que quiere decir basta ya basta ya antes de que se me reviente un vaso sanguíneo en medio del cerebro y me caiga muerto aquí mismo Skip se levantó tumbando la silla yo me levanté desternillándonos de risa nos buscamos a tiendas y abrázaros nos acercamos a la ventana con paso tan valiente abajo sin saber que era blanco de las miradas y las risas de dos docenas de desquiciados jugadores de cartas toquejones asombrosamente permanecía en pie vamos risras comenzó a jalear ronnie vamos risras entre risas Nick unió su voz a la de él había llegado a la ventana y tenía la frente apoyada contra el cristal vamos risras vamos chico vamos ánimo risras acaba con ellos dale duro a esas muletas campeón vamos risras del carajo parecía la última jugada de un partido de fútbol muy renido salvo que todos coreaban vamos risras en lugar de avanza otra línea o bloquea esa patada casi todos yo no gritaba con los demás y creo que skip tampoco pero los dos nos reíamos nos reíamos con las mismas ganas que el resto de pronto me acordé de la noche en que carol y yo nos sentamos en los cajones de leche junto al holyo que la noche en que me enseñó la fotografía de ella misma y sus amigos de la infancia y me contó luego lo que le habían hecho aquellos otros chicos empezaron en broma creo le dijo carol y se reían probablemente sí porque era lo normal cuando uno gastaba una broma cuando pasaba un buen rato en esos casos uno se reía esto que se quedó inmóvil por un momento suspendido de las muletas con la cabeza gacha y luego acometió la cuesta con el mismo ímpetu que los marines al desembarcar en tarraba subió desaladamente por el paseo benedict salpicando agua en todas direcciones con sus aceleradas muletas era como contemplar a un pato enfermo de rabia el griterío alcanzó un volumen ensordecedor vamos risras vamos risras vamos risras empezaron en broma dijo carol cuando estábamos sentados en los cajones de leche fumando en ese momento lloraba sus lágrimas como la plata bajo la luz blanca procedente de las ventanas del comedor empezaron en broma creo y luego la broma se les fue de las manos con ese recuerdo terminó para mí la broma respecto a esto que lo juro y sin embargo no podía parar de reír esto que le recorrió aproximadamente un tercio de la subida hacia el hoyo que llegando casi hasta donde los ladrillos del suelo volvían a ser visibles y allí la resbaladiza nieve derretida le ganó por fin la partida plantó las muletas muy por delante del cuerpo demasiado por delante incluso si el paseo hubiera estado seco y cuando estaba en pleno balanceo las dos muletas patinaron bajo su peso sus piernas volaron como las de un gimnasta realizando un extraordinario ejercicio en la barra sueca y cayó de espaldas con un ruido tremendo lo oemos incluso desde la sala común de la tercera planta era el perfecto toque final la sala parecía un manicomio donde todos los pacientes se hubieran intoxicado al mismo tiempo por comer alimentos en mal estado empezamos a ir de un lado a otro tambaleándonos riendo y agarrándonos la garganta con los ojos llorosos yo seguía colgado de skip porque las piernas ya no me tenían y las rodillas se me doblaban como fideos me reía como nunca en mi vida ni antes ni después de aquel día creo y sin embargo continuaba acordándome de carol sentada en el cajón de leche junto a mí con las piernas cruzadas el cigarrillo en una mano y la fotografía en la otra carol diciéndome a ridolín me golpeo con un bate de béisbol y y y el otro me sujetaron para que no me escapase empezaron en broma creo y luego la broma se les fue de las manos en el paseo benedit lo que intentó incorporarse levantó parcialmente del agua la mitad superior del cuerpo y luego volvió a tenderse cuán largo era como si aquella agua helada y resbaladiza fuera a una cama alzó los dos brazos hacia el cielo en un gesto casi invocatorio y los dejó caer de nuevo era la imagen misma de la rendición resumida en tres movimientos tenderse otra vez alzar los brazos dejarlos caer sonoramente a los lados era el definitivo a la mierda haced lo que queráis yo abandono vamos dijo skip reía aún y al mismo tiempo estaba completamente serio oía la sor companies oía la seriedad en su voz mistakes oía la seriedad en su voz risueña y la veía en la histérica mueca de su rostro me alegre de descubrir en él esa seriedad dios y me alegre vamos antes de que ese gilipollas se ahogue skip y yo cruzamos la puerta de la sala hombro con hombro y corrimos por el pasillo a trompicones rebotando el uno contra el otro como bolas en una maquina del millón casi tan descontroladamente como esto que en el paseo Nos siguieron casi todos los demás. El único que con toda certeza no venía de trasera a Mark. Ese fue a su habitación para cambiarse los pantalones mojados. Encontramos a Naté en el rellano de la segunda planta, casi lo arrollamos. Estaba allí con un montón de libros en una bolsa de plástico, mirándonos con expresión un tanto alarmada. «¡Santo cielo!» exclamó. «¡Ese era Naté en su grado, sumo de procacidad santo cielo! ¿Qué os pasa?» «Acompáñanos», dijo Skip. Tenía la garganta tan cerrada que su voz sonó como un grumido. Si no hubiera estado con él un rato antes, habría pensado que acababa de salir de un ataque de llanto. «A nosotros nada. Es el jodido de Jonés. Se ha caído. Necesita». Skip se interrumpió cuando la risa se apoderó nuevamente de él. Se apoyó contra la pared y puso los ojos en blanco como en una especie de agotamiento hilarante. Movió la cabeza como para negarlo. Pero uno no puede resistirse a la risa. Cuando viene, se apoltrona en tu sillón preferido. Y se queda ahí todo el tiempo que le da la gana. Por encima de nosotros, comenzaron a resonar en la escalera las pisadas de los jugadores de cartas de la tercera planta. Enjugándose los ojos, Skip terminó la frase, «Necesita ayuda». Naté me miró con creciente perplejidad. «Si necesita ayuda, ¿por qué os reís?» No podía explicárselo. Dios, ni siquiera yo mismo podía explicármelo. Agarré Asky del brazo, y tiré de él. Corrimos escalera abajo. Naté nos siguió, y también todos los demás. 34 Lo primero que vi cuando salimos a toda prisa por la puerta norte, fue la lona amarilla. Estaba tirada en el suelo, cubierta de agua y cuajarones de nieve. Después, el agua que encharcaba la calle empezó a calarme las zapatillas, y dejé de interesarme por el paisaje. La temperatura había caído por debajo de los cero grados. Al contacto con la piel, las gotas de lluvia semejaban a agujas casi heladas. En la carrera de Bennett el agua, llegaba a la altura de los tobillos, y pasé de notar, frío en los pies a no sentirlo siquiera. Skip resbaló, y lo cogí del brazo. Naté nos sujetó a los dos desde detrás, impidiendo que cayéramos de espaldas. Más adelante, oí un desagradable sonido a mitad de camino entre la tos y los esfuerzos por respirar de alguien medio ahogado. Esto que yacía en el agua como un tronco empapado, la trenca flotando alrededor de su cuerpo y la melena negra, flotando alrededor de su cara. La tos era profunda, y bronquial. Pequeñas gotas saltaban de su boca como de un surtidor a cada arranque jadeante y ahogado. Una de las muletas, se hallaba junto a él, atrapada entre su brazo y su costado. La otra se alejaba en dirección al Benetall, arrastrada por la corriente. El agua corría sobre el rostro de estoque. La tos empezó a sonar como un gorgoteo. Tenía los ojos abiertos, y la mirada fija en la lluvia y la neblina. No dio señales de oír que nos acercábamos, pero cuando yo me arrodillé a un lado y esquí para el otro, trató de apartarnos a golpes. Le entró agua en la boca, y comenzó a retorcerse. Se me habían pasado las ganas de reír, pero quizá estuviera aún riendo. «Empezaron en broma», dijo Carol. Empezaron en broma. «Pon la radio, vete. Me gustan los viejos éxitos. Levántalo, insosquipa la vez que agarraba a estoque por un hombro». Estoque le dio una débil bofetada con una mano que parecía la de un muñeco de cera. Skip lo pasó por alto, o quizá ni siquiera lo notó. «Deprisa, por Dios». Cogí a estoque por el otro hombro. Me echó agua a la cara, como si chapoteáramos en una piscina. Había supuesto que estaría tan helado como yo, y en cambio su piel despedía un calor enfermizo. Miré a Skip por encima del cuerpo empapado de estoque. Skip asintió con la cabeza. «¿Preparados? ¿Listos? Ya. Tiramos los dos a una». Estoque salió parcialmente del agua, de cintura para arriba. Pero eso fue todo. Quedé atónito al descubrir lo mucho que pesaba. Los faldones de la camisa, se le habían salido del pantalón, y flotaban en torno a su cintura como el tutú de una bailarina. Debajo vi su piel blanca, y el ombligo negro como un orificio de bala. También tenía allí cicatrices, cicatrices antiguas que irradiaban en todas direcciones como una maraña de cordones trenzados. «Échanos una mano, Natyé». «Gruñó Skip, aguántalo erguido, joder». Natyé se arrodilló, salpicándonos a los tres, y sujetó a estoque desde atrás, pasando los brazos bajo sus axilas, y rodeándole el tronco. Intentamos levantarlo totalmente, pero los ladrillos estaban tan resbaladizos a causa de la nieve semifundida que nos era imposible mantener el equilibrio simultáneamente para aunar nuestras fuerzas. Y estoque, todavía tosiendo y medio ahogado, se resistía también, forcejeando en la medida de sus posibilidades para zafarse de nosotros. Estoque quería volver al agua. Llegaron los otros, Ronnie a la cabeza. «¡Risras del carajo!» dijo entre dientes. Aún reía, pero parecía a sí mismo un tanto asustado. «Esta vez sí que la has cagado bien, desde luego. No te quedes ahí parado, inútil». Prorumpió Skip, «¡Ayúdanos!». Ronnie permaneció inmóvil aún por un momento, no enojado, sino estudiando la situación para encontrar la mejor manera de ayudarnos. Luego se volvió para ver quién más había allí. Resbaló y Tony de Luca, también riendo todavía, lo sujetó y evitó que cayera. Se hallaban todos apiñados en el paseo anegado de agua, todos mis compinches de juego de la sala común de la tercera planta, y la mayoría de ellos aún no podían parar de reír. Ofrecían cierto parezco con algo, pero no supe exactamente con qué. Tal vez nunca lo habría sabido de no ser por el regalo que Carol me envió por Navidad. Pero eso, claro está, vino después. «Tú, Tony», dijo Ronnie. «Ronnie, Brad, Lenny, Barry, agárremoslo de las piernas». «¿Y yo, Ronnie?», preguntó Nick, «¿Y yo?». «Tú eres demasiado enano para ayudar a levantarlo», contestó Ronnie, «pero quizás se anime un poco, si le chupas la polla». Nick retrocedió. «Ronnie, Tony, Brad, Lenny y Barry Margeaux, se situaron junto a nosotros a ambos lados de esto que...» Ronnie y Tony lo cogieron por las pantorrillas. «¡Dios santo!», exclamó Tony con aversión, aún riendo de vez en cuando. «Aquí no hay nada. Tiene las piernas como un espantapájaros». «Las piernas como un espantapájaros», «las piernas como un espantapájaros», repitió Ronnie, remedando a Tony maliciosamente. «¡Agárralo bien de una puñetera vez, espagueti de mierda, esto no es la clase de apreciación artística!». «Lenny y Barry, vosotros poneros debajo de su desfavorecido culo cuando lo tengamos a media altura. Luego empujad hacia arriba. Cuando vosotros lo levantéis», completó Lenny. «Entendido. Y no llames espagueti de mierda a mi paisán. Dejadme en paz, protestos toque entre toses. Basta ya, apartados de mí, jodidos perdedores». Un violento ataque de tos le impidió seguir. Basqueó con sonoras y espeluznantes arcadas. A la luz de las farolas, sus labios se veían hibidos y brillantes. «Mirad quién fue a acusarnos de perdedores», dijo Ronnie. «Este marica de mierda, tuyido y medio ahogado», miró a Skip, la lluvia resbalando por su pelo rizado, y su cara llena de granos. «A la de tres, Kirk. Cuenta tú. Uno. Dos. Tres. Ya. Tiramos hacia arriba. Esto que salió del agua como un barco rescatado. Nos tambaleamos con el enalto. Uno de sus brazos cayó ante mí. Permaneció allí suspendido por un momento y luego la mano unida a su extremo trazó un arco, y me abofeteó con fuerza. Maldito chiflado. Rompí a reír de nuevo. «Bajadme, hijos de puta. Bajadme. Nos tambaleamos, nos deslizamos por la nieve deshecha, esto que chorreando agua, nosotros chorreando agua. Hechos. Bramorronie, marchant. Brennan. Pedazos de carne sin cerebro. ¿Qué os parece si ayudáis un poco, joder?» Randy y Biggie se acercaron chapoteando por el agua. Otros, tres o cuatro atraídos por el vocerío y el ruido del agua, pero la mayoría de ellos jugadores de corazones de la tercera planta, acudieron a sostener también a esto que, lenta y torpemente, empezamos a girar. Supongo que a cierta distancia parecíamos el grupo de animadoras más espasmódico del mundo, ensayando por alguna razón nuestro número bajo aquel aguacero. Esto que había dejado de oponer resistencia. Yacían nuestras manos con los brazos, colgando a los lados, y las palmas abiertas, recogiendo en ellas agua de lluvia. De crecientes cascadas de agua caían de su trenca empapada, y de los fondillos de sus pantalones. Me cogió en brazos, y me llevo hasta su apartamento, había dicho Carol, hablando del niño con el pelo cortado a cepillo, el niño que había sido su primer amor. Broadstreet arriba, un buen trecho, y uno de los días más calurosos de aquel verano. Me llevo en brazos. No podía apartar su voz de mi pensamiento. En cierto modo, nunca he podido. ¿A la residencia? Preguntó Ron y a Skip. ¿Lo llevamos a la residencia? Caray, no, dijo Naté. ¿A la enfermería? Puesto que habíamos logrado sacarlo del agua, esa era la parte más difícil, y estaba ya resuelta. Llevarlo a la enfermería, parecía lo más sensato. Era un pequeño edificio de ladrillo situado justo detrás del Benetal, a no más de trescientos o cuatrocientos metros de allí. En cuanto abandonáramos el pavimento de ladrillo del paseo, sería más fácil mantener el equilibrio. Así pues, lo trasladamos a la enfermería, sosteniéndolo a la altura de los hombros, como un héroe caído transportado ceremonialmente desde el campo de batalla. Algunos reían aún con ahogados ronquidos y resoplidos. Yo entre ellos. Una de las veces, vi que Naté, me miraba como si yo no fuera digno ni de su desprecio. Así que traté de contener los sonidos que escapaban de mi garganta. Lo lograba durante un rato, pero luego me acorraba de esto que, pivotando sobre la muleta, y, los jueces olímpicos le otorgan, todo dieces. Y empezaba de nuevo. Esto que habló solo una vez, camino de la enfermería. «Dejadme morir», dijo. «Por una vez en vuestras rapaces y estúpidas vidas haced algo que merezca la pena. Bajadme y dejadme morir». 35. La sala de espera estaba vacía. En un rincón, un televisor ofrecía un viejo episodio de bonanza, para nadie en absoluto. Por aquellos tiempos, no habían encontrado aún el truco a la televisión en color, y la cara de Papa Carturig era del color de un aguacate fresco. Debíamos reproducir el mismo estrépito que una manada de hipopótamos recién salidos del abrevadero, y la enfermera de guardia vino corriendo. Detrás de ella, aparecieron un joven auxiliar, probablemente un estudiante, trabajando a tiempo parcial como yo, y un tipo de corta estatura con bata blanca. Un estetoscopio colgaba de su cuello, y un cigarrillo de la comisura de sus labios. En la Atlántida, fumaban incluso los médicos. «¿Qué le pasa a este chico?», preguntó el médico a Ronnie, bien porque parecía el responsable del grupo, bien porque era el que, se hallaba más cerca. «¿Se ha dado un chapuzón en la carrera de René cuando iba a lollocé?», respondió Ronnie. «Casi se ahoga». Hizo una pausa y luego añadió, «Es un invalido». Como para remarcar ese detalle, Billy Marchant alzó y sacudió una de las muletas de estoque. Por lo visto, nadie se había molestado en recuperar la otra. «¡Baja eso, joder!», protestó Nick Douty con tono sarcástico a la vez que se agachaba. «Es que te has propuesto aplastarme los sesos». «¿Qué sesos?», preguntó Brad, «y todos nos echamos a reír de tal modo que casi se nos cayó estoque». «Mamá me la decantó, caráculo», replicó Nick, pero también él reía. El médico nos observaba con el entrecejo fruncido. «Traedlo aquí, y guardad ese vocabulario para vuestras tertulias». Estoque empezó a toser de nuevo, con un sonido ronco, como de carlaca. Era una tos tan profunda que uno esperaba ver manar de su boca sangre y fragmentos de tejidos. Acarreamos a Stoke por el pasillo de la enfermería, formando una hilera de conga, pero de ese modo no podíamos entrarlo por la puerta. «¿Dejadme a mí?», se ofreció Skip. «Se te caerá», advirtió Nate. «No», repuso Skip. «No se me caerá. Basta con que me dejéis sujetarlo bien». Se colocó junto a Stoke, y, con la cabeza, hizo una señal primero a mí, a su derecha, y luego a Ronnie, a su izquierda. «Bajadlo», dijo Ronnie. «Eso hicimos». Skip soltó un gruñido cuando todo el peso de Stoke recayó en él, y vi cómo se le hinchaban las venas del cuello. A continuación, retrocedimos, y Skip entró a Stoke en la habitación, y lo tendió en la mesa de reconocimiento. La fina sábana de papel que cubría la mesa quedó empapada de inmediato. Skip y un paso atrás. Stoke lo miraba fijamente. Su rostro líbido salvo por dos manchas rojas en las mejillas, casi en los pómulos, rojas como el carmín. Y los de agua caían de su pelo. «Lo siento, chico», dijo Skip. Stoke volvió la cabeza, y cerró los ojos. «Afuera», ordenó el médico a Skip. Se había deshecho del cigarrillo en algún sitio. Nos miró a los demás, una pandilla de chicos, quizá una docena, la mayoría aún sonrientes, todos chorreando agua en las baldosas del pasillo, «alguien conoce la causa de su invalidez. Puede ser importante a la hora de elegir un tratamiento». Recordé las cicatrices que había visto, aquella maraña de cordones trenzados, pero guardé silencio. En realidad, no sabía nada. Y además, una vez desapareció el incontenible impulso de reír, me sentía demasiado avergonzado de mí mismo para hablar. «¿Es sólo una de esas enfermedades de los tuyidos, no?», comentó Ronnie. Frente a un adulto, había perdido su estridente engreimiento. Se lo notaba inseguro, quizá incluso violento, parálisis muscular o distrofia cerebral. «Eres un payaso», dijo Lenny. «Es distrofia muscular y parálisis». «Quedó así por un accidente de coche», explicó Nate. «Todos nos volvimos a mirarlo». Pese a estar calado hasta los huesos, Nate ofrecía el aspecto puicro y compuesto de siempre. Aquella tarde llevaba un gorro de esquí del Instituto Fort Kent. El equipo de fútbol de Maine había logrado por fin anotarse un ensayo y eximido a Sianate de ponerse el casquete. «Hace cuatro años, su padre, su madre y su hermana mayor murieron. Él fue el único superviviente de la familia. Se produjo un silencio. Miré hacia la sala de reconocimiento por entre los hombros de Scipitoni. Esto que seguía goteando en la mesa, la cabeza vuelta y los ojos cerrados. La enfermera le tomaba la tensión arterial. Los pantalones se le adherían a las piernas. Y me acordé del desfile del 4 de julio que se organizaba en Vitzfags, cuando yo era niño. El gigantesco tío Sam aparecía entre la banda del colegio y las diminutas motos de una compañía de circo, alzándose al menos tres metros con su sombrero azul adornado de estrellas. Pero cuando el viento agitaba sus pantalones contra las piernas, se veía el truco. Eso mismo parecían las piernas de estoquejones dentro de los pantalones mojados. Un truco, una simple trampa, unos zancos recortados con zapatillas en los extremos. «¿Cómo lo sabes?» Preguntó Scipit. «¿Te lo ha contado él, Natty?» «No». Natty parecía avergonzado. Se lo contó a Harry Swidrovsky después de una reunión del Comité de Resistencia. «Estábamos en el bear.sdn». Harry le preguntó, sin rodeos que, le había pasado en las piernas, isto que se lo dijo. Creí comprender la expresión de vergüenza aparecida en el rostro de Natty. Después de la reunión, había dicho. «Después». Natty no sabía de qué se había hablado en la reunión, porque él no había estado presente. Natty no pertenecía al Comité de Resistencia. Natty se mantenía al margen. Acaso coincidiera con los objetivos y tácticas del Comité, pero debía pensar en su madre. Y en su futuro como dentista. «¿Una lesión en la columna vertebral?» —preguntó el médico con tono aún más enérgico. «Sí, eso creo», respondió Natty. «Muy bien». El médico empezó a hacer gestos con las manos, como si ahuyentara a una bandada de gansos. «Volver a vuestras residencias. Cuidaremos bien de él. Comenzamos a retroceder hacia la recepción. —¿De qué os reíais cuando lo habéis traído?» Preguntó de pronto la enfermera. Se hallaba de pie, junto al médico con la abrazadera de tomar la atención en las manos. «¿Por qué sonreís ahora?» Parecía enojada. «No, parecía iracunda guión, que tiene de divertida la desgracia de este chico, para que os rierais de ese modo». Pensé que nadie contestaría, que todos permaneceríamos callados, mirándonos los pies y dándonos cuenta de que no estábamos tan lejos del cuarto curso de secundaria como nos creíamos. Pero sí contestó alguien. Contestó Skip. Incluso se atrevió a mirarla a la cara mientras contestaba. «Precisamente su desgracia, señora. De eso nos reíamos. Tiene usted razón». Era su desgracia lo que encontrábamos divertido. «Es espantoso», dijo ella con lágrimas de rabia en los ojos. «¿Sois espantosos?» «Sí, señora, conmínos Skip. Me parece que también a ese respecto tiene usted razón». Se dio media vuelta para marcharse. «Lo seguimos hacia la recepción en un grupo apiñado, húmedo, y vencido. No puedo decir que ser calificado de espantoso fuera el punto más bajo de mi etapa universitaria. Si guardas muchos recuerdos de los años sesenta, es que no estabas allí», declaró en una ocasión el hippie conocido como Wabi Gravi, pero quizás si lo fuera. «La sala de espera continuaba vacía». En esos momentos la pantalla mostraba al menor de los Carturit, joe, igual de verde que su padre. Un cáncer de páncreas fue también lo que acabó con la vida de Michael Landon. Él y mi madre tuvieron eso en común. Skip se detuvo. Ronnie, con la cabeza gacha, lo apartó para dirigirse hacia la puerta, seguido de Nick, BG, Lenny y los otros. «Un momento», dijo Skip, y ellos se volvieron. «Quiero hablar con vosotros de un asunto. Nos congregamos en torno a él». Skip lanzó una ojeada en dirección a la puerta que conducía a la sala de reconocimiento para cerciorarse de que estábamos solos, y empezó a hablar. Treinta y seis diez minutos más tarde Skip y yo caminábamos de regreso a la residencia, los dos solos. Los otros se habían adelantado. Nate nos acompañó durante un rato, pero debía de haber captado la vibración de que yo deseaba hablar en privado con Skip. Nate siempre sabía captar una vibración. «Supongo que es un buen dentista, que despierta simpatías especialmente entre los niños». «Para mí, se acabaron los corazones», anuncié. Skip permaneció en silencio. «No sé si aún estoy a tiempo de remontar misma a las notas anteriores lo suficiente para conservar la beca, pero voy a intentarlo. Tampoco me preocupa demasiado, si lo consigo, o no. La jodida beca no es la cuestión. No. La cuestión son ellos, ¿verdad? Ronnie, y los otros. Creo que ellos son sólo una parte del problema». Cuando anocheció, el frío y la lluvia arreciaron de tal modo que daba la impresión de que nunca volvería a ser verano. «Chico, no sabes lo mucho que echó de menos a Carol». «¿Por qué tenía que irse?» «No lo sé», respondió Skip. «¿Cuándo esto que se ha caído?» «Aquello parecía un manicomio», comenté. «No una residencia universitaria, sino un jodido manicomio». «Tú también te has reído, Pete». «Igual que yo». «Lo sé, quizá no me habría reído, si hubiera estado solo, y quizás Skip, yo no nos habríamos reído, si hubiéramos estado únicamente nosotros dos». «Pero era imposible saberlo». Seguía pensando en Carol, y los chicos que, la atacaron con bate de béisbol. Y recordaba el modo en que me había mirado Nathé un rato antes, como si yo no fuera digno ni de su desprecio. «Lo sé». Caminamos en silencio durante unos minutos. «¿Puedo vivir con la vergüenza de haberme reído de?» «Supongo», dije finalmente. «Pero no quiero descubrir a los cuarenta años. Cuando mis hijos, me pregunten cómo era la universidad, que sólo consigo acordarme de Ronnie E. Malenfant, contando chistes de polacos, y de ese pobre gilipollas, M.C. Lendon, intentando suicidarse con aspirina infantil. Recordé a Stokejones, girando en torno a su muleta, y me entraron ganas de reír. Lo recordé tendido en la mesa de reconocimiento de la enfermería, y me entraron ganas de llorar. «¿Y sabes una cosa?» Esos dos impulsos, por lo que yo percibí, obedecían a un mismo sentimiento. «Sencillamente me crea remordimientos de conciencia, me hace sentir fatal». «A mí también», admitió Skip. «La lluvia caía sobre nosotros, fría y penetrante. Las luces del Chamberlain Hall estaban encendidas, pero no resultaban especialmente acogedoras. Vi tirada en la hierba la lona amarilla que los guardias de seguridad habían colocado, y más arriba, en la pared, las vagas formas de las letras escritas con spray. La pintura se había corrido a causa del aguacero. Al día siguiente, serían ilegibles. Cuando era pequeño, siempre me imaginaba como el héroe», prosiguió Skip. «Joder, y yo también. ¿Qué niño se imagina como uno más entre la turba del hinchamiento?» Skip se miró las zapatillas enbebidas de agua y luego, se volvió hacia mí. «Podría estudiar contigo durante un par de semanas. Siempre que quieras. ¿De verdad no te importa? ¿Por qué carajo iba a importarme?» Adopté un tono airado, porque no deseaba que notase el enorme alivio que sentía, más que alivio casi jubiló. «¿Por qué podía dar buen resultado?» Tras un breve silencio, añadí, respecto al otro. «¿Crees que no saldremos con la nuestra?» «No lo sé». «Pues, sir». Casi habíamos llegado a la puerta norte, y señalé las letras emborronadas antes de entrar. «Quizá el prefecto Garretsen, y ese otro fulano, Ebersole, dejen correr el asunto». «La pintada de esto que, no ha tenido tiempo de secarse. Mañana habrá desaparecido». Skip negó con la cabeza. «¿No lo dejarán correr?» «¿Por qué no?» «Pregunte, ¿por qué estás tan seguro?» «¿Por qué de Aries se encargará de que no lo olviden?» «Y naturalmente tenía razón». Treinta y siete por primera vez en muchas semanas, la sala común estuvo vacía durante un rato, mientras los empapados jugadores se secaban y cambiaban de ropa. Algunos de ellos llevaron a cabo a sí mismo cierta tarea que Skip Kirk les había encomendado en la sala de espera de la enfermería. Sin embargo, cuando Natte, Skip y yo regresamos después de la cena, las cosas habían vuelto a la normalidad en «la sala» había tres mesas ocupadas, y en activo. «¿Eh, Riley?» exclamó Ronnie. «Aquí tu y Jair dice que tiene una cita con los libros. Si quieres sustituirlo, te enseñaré cómo se juega». «Esta noche no», contesté. «También yo tengo que estudiar». «Ya», dijo Randy Echolls, «el arte del onanismo». «Exacto, monada, con un par de semanas más de trabajo intenso seré capaz de cambiar de mano sin perder el ritmo, igual que tú». «Cuando me marchaba», Ronnie añadió «te lo habría impedido, Riley». «Me di media vuelta». Ronnie estaba retepado en su silla, exhibiendo aquella desagradable sonrisa suya. Por un breve espacio de tiempo, fuera bajo la lluvia, había entrevisto a un Ronnie distinto, pero aquel joven había vuelto a esconderse. «No», respondí, «ni mucho menos». «Tenía ganada la partida». «¿Nadie va a por todas en una mano atada?» afirmó Ronnie, retepándose más aún. Se rascó una mejilla, descabezándose un par de granos. Resumaron pequeñas volutas de materia de un color blanco amarillento. «No, al menos en mi mesa. Te lo habría impedido echando tréboles». «No tenías tréboles, a no ser que hayas renunciado en la primera baza. Has tirado el atépticas cuando Lenny ha salido con la jeringa. Y en corazones tenía yo todas las figuras». La sonrisa de Ronnie se desvaneció por un instante y luego reapareció con más fuerza. Señaló el suelo, de donde se habían recogido ya todos los naipes caídos, el contenido de los ceniceros volcados. En cambio, seguía allí. La mayoría de nosotros se había criado en hogares donde las madres limpiaban esa clase de cosas. Todas las cartas altas del palo de corazones. «Eh, es una lástima que no podamos comprobarlo». «Sí, una lástima». «Combiné. Y nuevamente me dispuse a marcharme. Vas a rezagarte en la clasificación por partidas», advirtió Ronnie. «Lo sabes, no. Puedes quedarte los míos, Ronnie. Ya no los quiero». No volví a jugar otra mano de corazones en la universidad. Muchos años después, enseñé el juego a mis hijos, que de inmediato, lo aprendieron como si lo llevaran en la sangre. En el pueblo donde veraniamos se celebra un torneo todos los veranos. No hay premio en metálico, pero sí un trofeo, una copa de la amistad. Un año lo gané yo, y lo conservo sobre mi escritorio, donde puedo verlo. Fui a por todas en dos ocasiones, pero no en una mano atada. Como decía mi viejo compañero de residencia Ronnie M. Alenfant, nadie va a por todas en una mano atada. Más fácil sería que la Atlántida surgiera del mar, sus palmeras agitándose al viento. Treinta y ocho a las ocho de aquella tarde, Skip Kirk se hallaba sentado ante mi escritorio, absorto en su manual de antropología. Tenía las manos hundidas entre el pelo, como si le doliera la cabeza. Nate preparaba un trabajo de botánica en su mesa. Yo estaba tumbado en la cama, peleándome con mi vieja amiga la geología. En el estéreo, Bob Dylan cantaba Seu Estefuniestuomanieverseen, The Great Grand Motter of Mr. Plean. Se oyeron dos enérgicos golpes en la puerta, reunión de planta. Anunció de arié, reunión de planta en la sala de recreo a las nueve en punto. —¡Asistencia obligatoria! —¡Dios mío! —dije. —¡Quemad los documentos secretos, y comeos la radio! Nate bajó el volumen del tocadiscos, y oímos a de arié llamar de puerta en puerta a lo largo del pasillo, avisando a gritos de la reunión de planta en la sala de recreo. La mayoría de las habitaciones debían de estar vacías, pero eso no era problema encontraría a los ocupantes en la sala común, a la casa de la bruja. Skip me miraba. —Te lo he dicho, recordó. 39 Las tres residencias de nuestro complejo se habían construido simultáneamente, y cada una de ellas, además de las salas situadas en el centro de cada planta, tenía una gran área común en el sótano. Allí había un salón con televisor que se llenaba principalmente durante las retransmisiones deportivas de los fines de semana, y, en días lectivos, a la hora en que emitían un serial de vampiros titulado Darks a 2, un bar en un rincón con media docena de máquinas expendedoras, una mesa de ping-pong y tableros de ajedrez. Incluía también una zona de reuniones provista de un podio, y varias filas de sillas de madera plegables. Habíamos celebrado allí una reunión de planta a principio de curso, en la cual de Aries nos explicó las normas de la residencia y las funestas consecuencias de las inspecciones de habitación insatisfactorias. Debería añadir que las inspecciones de habitación eran la gran pasión de de Aries. —Eso, y el señor, claro. Se hallaba de pie en el pequeño podio de madera, y había dejado sobre el atril una delgada carpeta. Supuse que contenía sus anotaciones. Llevaba aún el húmedo, y embarrado traje de faena del señor. Parecía agotado después de todo un día, amontonando nieve con una pala, y echando sal, pero también parecía sobreexcitado. En la primera reunión de planta, de Aries estaba solo. En esta ocasión, tenía refuerzos. Sentado contra la pared verde de cemento, se encontraba Sven Garretsen, el prefecto de asuntos disciplinarios, con las manos cruzadas sobre el regazo y las rodillas recatadamente juntas. Apenas intervino en la reunión y mantuvo un semblante benévolo, incluso cuando creció la tensión ambiental. De pie junto a de Aries, vestido con un abrigo negro sobre un traje grismarengo, estaba Ebersole, el jefe de seguridad, adoptando un aire eficiente. Cuando nos acomodamos en las sillas y los fumadores encendimos nuestros cigarrillos, de Aries miró primero a Garretsen, y luego a Ebersole. Ebersole le dirigió una escueta sonrisa, y dijo adelante. «David, por favor. Son tus chicos. Me asaltó una súbita indignación. Yo podía hacer muchas cosas. Entre ellas un canalla que, se reía de los inválidos cuando se caían bajo una lluvia torrencial, pero no era un chico de de Aries de Arborn. De Aries se agarró al atril, y nos miró con expresión solemne, pensando quizá muy en el fondo de la parte de su mente que reservaba, para los sueños más fantasiosos que llegaría un día en que se dirigiría de aquel modo a sus oficiales de Estado Mayor para poner en marcha una gran ofensiva contra Hanoi». «Jonesa desapareció», anunció por fin. «La frase sonó pomposa, y trillará, como una parte de un diálogo en una película de Chowdonson. «Está en la enfermería», dije, regodeándome al ver su cara de sorpresa. También Ebersole parecía sorprendido. «Garretzen simplemente mantuvo su benévola mirada fija en algún punto situado en segundo plano, como un ser loco al mes absorto en profundas cavilaciones». «¿Qué le ha pasado?» Preguntó de Aries. «Eso no estaba en el guión, ni en el que él había concebido, ni en el que él y Ebersole habían preparado juntos, y de Aries empezó a arrugar el entrecejo. Asimismo, agarró con más fuerza el atril como si temiese que pudiera alzar el vuelo. Resbaló, y, pataplum», dijo Ronier, y se hinchó al oír las risas de los que estaban sentados alrededor. «Además, creo que tiene una pulmonía, o una bronquitis doble o algo por el estilo». Cruzó una mirada con Skip, y me pareció advertir que Skip movía la cabeza en un gesto de asentimiento casi imperceptible. Allí era Skip quien llevaba la batuta, no de Aries, pero si teníamos un poco de suerte, si esto que tenía un poco de suerte, los tres que se hallaban frente a nosotros nunca lo sabrían. «¡Contadme eso desde el principio!», dijo de Aries, su ceñuda expresión cada vez más iracunda. Esa misma cara había puesto tras descubrir que le habían embadurnado la puerta con espuma de afeitar. Skip explicó a de Aries y sus nuevos amigos que habíamos visto a Stoke dirigirse hacia el palacio de las grandes llanuras desde las ventanas de la sala común de la tercera planta, que se había caído en el agua, que lo habíamos rescatado y trasladado a la enfermería, que el médico había dicho que Stoke estaba enfermo. El médico no había dicho nada semejante, pero no era necesario. Quienes habíamos tocado su piel, sabíamos que tenía fiebre, y todos habíamos oído su espantosatos. Skip no contó, sin embargo, que Stoke iba muy deprisa, como si quisiera matar al mundo entero y luego morirse él, ni que nos habíamos desternillado de risa, marquesete. Piera hasta tal punto que se habían mojado los pantalones. Cuando Skip terminó, de Aries se volvió hacia Ebersole con actitud vacilante. Ebersole le dirigió una mirada vagamente alentadora. Detrás de ellos, el prefecto Garetsen, mantenía su sonrisa de Buda. La conclusión era obvia de Aries, llevaba la voz cantante. Así que más le valía empezar a cantar. De Aries respiró hondo, y nos miró. —Creemos que Stoke Lijones es el responsable del acto de vandalismo y obscenidad pública perpetrado en la fachada norte del Chamberlain y esta mañana a una hora que desconocemos. Reproduzco literalmente sus palabras, sin cambiar ni una sola. Aparte de la declaración fue necesario destruir la aldea a fin de salvarla. Aquel fue quizá el ejemplo más sublime de arenga tendenciosa que he oído en mi vida. Imaginó que de Aries esperaba que reaccionáramos con exclamaciones de asombro como los extras de Perrimazón en la apoteosis final del juicio, cuando comienzan a desgranarse las revelaciones. Nosotros, en cambio, permanecimos en silencio. Skip observaba atentamente, y cuando vio que de Aries volvía a tomar aire para proseguir, dijo, ¿qué te hace pensar que ha sido él, de Aries? Aunque no tengo la total certeza, nunca se lo pregunté, sospechó que Skip lo llamó por su apodo a propósito, para aumentar más aún su desconcierto. En cualquier caso, surtió ese efecto. De Aries empezó a perder el aplomo. Miró a Ebersole, y reconsideró sus opciones. Una línea roja, ascendía por su cuello. La contemplé subir fascinado. Era como ver al patadón al tratar de controlar su mal genio en una película de Disney. Uno sabe que no lo conseguirá. El suspense reside en no saber cuánto tiempo podrá mantener como mínimo cierta apariencia de cordura. Me parece que, ya conoces la respuesta a eso. «¡Skip!», respondió de Aries por fin. «Zoquerijones lleva una trenca con un símbolo muy peculiar en la espalda. Cogió su carpeta, extrajo una hoja del interior, la miró y luego, le dio la vuelta para enseñárnosla. Ninguno de nosotros se sorprendió de lo que había allí dibujado. Este símbolo. Fue creado por el Partido Comunista poco después de la Segunda Guerra Mundial. Significa victoria mediante la infiltración, y, entre los subversivos, se la conoce comúnmente como Cruz Rota. También se ha difundido su uso entre grupos urbanos radicales tales como los musulmanes negros, y los pantras negras. Puesto que este símbolo ha podido verse en la espalda de estoquejones desde mucho antes de aparecer pintado en la fachada de nuestra residencia, no creo que haga falta un físico espacial para... «¡David, eso es una sarta de gilipolleces!» Corrumpió Naté, poniéndose en pie. Estaba pálido y tembloroso, pero no debido al miedo, sino a la ira. ¿Lo había oído pronunciar alguna vez la palabra gilipolleces? «Creo que no». Garretsen dirigió su benévola sonrisa a mi compañero de habitación. Everson le enarcó las cejas, mostrando un educado interés. De Aries se había quedado estupefacto. «Supongo que Naté Openstand era el último de quien esperaba problemas. Ese símbolo está inspirado en el código de señales británico, corrigió Naté, y significa desarme nuclear. Lo creó un famoso filósofo inglés. Si no recuerdo mal, tiene incluso el título de caballero. Por amor de Dios, decir que lo inventaron los rusos. Es eso lo que os enseñan en el Sior. Gilipolleces como esa». Naté miraba a de Aries con semblante colérico, los brazos en jarras. De Aries lo miraba el boquiabierto, ya por completo desconcertado. «Sí, efectivamente se lo habían enseñado en el Sior, y de Aries se había tragado el anzuelo, el sedal y el plomo. Eso lo inducía a uno a preguntarse qué, mas se habían tragado los chicos del Sior. No duro que esos datos acerca de la cruz rota son muy interesantes». Tercio Eversole con tono conciliador. Y desde luego, se trata de una información que vale la pena conocer. «Sí es cierta, claro está, es cierta», afirmó Skip. «¿Bertrusset?», nojó Stalin. «Los jóvenes británicos exhibían ese símbolo hace ya cinco años en las manifestaciones de protesta contra la presencia de submarinos atómicos estadounidenses en aguas británicas. Eso se merece un puto diez». Gritó Ronny, y alzó el puño. Un año después aproximadamente los Pantreas Negras, quienes, por lo que yo sé, nunca encontraron mucha utilidad al símbolo de la paz de Bertrand Russell, comenzaron a hacer ese mismo gesto en sus concentraciones. Y veinte años después aproximadamente todos nosotros, los jóvenes rehabilitados de los sesenta, «¿Lo hacíamos también en los conciertos de rock?» «Bruce?», «Bruce?», «Bravo, chicos». «Jaleo Ugrenan», «Bravo, Skip». «Bravo, Nate». «Vigila tu vocabulario delante del prefecto». Advirtió de Aria a Ronny. Eversole pasó por alto la irreverencia y los comentarios del gallinero. Observaba aún con expresión interesada y escéptica a mi compañero de habitación, y a Skip. «Incluso, si todo eso es verdad», dijo, «seguimos teniendo un problema». «¿No es así?» «Se ha producido un acto de vandalismo y obscenidad pública». «Eso ha ocurrido en un momento en que los contribuyentes, miran con ojo cada vez más crítico a los jóvenes universitarios». «¿Y esta institución, caballeros, depende del dinero de los contribuyentes?» «Creo que es el deber de todos nosotros». «Pensar en lo ocurrido». Completó de Aria voz en grito. «Tenía las mejillas casi moradas. Un sinfín de extraños puntos rojos como marcas hechas a fuego salpicaba su frente, y una gruesa vena palpitaba rápidamente entre sus ojos. Antes de que de Aria pudiera decir algo más, y era obvio que tenía mucho que decir, Eversole lo obligó a callar, apoyándole una mano en el pecho. De Aria pareció desinflarse. Había dispuesto de su gran ocasión, y la había echado a perder. Más tarde quizá pensaría que el cansancio había sido la causa mientras nosotros nos hallábamos en la calidad y agradables a la común. Jugando a cartas, y arruinándonos el futuro, De Aria se dedicaba a quitar nieve con una pala, y a echar sal en las aceras, para que los ancianos y frágiles profesores de psicología, no se rompieran la cadera. Estaba cansado, un poco lento de reflejos, y en todo caso aquel cabrón de Eversole no le había dado una verdadera oportunidad de demostrar su valía. Aunque todo eso probablemente no le sirvió de mucho consuelo en vista de lo que ocurría en ese instante de Aria había sido relegado. El adulto volvía a asumir la responsabilidad. ¿Papá lo arreglaría? Creo que es deber de todos nosotros identificar al culpable, y exigir que reciba un severo castigo, prosiguió Eversole. Se dirigía básicamente a Nate. Por asombroso que me resultara entonces, Eversole consideraba a Nate Openstan del núcleo de la resistencia que percibía en la sala. Nate, alabadas sean sus muelas del juicio, no se dejaba intimidar por la gente como Eversole. Permaneció en jarras sin apartar la mirada de Eversole ni parpadear siquiera. ¿Y cómo se propone conseguirlo? Preguntó Nate. ¿Cuál es su nombre, joven? Nathan Openstan. Vera, Nathan, creo que el culpable ya ha sido descubierto, no es así. Eversole hablaba con un tono paciente y magistral. O mejor dicho, se ha descubierto el mismo. Según he sabido, ese desafortunado Stoke Lijones, viene haciendo propaganda de la cruz rota de este. ¿Deje de llamarlo así? Protestó Skip, y me sobresalté un poco por la ira en, estado puro que destilara su voz. No es una cruz ni tiene nada roto. Es el símbolo de la paz. ¿Cuál es su nombre, caballero? Stanley Kirk. Skip para los amigos. ¿Usted puede llamarme Stanley? La respuesta provocó tensas risas. ¿Qué verso le pareció no oír? Bien, señor Kirk, tomó nota de su objeción semántica, pero eso no cambia el hecho de que Stoke Lijones, y solo Stoke Lijones, ha exhibido ese símbolo por todo el campus desde el primer día de septiembre. Según me ha dicho el señor de Arborn. El señor de Arborn, atajónate, ni siquiera sabe que es el símbolo de la paz ni de dónde viene, así que no le aconsejo que dé mucho crédito a lo que él diga. Casualmente yo llevo el símbolo de la paz en la espalda de mi chaquetón, señor Eversole. ¿Cómo sabe, pues, que no he sido yo el que ha hecho la pintada? Eversole quedó boquiabierto. No mucho, pero lo suficiente para estropear su sonrisa comprensiva y su atractivo aspecto de anuncio de revista. Y el prefecto Garrett se enfrunció el entrecejo, como si acabaran de exponerle un concepto que escapaba a su comprensión. Uno rara vez ve a un buen político alto, cargo universitario cogido totalmente por sorpresa. Son momentos dignos de paladear. Yo paladé aquel entonces, y todavía lo paladeo. Eso es mentira. Réplico de Aria. Parecía más dolido que furioso. ¿Por qué mientes, Naté? Eres la última persona de la tercera planta de quien esperaría. No es mentira, repuso Naté. Si no me crees, sube a mi habitación y saca el chaquetón marinero de mi armario. Compruébalo. Sí, y de paso, mira también en el mío, dije, poniéndome en pie junto a Naté. Fíjate en mi cazadora del instituto. Enseguida la distinguirás, porque es la que lleva el símbolo de la paz en la espalda. Eversole nos escrutó con los ojos entornados. ¿Desde cuándo exactamente llevan ese supuesto símbolo de la paz en la espalda de esas prendas? Esta vez Naté sí mintió. Lo conocía lo suficiente para saber que debió de representarle un auténtico sacrificio. Pero mintió como un experto. Desde septiembre. Para De Arie, esa fue la gota que colmó el vaso. Pilló un globo es quizá la expresión que emplearían ahora, mis hijos, pero no sería del todo acertada. De Arie se convirtió en la viva imagen del pato Donald. No llegó a brincar, agitar los brazos y grasnar como hace el pato Donald cuando pierde los estribos. Pero lanzó un aullido de indignación y se golpeó la frente moteada con las palmas de las manos. Eversole lo tranquilizó de nuevo, en esta ocasión, agarrándolo de un brazo. ¿Quién es usted? Me preguntó Eversole, ya más cortante que cortes. Peter Rilley. Dibuje un símbolo de la paz en la espalda de mi casadora, porque me gustó cómo le quedaba hasta que, y también para expresar mis dudas sobre lo que estamos haciendo en Vietnam. De Arie se soltó Eversole de un tirón. Echó adelante el mentón y tensó el rostro de tal modo que se le separaron los labios, dejando a la vista todos los dientes. Ayudará a nuestros aliados, eso es lo que estamos haciendo, pedazo de idiota. Exclamó. Si eres demasiado tonto para darte cuenta de eso por ti mismo, te recomiendo que vayas a la clase de introducción a la historia militar del coronel Anderson. ¿O acaso eres otro de esos gallinas que no? Cállese, señor de Arborn, ordenó el prefecto Garretsen. Por alguna razón, su moderada voz se dejaba oír mucho más que los grites de de Arie. Este no es lugar para un debate sobre política exterior, ni es momento para alusiones personales. Todo lo contrario, de Arie bajo el encendido rostro, clavó la mirada en el suelo y empezó a morderse los labios. ¿Y cuándo, señor Rillet, dibujó usted el símbolo de la paz en su casadora? Preguntó Eversolet. Mantenía un tono correcto, pero su mirada resultaba inquietante. Sabía ya, creo, que esto que iba a quedar impune, y eso le disgustaba profundamente. De Arie era inofensivo en comparación con aquel tipo, que ejercía una función todavía nueva por aquel entonces en los campus de Estados Unidos. Los tiempos llaman a los hombres, dijo la O.C., y los últimos años de la década de los sesenta, llamaron a Charles Eversolet. No formaba parte del personal docente. Era un policía que había hecho un cursillo de relaciones públicas. «No me mientas», decía con la mirada. «No me mientas, Rillet. Porque si me entero de que me has mentido, te haré picadillo». «Pero, ¿qué más daba?» «Probablemente el quince de enero yo ya me habría ido de allí. En Navidad de 1967 podía estar en Fubay, manteniendo el sitio caliente para cuando llegara de Aries. En octubre, contesté. Dibujé el símbolo en la cazadora alrededor del Día de la Hispanidad. Yo lo llevo en la cazadora y en varios jerseys», informó Skip. «Lo tengo todo en mi habitación. Se lo enseñaré si quiere verlo». De Aries, aún con la mirada fija en el suelo y rojo hasta las raíces del pelo, movía monotonamente la cabeza en un gesto en negación. «También yo lo llevo en un par de camisetas», declaró Ronnie. «No soy pacifista, pero el símbolo es Molón. Me gusta». Tony De Luca, dijo que él también lo tenía pintado en una camiseta. Lenyadoria explicó a Eversole y Garretsen que él lo había dibujado en las guardas de varios libros de texto y también en la tapa de su cuaderno de tareas generales. Estaba dispuesto a enseñárselos, si tenían interés en verlos. B.G. Marchant lo llevaba en una cazadora. Brad Witherspoon lo había dibujado a tinta en su casquete de estudiante de primero. Tenía el casquete en algún rincón del armario, probablemente debajo de la ropa interior sucia que se había olvidado llevarse a casa para que se la lavara su madre. Nick Doty dijo que él había pintado el símbolo en las fundas de sus discos preferidos Kit Kut Tejans de MS5 y Wine Fontana ante Mindbenders. Otros varios chicos declararon que tenían el símbolo en libros o prendas de vestir. Todos afirmaron tenerlo mucho antes de descubrirse la pintada en la fachada norte del Chamberlain. En una surrealista pincelada final, Huggy se levantó, salió al pasillo y se arremangó las perneras de los váqueros para mostrar los amarillentos calcetines de deporte que ceñían sus peludas pantorrillas. Llevaba un símbolo de la paz en cada uno. Los había dibujado con el rotulador de tinta indeleble que le había enviado la señora Brennan para marcar con su nombre la ropa que mandaba a la lavandería. Probablemente era la primera vez que lo usaba en todo el semestre. Ya ve, pues, que podría haber sido cualquiera de nosotros, dijo Skip cuando concluyó el ejercicio de descripción. De aria alzó lentamente la cabeza. De su anterior sonrojo quedaba una única mancha encarnada sobre el ojo izquierdo. Parecía una llaga. ¿Por qué mentís por él? Preguntó. Esperó, pero nadie respondió. Ni uno solo de vosotros tenía un símbolo de la paz dibujado en ninguna parte antes del puente de acción de gracias. Lo juraría, y estoy casi seguro de que la mayoría de vosotros no lo ha tenido hasta esta tarde. ¿Por qué mentís por él? Nadie contestó. El silencio se prolongó. De ese silencio surgió gradualmente una sensación de poder, una inconfundible fuerza que todos percibimos. Pero, ¿a quién pertenecía? ¿A ellos, o a nosotros? Era imposible saberlo. Y aún hoy, después de tantos años, es imposible saberlo. El prefecto Garret se subió al podio. De Aries se apartó aún sin verlo. El prefecto nos miró con una alegre y discreta sonrisa. Esto es una tontería, afirmó. Lo que el señor Jones ha escrito en la pared era una tontería, y todas estas mentiras son una tontería aún mayor. Digan la verdad, señores. Confiesen. Nadie despegó los labios. Hablaremos con el señor Jones por la mañana, anunció Ebersole. Quizá después de eso algunos de ustedes decidan rectificar sus declaraciones. Mire, yo no haría mucho caso de lo que esto que pueda decir, aconsejó Skip. Desde luego, confirmó Ronnie, el bueno de Aries Ross está más chiflado que una rata en un cagadero. El comentario provocó unas risas extrañamente afectuosas. Una rata en un cagadero. Repitió Nick con tono admirativo y mirada radiante. Mostraba igual júbilo que un poeta que por fin ha dado con lemo justeguión, una rata en un cagadero. Sí, eso parece el bueno de Aries. Y en lo que fue probablemente el triunfo definitivo de la demencia sobre el discurso racional, Nick Pouty nos obsequió con una perfecta imitación del gallo Claudio. Y digo, digo yo, este chico está chiflado. Ha perdido una rueda de su cochecito de bebé. Ha perdido dos o tres cartas de su baraja. Le falta tomarse solo una cerveza más para acabarse el paquete de seis. Esta, Nick se dio cuenta poco a poco de que Ebersole y Garretzen lo observaban. Ebersole con desdén, Garretzen casi con interés. ¿Cómo se examinaría una nueva bacteria a través de la lente de un microscopio? Ya saben, un poco mal de la azotea. Terminó Nick, perdiendo fidelidad su imitación cuando recobró la conciencia de sus actos. El tormento de todos los grandes artistas. Se sentó de inmediato. Yo no hablaba de esa clase de enfermedad, aclaró Skip. Tampoco me refiero a su invalidez. Lleva estornudando, tosiendo y sorbiéndose la nariz desde que llegó aquí. Hasta tú debes de haberlo notado, de Arié. De Arié no contestó. Esta vez ni siquiera reaccionó a la mención de su apodo. Debía de estar realmente cansado. Lo único que digo es que podría afirmar muchas cosas, prosiguió Skip. Podría creerse incluso algunas de ellas. Pero él no ha tenido nada que ver. La sonrisa afloró de nuevo a los labios de Ebersole, pero ahora, por completo forzada. Me parece comprender la idea central de su razonamiento, señor Kirk. ¿Sostiene que el señor Jones no es autor de la pintada en la pared? Pero si él mismo admite su culpabilidad, no debemos creerlo. Skip le devolvió la sonrisa, aquella sonrisa de mil vatios que aceleraba los corazones de las chicas. Exacto, confirmó, esa es en efecto la idea central de mi razonamiento. Siguieron unos instantes de silencio, y finalmente el prefecto Garretzen pronunció lo que podría haber sido elevación de nuestra breve época. Señores, me han decepcionado, dijo. Vámonos, Charles, no tenemos nada más que hacer aquí. Garretzen recogió su cartera, se dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta. Ebersole pareció sorprendido, pero salió detrás de él. Con lo cual, de Aria y sus pupilos de la tercera planta quedaron cara a cara, mirándose con una mezcla de desconfianza y reproche. Gracias, chicos. David estaba al borde del llanto. Gracias por toda esa mierda. Se marchó con la cabeza gacha y la carpeta en una mano. Al siguiente semestre abandonó el Chamberlain y se unió a una asociación estudiantil. Bien considerado, fue probablemente lo mejor que podía hacer. Como Stoke habría dicho, de Aria había perdido la credibilidad. Cuarenta así que os apropiasteis también de eso, protestó Stokejones desde su cama de la enfermería cuando por fin pudo hablar. Acababa de contarle que en el Chamberlain allí casi todo el mundo llevaba la huella de gorrión en una prenda de vestir como mínimo. Pensado que la noticia lo animaría. Me equivocaba. Cálmate, chico, dijo Skip, dándole unas palmadas en el hombro. No vayas a tener una hemorragia. Stoke no lo miro siquiera. Mantenía clavada en mí la mirada acusadora de sus ojos negros. Primero os atribuisteis el mérito y después, os apropiasteis también del símbolo de la paz. ¿Podría alguno de vosotros echar un vistazo en mi cartera? Creo que llevo ocho o nueve dólares. Creaoslos también. Así será una jugada redonda. Volvió la cabeza en otra dirección y tosió débilmente. Aquel frío día de principios de diciembre de 1966 aparentaba muchos más años de los dieciocho que tenía. Habían transcurrido cuatro días desde el baño de estoque en la carrera de Bennett. El médico Carburi se llamaba, pareció, aceptar al segundo día que la mayoría de nosotros éramos amigos de estoque por extraño que fuera nuestro comportamiento cuando lo llevamos a la enfermería, ya que pasábamos por allí a menudo para interesarnos por su salud. Carburi trabajaba desde tiempos inmemoriales en la enfermería de la universidad, recetando medicamentos para las inflamaciones de garganta y entablillando muñecas dislocadas en partidos de softball y probablemente sabía que el comportamiento de muchachos y muchachas, lejos de sus casas en su mayoría, era imprevisible. Aunque parecieran adultos, casi todos conservaban muchas de las rarezas de la infancia. Por ejemplo, a las pruebas Marrémito, Nick Touty recitando un pasaje del gallo Claudio para el prefecto de asuntos disciplinarios. Carburi no nos informó en ningún momento del grave estado en que esto que llegó a la enfermería. Pero un auxiliar medio enamorada de Skip desde la segunda vez que lo vio, creo nos proporcionó una idea más clara de la situación, aunque en realidad nuestras sospechas no iban desencaminaras. El hecho de que Carburi lo mantuviera en una habitación aislada, y no en el pabellón de hombres, nos pareció muy significativo. El hecho de que no se nos permitiera asomarnos a verlo durante las primeras cuarenta y ocho horas de su estancia allí, nos pareció aún más significativo. El hecho de que no hubiera sido trasladado al Eastermaine, que se encontraba sólo a quince kilómetros, no nos dejó lugar a dudas. Carburi no se había atrevido a trasladarlo, ni siquiera en la ambulancia de la universidad. Toquejones se hallaba en estado muy crítico. Según la auxiliar, tenía una pulmonía, un principio de hipotermia a causa del remojón, y fiebre muy alta con picos de cuarenta grados y medio. La muchacha había oído a Carburi hablar por teléfono con alguien, y decir que si la capacidad pulmonar de Jones, reducida debido a su discapacidad, hubiera sido sólo un poco menor, o si hubiera pasado de los treinta años, en lugar de no haber cumplido todavía los veinte, habría muerto casi con toda seguridad. Skip y yo, fuimos los primeros a quienes se permitió visitarlo. Cualquier otro chico de la residencia, probablemente habría recibido la visita de su padre o su madre, pero eso no ocurriría en el caso de esto que, como ya bien sabíamos, y si tenía otros parientes, no se molestaron en dejarse ver por allí. Lo pusimos al corriente sobre todos los acontecimientos de aquella noche, con una excepción, el ataque de risa que se inició en la sala común cuando lo vimos atravesar la carrera de Bennett, y continuó hasta que lo dejamos semi-inconsciente en la enfermería. Escuchó en silencio mientras le contaba la idea de Skip y de poner símbolos de la paz en nuestra ropa y nuestros libros, para que esto que, no apareciera como único culpable. Incluso Ronnie M. Lenfant había seguido el juego, dije, y sin el menor reparo. Se lo contamos para que hiciera coincidir su versión con la nuestra. Y además, para que comprendiera que, en las actuales circunstancias, si trataba de atribuirse el todo el mérito como a culpa por la pintada, nos crearía problemas también a nosotros. Y no le dijimos abiertamente que eran esas las razones por las que se lo contábamos. No era necesario. Tenía las piernas inutilizadas, pero lo que había entre sus orejas funcionaba a la perfección. «Quítame la mano de encima, Kirk», dijo Stoke, alejándose de nosotros tanto como le permitía la estrecha cama, y luego volvió a toser. Recuerdo que pensé que no parecían quedarle más de cuatro meses de vida. Sin embargo, me equivocaba. La Atlántida se hundió, pero Stokejones permanece a flote, ejerciendo la abogacía en San Francisco. Su cabello negro es ahora plateado y más hermoso que nunca. Tiene una silla de ruedas roja, que ofrece un magnífico aspecto en los noticiarios de la CNN. Skip se recostó contra el respaldo de su silla y se cruzó de brazos. No esperaba una gratitud abrumadora, pero esto ya es demasiado, dijo. «Esta vez te has superado a ti mismo, Rizras. No me llames así». Réplicos toqué, lanzándole una mirada furiosa. «Entonces tú no nos llames ladrones, solo porque intentamos salvarte el pellejo». «¿Qué digo intentamos?» «Te salvamos el pellejo». «Nadie os lo pidió». «No», respondí. «Tú nunca pides nada a nadie, ¿verdad? Me parece que a este paso vas a necesitar unas muletas más grandes para arrastrar el resentimiento que llevas a cuestas. Yo al menos tengo ese resentimiento, imbécil. ¿Y tú qué tienes? Mucho trabajo atrasado, eso era lo que tenía. Sin embargo, no se los dije hasta que por alguna razón, sospechaba que no se derretiría de lástima precisamente. ¿Qué recuerdas de ese día? Pregunté. Recuerdo que hice la pintada en la pared de la residencia. Venía planeándolo desde hacía un par de semanas. Y recuerdo que fui a la clase de la una. Pasé casi toda la hora pensando que diría en el despacho del prefecto cuando me llamara, ¿qué tipo de declaración? Después de eso, todo se dispersa en pequeños fragmentos. Lanzó una risotada sardónica y puso los ojos en blanco. Tenía las cuencas amoratadas. Llevaba en la cama más de media semana y aún parecía indescriptiblemente cansado. Me parece recordar que os dije que quería morirme. ¿Lo dije? No contesté. Me dio todo el tiempo del mundo, pero me acogía mi derecho de permanecer en silencio. Finalmente esto que se encogió de hombros, como diciendo, ¿de acuerdo? Mejor olvidémoslo. Con el movimiento, se le deslizó el camisón de hospital que llevaba, dejando a la vista su huesudo hombro. Levantó la mano con cuidado, tenía puesto un gota a gota, y se lo arregló. Así que habéis descubierto el símbolo de la paz, ¡eh! Fantástico. Podéis lucirlo cuando vayáis a algún concierto de Nail Diamond, o esa Petula Clark de mierda. Yo me largo de aquí. ¿Esto se ha terminado para mí? ¿Qué es que vas a librarte de las muletas, si te vas a estudiar a la otra punta del país? Preguntó Skip, o quizá incluso dedicarte al atletismo. El comentario me causó cierta consternación, pero esto que sonrió, y era una sonrisa sincera, además, natural y radiante. Las muletas son lo de menos, dijo. El tiempo es demasiado escaso para malgastarlo, eso es lo que cuenta. Aquí la gente no sabe qué está ocurriendo, ni le importa. Es gente medio, cree. Gente que se conforma con ir tirando. Norono, Mayne, comprar un disco de los Rolling Stones pasa por un acto revolucionario. Hay personas que saben ahora más de lo que sabían, comenté, pero me asaltó el recuerdo de Naté, que estaba preocupado porque su madre viera una fotografía de su detención, y se quedó por tanto al margen. Un rostro en segundo plano, el rostro de un muchacho anodino camino de convertirse en dentista en el siglo XX. El doctor Carburi se asomó a la puerta. Ya es hora de marcharse, chicos. El señor Jones debe descansar mucho para recuperarse. Nos levantamos. Cuando el prefecto Garretsen venga a hablar contigo, dije, o ese taleber solé. En cuanto a ese día, estoy totalmente en blanco, eso es lo único que sabrán. Aseguros toque. Carburi puede confirmarle que tenía bronquitis desde octubre y una pulmonía desde acción de gracias. Así que no les quedará más remedio que aceptarlo. Diré que ese día podría haber hecho cualquier cosa. Excepto, claro está, soltar las muletas y correr los cuatrocientos metros lisos. No nos apropiamos de tu símbolo, ¿sabes? Dijo Skip. Solo lo tomamos prestado. Soque pareció reflexionar por un momento y finalmente dejó escapar un suspiro. No es mi símbolo, respondió. No, combiné. Ya no lo es. Hasta pronto, Toque. Vendremos a verte. No lo consideréis prioritario, dijo Toque, y supongo que le tomamos la palabra, porque no volvimos. Lo vi unas pocas veces en la residencia, muy pocas, y yo estaba en clase cuando se trasladó a otra universidad, sin molestarse siquiera en terminar el semestre. No volví a saber de él hasta pasados casi veinte años, cuando lo vi por la televisión en un noticiario, hablando en una concentración de Greenpea hace poco después de que los franceses volaran el Rainbow Warrior. En 1984 o 1985, debió de ser. Desde entonces lo he visto en televisión con frecuencia, recauda dinero para causas ecologistas, da conferencias en las universidades desde su elegante silla de ruedas roja, defiende a los ecoactivistas en los tribunales cuando necesitan ser defendidos, conserva su resentimiento. Me alegro. Como él dijo, al menos tiene ese resentimiento. Cuando llegamos a la puerta, nos llamó, eh. nos volvimos para mirar aquel enjut rostro blanco enmarcado por la almohada blanca y la sábana blanca, sin más color alrededor que la mata de pelo negro. La silueta de sus piernas bajo la sábana me trajo de nuevo a la memoria al tío Sam de los desfiles del 4 de julio en mi pueblo. Y volví a pensar que no parecían quedarle más de cuatro meses de vida. Pero deben añadirse a la imagen unos cuantos dientes blancos, ya que esto que sonreía. ¿Eh, qué? Dijo Skip. Os veía tan preocupados por lo que pudiera decir a Garretzen y Eversolet. Quizá tengo complejo de inferioridad o algo así, pero me cuesta creer que tanta preocupación sea solo por mí. ¿Acaso habéis decidido poneros a estudiar seriamente para variar? Si así fuera, ¿crees que saldríamos adelante? Es posible, respondió Stoke. Hay algo que sí recuerdo de esa tarde, y con bastante claridad. Pensé que se refería a nuestras risas. Skip lo pensó también, como me diría más tarde, pero no era eso. Al llegar a la puerta de la sala de reconocimiento, cargaste conmigo tú solo para poder entrarme, dijo, dirigiéndose a Skip. ¿Y no me dejaste caer? Imposible. No pesas demasiado. Aún así, morir es una cosa, pero a nadie le gusta la idea de que lo dejen caer al suelo. Es indigno. Y en agradecimiento a eso, te daré un consejo. Abandona las actividades deportivas, Kirk. A menos, claro está, que tu beca dependa de ello. ¿Por qué? Porque te convertirán en otra persona. Quizá les lleve un poco más de tiempo del que ha necesitado el señor para convertir a David de Arborn en de Aries, pero al final el resultado será el mismo. ¿Qué sabes tú de deportes? Preguntó Skip con tono cordial, ¿qué sabes de lo que es formar parte de un equipo? ¿Sé que son malos tiempos para los chicos de uniforme? Contestó Stoke. A continuación volvió a apoyar la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Pero eran buenos tiempos para ser mujer, había dicho Carol. En 1966 corrían buenos tiempos para ser mujer. Regresamos a la residencia y fuimos a estudiar a mi habitación. En el otro extremo del pasillo, Ronnie, Nick, Lenny, y casi todos los demás, iban a la casa de la bruja. Al cabo de un rato, Skip cerró la puerta para no oírlos, y cuando vimos que eso no ahogaba por completo sus voces, puse el disco de Philox en el pequeño tocadisco su cadena de Och ya está muerto, tan muerto como mi madre y Michael Landon. Se ahorcó si acongre en P.A.C. El índice de suicidios entre los atlantes supervivientes es bastante alto. No es de extrañar, supongo, cuando tu continente se hunde bajo tus mismos pies, la cabeza se trastoca. 41 1 o dos días después de la visita a Stoke en la enfermería, telefoné a mi madre para decirle si realmente podía enviarme un poco de dinero, porque no ella no hizo muchas preguntas ni me reprendió. Yo sabía que era mala señal cuando mi madre no me reprendía, pero tres días después me llegaron 300 dólares por giro postal. A esa cantidad añadí mis ganancias en el juego de los corazones, descubriendo con asombro que ascendían casi a 80 dólares. No se lo dije a mi madre, pero en realidad contraté a dos profesores particulares uno, un estudiante de posgrado que me ayudó a desvelar los misterios de las placas tectónicas y el movimiento de los continentes. El otro, un porrero de último curso que vivía en el Kinaj y ayudó a Skip con la antropología y quizá le hizo un par de trabajos, aunque de eso no estoy seguro. Este último se llamaba Arvey Brondage y fue la primera persona a quien saber al decano de Artes y Ciencias. Habría sido absurdo ir a hablar con Garretsen después de la reunión celebrada en la sala de recreo del Chamberlain y le expusimos nuestros problemas. En rigor, ninguno de los dos pertenecíamos a Artes y Ciencias. Como estudiantes de primero, no estábamos aún autorizados a elegir especialidad, pero el decano Randle accedió a escucharnos. Nos recomendó que habláramos con nuestros respectivos profesores y les explicáramos el problema. Poco más o menos que apeláramos a su compasión. Así lo hicimos, aborreciendo el proceso de principio a fin. Uno de los factores en que estribaba nuestra estrecha amistad por aquel entonces, era que a los dos nos habían inculcado las mismas ideas norteñas en nuestra infancia, entre ellas que uno no debía pedir ayuda a menos que fuera absolutamente necesario, y según y como, ni siquiera entonces. La única manera de superar aquella vergonzosa ronda de conversaciones fue el compañerismo. Cuando Skip estaba en el despacho de uno de sus profesores, yo lo esperaba en el pasillo, fumando un cigarro detrás de otro. Cuando era mi turno, él me esperaba a mí. En conjunto, los profesores eran mucho más comprensivos de lo que habría imaginado. En su mayor parte, se mostraron más que dispuestos no sólo a ayudarnos a aprobar, sino incluso a obtener una nota suficiente para conservar nuestras becas. Sólo el profesor de cálculo de Skip se negó en redondo a cualquier concesión, y Skip se defendía bien en esa asignatura, y podía pasarla sin ayuda. Años después comprendí que, para la mayoría de los profesores aquello era una cuestión moral más que académica, no deseaba leer los nombres de sus exalumnos en las listas de bajas de la guerra, y tener que preguntarse si ellos eran parcialmente responsables de sus muertes. La diferencia entre una D y una C, menos se traducía a veces en la diferencia entre un chico capaz de ver y oír, y otro en, estado de coma en algún hospital de veteranos. 42 después de una de aquellas conversaciones, y con los exámenes de fin de semestre a la vuelta de la esquina, Skip se reunió con su profesor particular de antropología en el bear. sden, para una sesión maratoniana con la ayuda de abundante café. Yo tenía turno de cocina en el old jockey. Cuando la cinta transportadora se detuvo por fin, regresé a la residencia para seguir estudiando. En el vestíbulo, me detuve a mirar en mi buzón. Dentro había un papel rosa donde se notificaba la entrega de un paquete. Fui a recogerlo de inmediato. Era un paquete marrón, alegrado no obstante con varios adhesivos navideños campanas y hojas de acebo. Al leer el remite, se me contrajo el estómago, como si acabara de recibir un puñetazo Karol Ferber, intentado ponerme en contacto con ella, y no solamente porque estuviera ocupado tratando de salvar el pellejo. No creo que comprendiera la verdadera razón hasta que vi su nombre en el paquete. Me había convencido de que volvería con su G1. De que la noche en que hicimos el amor en mi coche mientras sonaban viejos éxitos en la radio era para ella historia pasara. De que yo era historia pasara. En el tocadiscos de Nate sonaba Philox, pero Nate dormitaba en su cama con la cara tapada por un ejemplar abierto de Neuswake. En la portada aparecía el general William Westmoreland. Me senté en mi escritorio, dejé el packer frente a mí, tendí la mano hacia el cordón, y me detuve. Me temblaban los dedos. Los casi nunca se rompen. La mayoría de las veces sólo se doblan. Tenía razón, desde luego. Pero el mío me dolía mientras contemplaba en móvil el paquete que ella me había mandado. Me dolía mucho. En el tocadisc sonaba Philox, pero en mi mente oía música más dulce y antigua. En mi mente oía los platers. Rompí el cordón, arranqué la cinta adhesiva, pareció una pequeña caja blanca de unos grandes almacenes. Contenía un regalo envuelto en papel rojo brillante y adornado con una cinta blanca de satén, así como un sobre, adjunto con mi nombre escrito en el anverso de su puño y letra. Abrí el sobre y saqué una felicitación navideña decorada con campanas y ángeles que tocaban trompetas. Cuando abrí la felicitación, un recorte de periódico salió que o que me había enviado. Era del Journal de Aruitt. En el margen superior, sobre el titular, Carol había escrito, «Esta vez lo conseguí la condecoración a los heridos en acto de combate. No te alarme cinco puntos en el servicio de urgencias y a cenar a casa». El titular de la noticia rezaba seis heridos y catorce detenidos como consecuencia de una protesta ante la oficina de reclutamiento que acabó en Alboroto. La foto contrastaba claramente con la del Neus de Derri, en la que todo el mundo, incluidos los policías y los obreros de la construcción que habían improvisado su propia contraprotesta, parecía más o menos relajado. En la fotografía del Journal de Aruitt, la gente se veía confusa, con los nervios a flor de piel, en absoluto relajada. Había individuos con aspecto de albañil, tatuajes en los fornidos brazos y muecas de odio en el rostro. Chicos de pelo largo, los miraban con actitud airada y desafiante. Uno de estos, alzaba los puños ante tres hombres con expresión burlona, como si los retasen. Entre los dos grupos, había policías visiblemente tensos. A la izquierda Carol, había dibujado una flecha apuntando hacia esa parte de la fotografía, como si temiera que fuera a pasárseme por alto, vi la familiar cazadora con el rótulo Instituto Aruich en la espalda. De nuevo Carol, tenía vuelta la cabeza, pero esta vez en dirección a la cámara, vi la sangre que corría por su mejilla con mucha mayor nitidez de la que habría deseado. Pese a la flecha y el comentario jocoso al margen, yo no le encontraba ninguna gracia. Lo que tenía en la cara no era una mancha de chocolate desecho. Un policía la sujetaba por el brazo. A la chica de la foto no parecía importarle ni eso ni que le sangrara la cabeza, si es que en ese punto sabía ya que le sangraba la cabeza. La chica de la foto sonreía. En una mano sostenía una pancarta donde se leía fin al asesinato. Tenía la otra extendida hacia la cámara, formando una V con los dedos medio e índice. V de victoria, pensé, pero naturalmente no era ese su significado. Un tiempo después, hacia 1969, esa V iría tan unida a la huella de gorrión como el bacon a los huevos. Leí por encima el texto del recorte, pero no contenía nada de especial interés. Manifestación de protesta. Reacciones contrarias. Epítetos. Lanzamiento de piedras. Intercambio de golpes. Intervención de la policía. El artículo presentaba un tono altanero, indignado y paternal a la vez. Me recordó la actitud de Ebersole y Garretz en la noche de la reunión en la sala de recreo. Señores, me han decepcionado. Excepto tres, todos los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad ese mismo día, y no se mencionaba el nombre de ninguno, así que supuse que eran menores de veintiún años. Sangre en la cara. Y aún así exhibía una sonrisa. Una sonrisa triunfal, de hecho. ¿Mote de pronto que Filox seguía cantando? Debo de haber matado a un millón de hombres, y ahora quieren que vuelva guión, y un escalofrío, me recorrió la espalda. Volví a la felicitación. Llevaba en presas las tópicas frases rimadas de siempre Feliz Navidad. Espero que no te mueras en el nuevo año. Apenas las leí. En la cara opuesta al verso, Carol había escrito una nota. Ocupaba prácticamente todo el espacio en blanco. Querido número seis, solo quería desearte las más felices de las felices Navidades, y decirte que estoy bien. No he vuelto a la universidad, pero me halló en contacto con ciertos elementos universitarios. Ve a ser recortear junto, y espero reemprender mis estudios dentro de un tiempo, probablemente en el semestre de otoño del próximo año. Mi madre no ha mejorado apenas, pero lo intenta, y mi hermano vuelve a tener en orden las ideas. Rionda me ayuda. He visto a su G un par de veces, pero ya no es lo mismo. Vino una noche a ver la televisión, y nos sentíamos como desconocidos. O quizá deba decir, para ser más exactos, que nos sentíamos como antiguos conocidos en trenes, viajando en distintas direcciones. Techo de menos, vete. Creo que nuestros trenes van también en distintas direcciones, pero nunca olvidaré el tiempo que pasamos juntos. Fue el más agradable, y el mejor en especial la última noche. Puedes escribirme si lo deseas, pero en cierto modo preferiría que no lo hicieras. Quizá no nos convenga ni a ti ni a mí. Eso no significa que no me importes, o no me aniversario. ¿Recuerdas la noche en que te enseñé aquella fotografía, y te conté que me habían pegado? ¿Y cómo había cuidado mi amigo Bobby de mí? Bobby leyó un libro aquel verano. Se lo había regalado el vecino de arriba. Bobby dijo que era el mejor que había leído. Eso no es mucho decir cuando uno tiene solo once años. Lo sé, pero volví a ver ese libro en la biblioteca del instituto cuando estaba en el último curso, y lo leí, solo por curiosidad. Y me pareció excelente. No el mejor libro que he leído, pero sí excelente. He pensado que quizá te gustaría tener un ejemplar. Pese a que se escribió hace doce años, tengo la extraña impresión de qué tratas sobre Vietnam. Aun si no es así, contiene mucha información. Te quiero, pete. Feliz Navidad. Carol pede. Deja ese estúpido juego de cartas. La leí dos veces. Luego, con las manos aún temblorosas, plegué cuidadosamente el recorte, y volví a colocarlo dentro de la felicitación. Creo que aún guardo en algún sitio esa felicitación. Y estoy convencido de que Carol Gerber la roja conserva aún en algún sitio la fotografía de sus amigos de infancia. Si todavía vive, claro está. Lo cual no es del todo seguro. Muchos de sus amigos de aquella época no viven ya. Abrí el paquete. Dentro, y en marcado contraste con el alegre y navideño envoltorio, y la cinta blanca de saten, había un ejemplar encuadernado en rústica de El Señor de las Moscas, de William Goldin. por por alguna razón, lo dejé de lado en el instituto, eligiendo paspor separado en la clase de literatura del último curso, porque parecía un poco más corto. Lo abrí, pensando que quizá hubiera una dedicatoria. La había, pero no el tipo de dedicatoria que yo esperaba, ni mucho menos. En la portadilla, bajo el título, encontré lo siguiente y con acento C1 y con acento C1 y con acento más LL por ciento igual información 1 y con acento L y con acento L1 por ciento 1 y con acento C arroba y con acento L1 Los ojos se me arrasaron de imprevistas lágrimas. Me llevé las manos a la boca para contener el sollozo que pugnaba por salir. No quería despertar a Naté, no quería que me viera llorar. Pero lloré de todos modos. Sentado ante mi escritorio, lloré por ella, por mí, por los dos, por todos nosotros. No recuerdo haber sentido mayor dolor en la vida que el que sentía entonces. Los corazones son muy resistentes, había dicho, casi nunca se rompen, y sin duda así es. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Qué sabemos de los corazones en la Atlántida? 43 En cualquier caso, Skip y yo sobrevivimos. Hicimos los trabajos de recuperación, pasamos por los pelos los exámenes finales, y volvimos al Chamberlain allá mediados de enero. Skip me dijo que durante las vacaciones había escrito una carta a One Winkin, el entrenador de béisbol, comunicándole que había cambiado de idea sobre su incorporación al equipo. Naté regresó a la tercera planta del Chamberlain. También estaba allí, asombrosamente, Lenidoria, en periodo de prueba académico, pero estaba allí. En cambio, su pais Anthony de Lucca no volvió. Tampoco Marques Pierre Barry Marge Aux, Nick Doughty, Brad Witherspoon, Arby Twiller, Randy Etchers, ni Ronny, por supuesto. En marzo recibimos una postal suya. Llevaba matasellos de Lewiston, e iba dirigida simplemente a los tarados de la tercera planta del Chamberlain. La pegamos con celo a la pared encima de la silla que Ronny solía ocupar durante las partidas. En el anverso aparecía la foto de Alfred Neumann, el chico de portada de la revista Mad, al dorso, Ronny había escrito «El tío Sam me reclama y debo irme. Palmeras en mi futuro, ¿y a quién le importa una M? ¿Por qué voy a preocuparme? Acabé con 21 puntos de partida en la clasificación. Eso me convierte en ganador». Firmaba Ron. Skip y yo reímos al leer la firma. Por lo que a nosotros atanía, el malhablado hijo de la señora Malenfant, se llamaría Ronny hasta el día en que muriera. Estoquejones, alias Risras, tampoco volvió. No pensé apenas en él durante un tiempo, pero su rostro y su recuerdo retornaron a mí con sorprendente, aunque breve nitidez, un año y medio después. Yo estaba en la cárcel por aquel entonces, en Chicago. Ignoró a cuantos de nosotros, se llevó la policía del centro de convenciones la noche de la nominación de Hubert Tumfrey, pero éramos muchos, y muchos sufrimos malos tratos. Un año más tarde, una comisión designada para investigar los hechos, calificó el acontecimiento de disturbio policial en su informe. Acaba en una celda de detención temporal con capacidad para 15 presos, 20 a lo sumo, en compañía de unos 60 hippies gaseados, apaleados, arrastrados, manchados, extenuados, jodidos, ensangrentados, algunos fumando porros, algunos llorando, algunos vomitando, algunos entonando canciones, protesta en un rincón. Un tipo que ni siquiera llegué a ver, ofrecía una vacilante versión de Yemenot Marching. Animore. Yo estaba comprimido contra los barrotes, intentando protegerme el bolsillo de la camisa paquete de Pajmach, y el bolsillo trasero de los pantalones, el ejemplar del señor de las moscas que Karol me había regalado, ya muy maltrecho, sin media cubierta, y casi desencuadernado, cuando de pronto el rostro de esto que cobró forma en mi mente con la nitidez de una fotografía de alta resolución. Surgió de la nada, al parecer, producto quizá de un circuito inactivo de la memoria súbitamente reactivado por efecto bien de un golpe de porra en la cabeza, bien de una estimulante inhalación de gas lacrimógeno. Y una duda acompañaba la imagen. ¿Qué carajo hacía un inválido en la tercera planta? Pregunté en voz alta. Un chico de corta estatura con una melena dorada, una especie de Peter Frampton en pequeño, volvió la cabeza y me miró. Tenía la cara pálida y llena de granos. La sangre empezaba a secársele bajo la nariz y en una mejilla. ¿Qué dices? Preguntó. ¿Qué carajo hacía un inválido en la tercera planta de una residencia universitaria? ¿Una residencia sin ascensor? ¿No deberían haberlo puesto en la primera planta? Entonces me acordé de esto que, avanzando impetuosamente hacia el hoyo que con la cabeza gacha y el pelo colgando ante los ojos, soque musitando entre dientes risras, 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 soque yendo a todas partes como si todo fuera su enemigo? ¿Con los medios necesarios habría sido capaz de acabar con el mundo entero? Chico, no te entiendo. ¿Qué? A no ser que lo solicitara él, dije. A no ser que lo exigiera él directamente. Premio, respondió el tipo bajo con el pelo a lo Peter Frampton. Te apetece un porro. Necesito un colocón. Este sitio es una mierda. Quiero irme al paraíso. 44 Skip llegó a ser artista, y a su manera es famoso. No como Norman Rockwell, y nunca verán una reproducción de una escultura de Skip en una lámina del Museo Franklin Mint, pero ha expuesto en muchos sitios. Londres, Roma, Nueva York, el año pasado en París, y su obra aparece reseñada con frecuencia en la prensa. Muchos críticos lo tachan de insustancial, lo llaman la flor de un día algunos, lo llaman flor de un día desde hace 25 años, una mente trillada que se comunica con otras mentes trilladas mediante pobres imágenes. Otros críticos han elogiado su honra de su vitalidad. Yo estoy más de acuerdo con estos últimos, pero supongo que es inevitable. Lo conocí hace mucho, escapamos juntos al hundimiento del continente, y mantenemos la amistad. Aunque a distancia, ha seguido siendo mi paisán. Asimismo hay críticos que aluden a la rabia que a menudo expresa su obra, la rabia que yo vi claramente por primera vez en el retablo en cartón piedra de la familia vietnamita al que él mismo prendió fuego frente a la biblioteca en 1969 al son amplificado de los Youngbloods. Y sí, sí, hay algo de eso. Algunas de las esculturas de Skip son divertidas, otras son tristes, y otras son estrafalarias, pero en su mayor parte transmiten ira. La mayoría de sus rigidas figuras de yeso y papel y arcilla parecen susurrar «Préndeme fuego», o «Préndeme fuego y escucha mis gritos». En realidad, estamos todavía en 1969, estamos todavía en el Mekon, y siempre lo estaremos. Es la rabia de Stanley Kirk lo que da valor a su obra, escribió un crítico durante una exposición en Boston, y supongo que esa misma rabia ha contribuido en el ataque al corazón que sufrió hace dos meses. Su esposa telefonió y me dijo que Skip deseaba verme. Los médicos no lo consideraban una crisis cardíaca grave, pero el capitán se permitía discrepar. Mi viejo paisán, el capitán Kirk, pensaba que había llegado la hora de su muerte. Viajé en avión a Palmeac, y cuando lo vi, la cara blanca bajo el pelo casi blanco, sobre la almohada blanca, despertó algo en mi memoria que, inicialmente fui incapaz de precisar. «Estás pensando enjones», dijo Skip con voz ronca, y obviamente tenía razón. Sonreí, y al mismo tiempo un escalofrío descendió por el centro de mi espalda. A veces los recuerdos vuelven a uno, así de sencillo. A veces vuelven. Entré en la habitación, y me senté a su lado. «No está mal», adivinó. «Tampoco era muy difícil imaginarlo», respondió. «Se repite la escena de aquella tarde en la enfermería, salvo que Carburi probablemente ha muerto, y ahora soy yo quien está en su lado». Levantó una de sus talentosas manos, me enseñó el tubo del gotero, y volvió a bajarla. «Ya no creo que vaya a morir. Al menos de momento». Me alegró. «Todavía fumás». «Lo dejé». «El año pasado». Skip pacientió con la cabeza. «Mi mujer dice que se divorciara de mí, si no hago yo lo mismo. Así que más me vale intentarlo. Es el peor vicio. Creo que, en realidad, el peor vicio es vivir. Guárdate esa mierda de las frases memorables, para el Reader. S. Dijest, capí. Se echó a reír y luego me preguntó si había tenido noticias de Naté. Una felicitación de Navidad, como siempre. Con una foto. Jodido Naté. Skip estaba encantado. Era una foto de la consulta. Sí. Este año montó un Belén en el jardín. Los Reyes Magos parecían necesitar una visita al dentista. Nos miramos y empezamos a reír. Skip se interrumpió de inmediato a causa de un ataque secretos. Recordaba extrañamente al acto de esto que, por un momento incluso él, se pareció a esto que, y volvía a sentir un escalofrío en la espalda. Si esto que hubiera muerto, habría pensado que aquello era una aparición. Pero esto quejones vivía, y en cierto modo, había capitulado en igual medida que los hippies que pasaron de vender cocaína a vender bonos basura por teléfono. Le encanta salir en la tele a esto que, durante el proceso contra O.J. Simpson, uno encontraba a esto que todas las noches en algún canal, un buitre más volando en círculo sobre la carroña. Carol fue la única que no capituló, supongo. Carol, y sus amigos, y que puede decirse de los estudiantes de química que mataron con su bomba. Fue un error, lo creo de todo corazón la Carol Ferber, que yo conocí y no aceptaría la idea de que todo el poder procede del cañón de un arma. La Carol que yo conocí habría comprendido que esa era otra manera de decir que teníamos que destruir la aldea a fin de salvarla. Pero, ¿acaso a las familias de esos chicos les sirve de consuelo que fuera un error, que la bomba no estallara cuando debía? ¿Acaso a sus madres, padres, hermanos, amantes y amigos les importa quién capítulo y quién no? ¿Acaso importa a la gente que ha de recoger los trozos y seguir adelante de algún modo? Los corazones se rompen. Sí, los corazones se rompen. A veces pienso que sería mejor que hubiéramos muerto cuando ellos murieron, pero no fue así. Skip trató de respirar nuevamente con regularidad. El monitor situado junto a la cama emitía un preocupante pitido. Una enfermera se asomó a la puerta y Skip le indicó que se marchara. El pitido intermitente recuperó su ritmo anterior y la enfermera se fue. Cuando nos quedamos solos, Skip dijo, ¿por qué nos reímos tanto cuando esto que se cayó aquel día? Nunca he dejado de preguntármelo. No, yo tampoco. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué somos humanos? Durante una época, creo entre los acontecimientos de Woxtock y Kentstate, pensamos que éramos otra cosa, pero estábamos equivocados. Pensábamos que éramos polvo de estrellas, añadió Skip con expresión casi seria. Nos creíamos de oro, combiné entre risas, y hemos tenido que volver a la dura realidad. Acércate, hippie, dijo Skip, y eso hice. Vi que mi viejo amigo, que había burlado a De Arie, a Ebersole, y al prefecto de Ansuntos Disciplinarios, que había suplicado ayuda a sus profesores, que me había enseñado a beber cerveza a jarras, y a pronunciar la palabra joder, con una docena de entonaciones distintas, estaba llorando. Tendió los brazos hacia mí. Habían perdido robustez a lo largo de los años, y los músculos, más que sobresalir, colgaban. Me incliné y lo abracé. Lo intentamos, me dijo al oído. No lo olvides, pete. Lo intentamos. Supongo que sí lo intentamos. A su modo, Carol lo intentó con más empeño que ninguno de nosotros, y pagó el precio más alto. Excepto, claro está, los que murieron. Y si bien hemos olvidado el idioma con que nos comunicábamos en aquellos años, se ha perdido en la misma medida que los pantalones de pata de elefante, las camisas tenidas en casa, las chaquetas estilo Neru, y las pancartas que rezaban matar por la paz. Es como joder por la castidad. A veces vuelven a un una, o dos palabras. Información, saben. Información, y a veces, en mis sueños y recuerdos, cuantos más años cumplo, menos los diferencio unos de otros, percibo el olor de aquel lugar donde hable ese idioma con tal dominio y fluidez, el olor de la tierra, el aroma de las naranjas, y el difuminado perfume de las flores. de las flores. de las flores. de las flores. de las flores.